El libro de los pleiadianos, de Bárbara J. Marciniak. Producción y locución, Ani Sisi. Introducción, la fuente. Los pleiadianos son una colectividad de extraterrestres del sistema de la estrella Pleiades. La cultura pleiadiana es antigua y fue sembrada de otro universo de amor mucho antes de que la Tierra fuera creada. Ellos han formado una tremenda sociedad que opera con amor, con ideas e ideales que nosotros todavía no estamos familiarizados con ellos. Los pleiadianos se llaman nuestra antigua familia, porque muchos de nosotros vinimos aquí de las Pleiades a participar en el nuevo experimento de la Tierra. Los pleiadianos están ahora aquí como embajadores de otro universo para ayudar a la Tierra a través de su difícil transición de la tercera dimensión a la cuarta dimensión y ayudar a cada uno de nosotros en nuestros esfuerzos personales del despertar, recordando y conociendo. El canal. Bárbara J. Marciniak ha sido una estudiante de metafísica durante muchos años. Ella da el crédito al material de SET canalizado por Jane Roberts en su visión de la necesidad de la creación consciente e intencional de la experiencia personal. Bárbara viaja extensivamente. En Atenas, Grecia, en mayo de 1988, comenzó canalizando a los pleiadianos después de que ella y un grupo de amigos experimentaron un despertar espiritual en la gran pirámide de Giza. Bárbara actualmente vive en Raleigh, California del Norte, donde da sesiones de clase y talleres con los pleiadianos. Bárbara actualmente vive en Raleigh, California del Norte, donde da sesiones de clase y talleres con los pleiadianos. Y hace eones, millones de hace años atrás, éramos sus parientes. Cuando su esfera tierra, terra, estaba siendo formada, había muchos que expresaron interés de ser pioneros e ir a una nueva área para aprender a experimentar, formular, crear. Esta era la oportunidad y muchos de nuestros pleiadianos amorosamente fueron voluntarios. La cultura pleiadiana es antigua. Fue sembrada de otro universo, un universo de amor, un universo que se movía hacia atrás a todo lo que es. Los pleiadianos sembraron el sistema dentro de este universo antes de que el traslado hacia la esfera tierra estuviera disponible. Nosotros formamos una tremenda sociedad, operamos con amor, operamos con ideas e ideales con los cuales ustedes no están familiarizados. Nuestra tecnología, en sus términos, sería algo similar. Nosotros estamos, según sus términos, informatizados. Nos gusta este término porque representa un cuadro global de nuestras habilidades. El cuadro realmente solo representa el 1% de lo que somos capaces de hacer. Sin embargo, desde su punto de vista, piense en nosotros como una sociedad informatizada. Nosotros somos energía colectiva. No somos de su dimensión. Según creemos, ustedes pueden ver 6 de ellas con el ojo desnudo. Hay muchos planetas y nosotros estamos a millones sobre millones de millas de su sistema, aunque tenemos transporte que puede traernos aquí muy rápidamente. Nosotros tenemos muchos modos de transporte. Principalmente, venimos en naves estelares. A menudo, naves nodrizas. Las naves nodrizas son gigantescas, de una de sus millas, alojando a miles. Son alongadas, una de nuestras modas, y tomaría en sus términos días para transportarse hacia aquí. Tenemos también naves en forma de disco que pueden venir rápidamente hacia aquí en un lapso de unas pocas horas. Tenemos dificultades, a veces, traduciendo su sistema de tiempo, sus horas, sus minutos, en lo que es relativo a nuestro sistema, quizás menos de un cuarto de su día. Nosotros somos una civilización avanzada. Nuestra tecnología es antigua porque viene de otro universo que ha evolucionado hacia la primera causa. Nosotros escogimos no evolucionar hacia la primera causa, sino que seguir adelante en amor, ayudar al crecimiento de este universo. Nos permitieron traer ese conocimiento con nosotros porque nuestro desarrollo tecnológico está totalmente en la línea de la primera causa y nunca operaríamos en cualquier modo que no apoyase el amor y el desarrollo de la humanidad de todas las criaturas en todo este universo. Así es que nos permitieron estar aquí. Fuimos bienvenidos. Somos embajadores de esta área estelar, en este universo, de otro universo. Estamos trabajando con muchos, no solo con Terra, la Tierra. Trabajamos en otros sistemas solares, con otras criaturas planetarias, con otras creaciones. Este universo es un inmenso y nuevo experimento. Diferentes opciones, nos gusta esa palabra, están intentándose aquí. El libre albedrío reina en este universo. En Terra, usted piensa que tiene el libre albedrío, pero realmente no entiende lo que es el libre albedrío. El libre albedrío abarca la idea completa que cualquier cosa que usted quiera, puede tenerla. Y su solo apunte, escogiendo compartir el sistema planetario dentro de este universo que tiene el libre albedrío, era para que usted pudiera hacer cualquier cosa que deseara. Terra se formó con intentos específicos en la mente. Fue formado para ser un centro de este sistema solar, un centro de comercio, una base de lanzamiento de ideas. Algo así, como diferentes porciones de su globo, se han desarrollado y diferentes ciudades, puertos o áreas se pusieron de moda y representaban tendencias, avances culturales, intercambio de ideas en diferentes puntos en el tiempo, que luego se cayeron por el borde del camino. El ideal del papel de Terra es que sería físicamente la joya dentro del universo por su belleza física a los ojos y su belleza física no solo para una dimensión, sino para muchas dimensiones. Que sería un centro de tremenda belleza, de tremendo intercambio, de libertad, de ideas y belleza y amor y gentes, humanidades, criaturas de todo este universo y el sistema estelar, idealmente, habrían venido aquí para intercambiar lo que tuviesen, así como se intercambian mercancías en el mercado con otros. Ahora, como ustedes saben, esto no ha tenido lugar. Afortunadamente, eso está cambiando. Lamentablemente, eones en su pasado ocurrieron eventos que no fueron anticipados, ya que cuando uno trata con el libre albedrío nunca se sabe. No hay expectativas con el libre albedrío, solo intenciones y esperanzas. E incluso las intenciones a veces pueden transmutarse. Ahora, esa era la intención original. Entonces, hace eones, millones de años, había una fuerza disociadora que se volvió bastante pronunciada en esta área de creación, experimentando con otra forma de ser. Este experimento no era malo, era simplemente otro punto de vista. Nosotros hablamos en términos muy neutrales para no poner culpas o prejuicios en nadie. Esta fuerza disociadora afectó grandemente a Terra. Empujó a las fuerzas cósmicas y a las jerarquías hacia una inmensa confusión. Y han sido todos estos eones, estos millones de años, que se ha estado intentando corregir esto. Ahora, a través de los últimos miles de años, hemos estado asistiendo a las más altas fuerzas espirituales, a aquellos de la primera causa. Dimos libremente nuestra asistencia porque miembros familiares originales vinieron a este experimento de Terra y luego, cuando esas energías disociadoras se convirtieron en prevalecientes y cambiaron el intento de lo que sería Terra, perdimos contacto con nuestros miembros familiares. Fue muy triste para nosotros porque nunca anticipamos esta pérdida. Siendo que nosotros como pleiadianos somos muy evolucionados y de gran conectividad inteligente con la primera causa, supimos que esta era una pérdida temporal de miembros familiares, aunque temporal, en nuestras condiciones, se trataba de millones de años. Y aunque el susto inicial se sintió literalmente a lo largo del universo y universos, nosotros formulamos un plan y supimos que llegaría un tiempo en el cual seríamos reunidos. Nosotros somos sus miembros familiares que perdieron contacto con ustedes hace eones. Hemos venido a recuperarlos. Hemos venido a restablecer contacto, a asistirlos, para que puedan reunirse ahora con nosotros, puedan liberarse y escoger regresar a Pleiades o quedarse aquí en Terra, levantar la vibración y permitir a Terra volverse lo que originalmente fue planeado que fuera, un intercambio internacional, un centro intergaláctico de intercambio, de comercio internacional para el universo. Ahora, como usted puede saber bien que al mirar su planeta, usted puede agitar su cabeza y decir cuán lejos han aventurado su meta original. De hecho, eso es verdad, así es. Sin embargo, en este tiempo, los eventos se están manifestando en su planeta que están a punto de cambiar todo esto. Hace eones, se sabía que habría un punto donde las energías estarían maduras para el contacto, para ajustes, para recibir la energía receptora, para el realineamiento. Fue esperado que esa conyuntura se alcanzara a través de la apertura de los cuerpos del libre albedrío por su propia decisión a través del amor. Ese no es el caso. Ustedes han alcanzado tiempos críticos. Comenzó alcanzando el máximo hace 30-40 años y las actividades que han estado ocurriendo en esta esfera han sido de grave preocupación a todos dentro de su universo. La falta de amor de la humanidad entre sí en este planeta. Separaciones de uno a otro, de ego a ego. El haber perdido el mensaje que todos somos uno, que todos están conectados, que lo que uno hace afecta al otro. Ahora que hay muchos millones en este planeta, de los billones que son conscientes que están acercándose al esclarecimiento, moviéndose hacia el reconocimiento del primer creador, de cualquier manera minuciosa puedan concebir de esta inmensa entidad. Lo que está pasando en su planeta en este momento es que la energía del primer creador está presentándose al planeta en conjunto. Cuando decimos en conjunto, no hay ninguna agrupación que será seleccionada sobre otras. Las oportunidades existen para todos. Es la opción individual de la humanidad para reconocer la oportunidad que se presenta. los despertados serán asignados, por así decirlo, para despertar a otros. La energía del primer creador está siendo ahora, de hecho, disponible al planeta, a un inmenso nivel. Está abrazando, rodeando la esfera. La frecuencia de luz está bombardeando su planeta, aunque sólo aquellos que saben usar esa energía podrán sentirlo. Es como si una fuerza invisible está en sus vidas y si ustedes no son conscientes de esta fuerza invisible, no la verán. Ahora, si los que despiertan se acercan a los por despertar con amor, con intención de servicio, con la intención de cambiar el potencial planetario, la historia planetaria y también están deseosos de unirse incondicionalmente con el por despertar, tendrán éxito. En la mayoría de los casos, aquellos que necesitan ahora ser despertados están trabajando en eso en estado de sueño y están en un estado de confusión en su mundo despierto y así les están dando la bienvenida algo que les dará mayor poder y dirección. Los por despertar necesitarán guía para una cantidad corta de tiempo debido a la energía que está disponible. Pero los conocimientos sucederán muy rápidamente, entonces ellos también despertarán y facultarán a otros. Mientras más miembros con conocimiento haya de la humanidad, más fácil serán los tiempos por venir. Estamos trabajando sentados en los bordes de nuestros asientos. cuando decimos nuestros queremos decir nuestros seres, los individuos estelares, las familias estelares, los espíritus guía, los maestros ascendidos, los que llaman a la gran causa la primera causa. Hay muchos aquí. Los cielos, las atmósferas están llenas, por así decirlo, de quienes estamos manteniendo a terra en la fuerza, guardándola viva y vibrante, brillando y respetando al mismo tiempo también su libre albedrío. Por eso decimos que los despertadores son tan importantes en este momento. Ellos son de primer interés, despertadores individuales. La palabra de boca en boca es la mejor manera de lograr lo que se necesita ser logrado. La palabra de boca en boca los libros están bien, las grabaciones están bien, pero un individuo amando a otro individuo libera, libra. Y ese individuo va y crea y afecta a muchos otros. Eso es como ocurrirá el proceso como nosotros lo vemos. Antes, declaramos que terra es un distrito de libre albedrío junto con el universo entero. Sin embargo, hay un código de honor que existe a lo largo del libre albedrío. Y ese código de honor representa el respeto a la vida, toda vida, el respeto y el compromiso de no violar ninguna vida. El honrar y permitir la vida es de superior importancia. Ahora, hace millones de millones de años, cuando las fuerzas disociadoras entraron y cambiaron todo eso, el libre albedrío fue inmovilizado y nosotros dimos un paso atrás. Vimos y observamos y supimos que habría un tiempo cuando todo esto vendrían a ser un ápice, como se dirá cuando logren hacerse los cambios. Las fuerzas disociadoras han venido de nuevo. Esta vez no tendrán éxito. Sin embargo, la energía es de gran influencia en el planeta en este momento debido al desarrollo tecnológico y la magnitud de esta influencia tecnológica a lo largo del planeta. Nosotros le pedimos a cada persona que hable individualmente a otra. A estas alturas están despertándose individuos muy poderosos. Esos individuos que afectan a otras personas que a su vez influyen a otras que están despertando en este momento y están siendo despertados por aquellos que hicieron acuerdos, contratos, aceones para realizar este servicio. nosotros vemos que habrá cambios geográficos, grandes cambios, porque los cambios representan la manera más benevolente de realineamiento. Si fueran a suceder grandes destrucciones y si habrán algunas destrucciones a lo largo de las líneas en los anillos de guerra, si ese fuera ser el caso prevaleciente en la esfera entera, afectaría tan grandemente al cosmos que en este caso no puede ser permitido. Los cambios que pasarán en la superficie de Terra no están definidos. No serán definidos hasta que ocurran, hasta que la energía esté en su punto máximo. La energía estará alcanzando parcialmente el punto máximo a través de lo que está sucediendo en el globo, también a través de influencias planetarias y cósmicas. Mientras más cerca se muevan al mal uso de la tecnología, entonces por supuesto la Madre Tierra, una entidad viviente, viable, que respira, se cambiaría a sí misma en lugar de destruirse. Los cambios serán de una naturaleza curativa, así como una persona enferma puede experimentar tremendas fiebres, sensación de ardor, sudor y temblores o escalofríos para luego sanarse. Si la Madre Tierra no se cambiara a sí misma y el mal uso de la tecnología fuera un paradigma prevaleciente, ¿sabrían ustedes lo que ocurriría? Eso sería la destrucción del universo. Nosotros no deseamos ser aniquilados y el mal uso de su tecnología en su planeta podría aniquilar un universo entero. Piense sobre lo que estamos hablando ya que es muy profundo. Muchos de ustedes están buscando blancos y negros y el universo existe en áreas grises. No es como usted piensa que es. Hay vida vertiendo por todas partes que usted no puede ver. Hay muchas dimensiones, hay muchas formas de seres. Lo que sucede en su dimensión haría efecto en todos porque los bloques que constituyen el universo están conectados. Los átomos, los elementos son todos uno. Son universales. Las herramientas universales, por así decirlo. Y a través del mal uso de una sola en un área segmentada afectaría a muchos otros. Es por eso que decimos que estamos poniendo a la madre tierra en la frecuencia del conocimiento. La madre tierra sabe de este acontecimiento potencial y se cambiaría a sí misma cuando el tiempo y el peligro se tornan grandes. Entiendan que todos estos cambios son contingentes en los despertares. Si los despertares suceden muy rápidamente y aquellos dentro de los gobiernos las industrias de armamento dentro de la publicidad áreas comunicativas televisión noticieros películas si despertaran rápidamente esas personas influyentes en el planeta todos podrían cambiar la la madre tierra hará cualquier cosa necesaria para realinearse para su propia supervivencia estamos diciendo que si su intención es caminar hacia adelante hacia los tiempos con alegría y experiencia y toman parte conscientemente del movimiento que el planeta está seleccionando entonces piense claramente en qué es lo que usted quiere pretende y planelo y luego solamente confíe en la parte del cuerpo localizada en el plexo solar y lo guiará junto con el corazón para estar donde necesite estar si usted tiene claras sus planificaciones si cuenta con ellas si usted lo declara materia factible da un paso al conocimiento no al pensamiento pero al conocimiento más allá de toda sombra de duda de que estará aquí en alegría en armonía en felicidad en creatividad y en el gran regocijo de construir el mundo la civilización que todos ustedes desean entonces así será ahora piense en eso durante unos momentos y escoja qué es lo que usted quiere examinen sus corazones acerca de qué es lo que están queriendo tire por el borde del camino esas cosas que no son importantes para ustedes y pongan su energía sus pensamientos sus corazones en lo que sea que es más importante y bajo ninguna circunstancia tenga miedo de hacer un cambio ya que un cambio va a ocurrir ya sea si lo selecciona o no así pues seleccionando conscientemente un cambio ya sea un movimiento o lo que pueda ser su método sus medios de movilizarse hacia adelante no se resista al cambio fluya puede venir en el área de las relaciones las rupturas o reunión puede venir en el área de empleo o falta de él puede venir en el área de una súbita abundancia que se le presenta o bien la falta de ella todos estos eventos lo motivarán hacia algo nosotros les pedimos que vayan a su interior que confíen en los sentimientos confíen en ustedes mismos uno de los esfuerzos más beneficiosos en el cual están involucrados es formado a las familias extendidas con una gestión de redes de 30 a 50 personas será muy poderoso también deseamos hablar de la disponibilidad de comunicación externa que está esperando hablar con muchos de ustedes eso es hablando con todos y cada uno de ustedes aunque usted no lo reconozca inmensos números de entidades están deseosos de ayudar les pedimos que examinen sus corazones abandonen sus miedos muévanse hacia lo que es que será más importante nosotros sugerimos y los ayudaremos en estos esfuerzos que a través de sus estados de sueño se atrevan a soñar con posibilidades que parecen extrañas los que están despiertos y aquellos que están despertando son alimentados con información a través del estado de sueño por los vastos números y les son dadas las ideas la información instigada potenciales de habilidades que están mucho más allá de lo que está ahora disponible en el planeta y estas serán cosas divertidas estas serán cosas jubilosas estas serán cosas amorosas cosas curativas las cosas exitosas jueguen con sus estados de sueño y cuando venga una de estas ideas locas a ustedes sujétense a ella como a un globo aéreo caliente y móntenlo por un rato sobre su propia topografía para ver a dónde los conduce les pedimos acercarse a estos tiempos con una mente abierta una mente creativa una mente amorosa moverse hacia ustedes mismos confíen en ustedes mismos abran el corazón para conectar con la humanidad para despertar a los demás para ser manso con quienes ustedes son soltarán sus dificultades como si fuesen ropa vieja que ya no les encaja y no usarán más sus dolores anhelos y dificultades pueden ponerse a descansar mientras se mueven hacia este gran nuevo vestido del ser muchos estarán petrificados de moverse hacia este tiempo por lo mucho que deben soltarse mucho debe cambiarse y abandonarse sin embargo estamos diciendo que si la tierra misma no cambiara sus estaciones estaría de hecho bastante triste y así el otoño necesita llegar y abrirle paso al invierno para ponerse a descansar y que llegue entonces la primavera para que haya renacimiento revitalización y despertares esto es lo que usted estará experimentando nosotros nos hemos comprometido para guiarlos en este tiempo hay muchos que están aquí amándolos asistiendolos haciendo cualquier cosa que sea necesaria abran sus corazones abran sus ojos a lo que están viendo no tengan miedo sepan que ustedes están rodeados por un amor y una energía mayor que a estas alturas ustedes pueden sondear así de grande es el más allá de su saber aunque parte de ustedes conocen esa grandeza y lo traen hacia ustedes mismos nosotros confiamos que lo que hemos dicho le confiere poder lo ilumina lo guía hacia lo que ustedes necesitan ser muévanse hacia adelante muévanse en el amor sientan la conexión de todo lo que es miren a los ojos de la humanidad compañera y véanse ustedes mismos estar allí bendigan a cada uno con el conocimiento que tienen y sus despertares serán mayores de lo que usted alguna vez imaginó llámenos para asistencia y nosotros vendremos a ustedes les enviamos nuestras bendiciones nuestros amados amigos amorosamente queridos nota del editor lo siguiente son citas de una sesión de clase buenas tardes nosotros estamos aquí para asistirlos estamos aquí para trabajar con las energías de esos miembros de la humanidad que desean avanzar con sus vidas que desean participar en el gran levantamiento del espíritu y de la realidad física que está siendo ahora experimentado en su plano tierra terra hemos 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 hablado antes sobre el concepto de la caja de zapatos nosotros incorporaremos este material junto con preguntas que aquellos que aquí presentes esta tarde pueden tener que ofrecer como aprendizaje entiendan que una pregunta que uno hace se hace por todos así escuchen cuidadosamente y todos pueden hacer un salto en aceptar quienes son ustedes permítanos hablar para unos momentos sobre el concepto de las paredes que ustedes construyen a su alrededor en esta idea de la caja de zapatos desde nuestra perspectiva vemos la gran porción de energías intentando traer información que es revolucionaria y expansiva y eso es quizá también contradictorio y polémico el elemento más necesario que ustedes necesitan agregar a su vida es algo que actúa como catalizador para poder asimilar la información e iniciar estas ideas en el diario vivir en otros términos llévelos dentro de la caja de zapatos de su existencia nosotros estaremos trabajando con ustedes para pedirles extender el territorio de la caja de zapatos en la que usted vive puesto que la caja de zapatos define los límites de su información que es legítima define sus percepciones sus experiencias define su mundo su mundo es tan grande y tan complejo o simple como usted lo diseñaría que sea lo que nosotros pediríamos a cada uno de ustedes es visualizar la imagen de la caja de zapatos que tienen pueden hacerlo simple pueden hacerlo elaborado cualquier color que deseen puede ser pequeño puede ser grande visualicen la caja de zapatos y pongan a su ser físico dentro de ella al lado del ser físico coloquen su globo dentro de la caja de zapatos las imágenes tomarán vida mientras discutimos con ustedes las preguntas que todos tendrán la cortesía de enseñarse a sí mismos esta tarde pregunta he oído recientemente que como parte del cambio que está teniendo lugar en el planeta hoy la vieja idea de que todo es una lección se ha vuelto algo obsoleta y que de hecho ya no hay lecciones desde mi propia perspectiva personal creo que el crecimiento viene a través de aprender lecciones y no entiendo cómo puede continuar el crecimiento si ya no hay más lecciones entiendan que todo lo que oyen son versiones de una entidad ya sea si están desencarnados o encarnados ustedes estarán siempre oyendo la versión de alguien de lo que ellos creen que es la verdad y se mantiene realidad para nosotros los pleiadianos ustedes todos están acercándose a una conyuntura donde estarían entrando para ser probados una y otra vez el paseo involucraría involucraría llamadas verdades cada verdad cada lugar en el que usted está en la montaña rusa es bastante real bastante legítimo y la información o el paseo de la experiencia que está recibiendo son suyos para interpretar lo que deben comprender es que pueden bajar cuando quieran del carrito de la montaña rusa cualquier momento que deseen hacerlo pero ustedes estarán escogiendo el paseo porque tienen algo que aprender lo que tienen que aprender es que hay una porción de verdad que existe dentro de todos y cada uno de ustedes esencialmente no necesitan que nosotros les digamos lo que es esa verdad nosotros reflejamos meramente hacia ustedes quienes somos y les recordamos lo que ustedes ya saben en respuesta directa a su pregunta desde nuestra perspectiva toda la existencia involucra el conocimiento hay conciencia dentro de todas las cosas y toda la conciencia está aprendiendo sobre su experiencia no importa cómo esa conciencia se manifieste desde nuestra perspectiva nosotros no percibimos un lugar de ser donde no hayan lecciones o aprendizajes por hacerse esa es nuestra opinión y nuestra perspectiva de una historia ahora entiendan que todas las cosas son verdad pueden traer la información que deseen dentro de su caja de zapatos ustedes pueden diseñar su propia experiencia nosotros estamos aquí para darle lecciones de las muchas maneras de percepción para que se formen su propia verdad y estimulen el material e información que está guardado dentro de las células de su ser ustedes todos son una parte de la primera causa dios la primera causa se ramifica y se expresa a sí misma para tener más que traer a su propia experiencia y así desde nuestra perspectiva la causa aprende mucho en cada momento pregunta ¿cuál es la correlación entre la verdad relativa y la verdad absoluta la verdad absoluta la esencia de la absoluta verdad es el ejemplo que acabamos de compartir con ustedes la mayor verdad es que la primera causa está dentro de todas las cosas y es su viaje el que todos ustedes sean parte de ella y es su desafío de comprender lo pregunta intentando seguir un camino espiritual yo estoy sintiendo gran confusión acerca de la cristiandad tradicional y la biblia y la verdad en eso o la falta de verdad en eso contra la nueva filosofía de la nueva era y por ejemplo un curso de milagros qué camino es más cercano a la verdad correcta pleiadianos cuando hablamos y dijimos que todo es verdad es nuestra manera astuta de hacerlos pensar y eso es lo que ustedes están aprendiendo ahora ustedes son seres tridimensionales son pensantes ustedes están en una balanza planetaria aprendiendo y moviéndose a ser seres de cuarta dimensión que son si nosotros fuéramos a ponerlo en palabras seres que perciben ustedes están empleando los valores del mundo tridimensional y se están venciendo a ustedes mismos por así decirlo y castigándose porque su vida no está en un pequeño y aseado compartimiento si ustedes desean traer nueva información a sus vidas hay un juego de datos que debe tener lugar todo esto regresa a la caja de zapatos y a su gran necesidad de tener todo en un compartimiento de archivos los datos de su existencia el contorno y límites de quienes son ustedes es bastante ordenado cuando ustedes están intentando volverse más y volverse seres más grandes todos estos datos deben ser reordenados deben reorganizarse y analizarse y deben compararse a un nuevo programa cuando decimos que todo es verdad en esencia de lo que estamos diciendo es que todo lo que escojan creer será de hecho verdad será la realidad en la que ustedes vivirán su vida y donde se manifestará la representación simbólica de esa realidad dentro de sus vidas sus vecinos y sus amigos y la estructura social que les rodea se reflejará hacia ustedes los mundos no son lugares sólidos de ser los mundos son probables los mundos son tan débiles como el papel solo ustedes no comprenden esto ustedes piensan que sus mundos son concretos y que ciertas estructuras autoritarias son correctas y ponen a la autoridad fuera de ustedes la iglesia católica es más correcta que cualquier otra iglesia la verdad que ustedes están intentando comprender ahora es la verdad absoluta para ustedes ustedes desean debido a como han llevado su vida hasta ahora a que les indiquen seguir ciertas estructuras las enseñanzas más altas en nuestra opinión y esta es meramente nuestra opinión son las enseñanzas que apuntan hacia ustedes mismos y les dicen ustedes son primera causa ustedes son una porción de la gran energía y ustedes ustedes mismos son manifestaciones del pensamiento de lo que ustedes piensan que ustedes son es esa verdad según nuestra opinión que nosotros la cultura pleiadiana así como muchas muchas culturas más usamos como ley primaria de existencia para nosotros lo que están todos aprendiendo a comprender es lo que es verdad para ustedes y cómo hacer que su mundo trabaje nosotros comenzaríamos diciendo que ustedes son el centro de su mundo ustedes son el poder en su mundo qué cosa quieren ustedes quieren felicidad ustedes quieren seguridad quieren alegría armonía ustedes quieren desarrollo personal paz abundancia ustedes son primera causa este poder que ustedes tienen no es nada nuevo hay alguno de ustedes quienes han estado en la cloaca o han estado sin alimento al borde de la muerte y han deseado algo y se ha manifestado y pensaron que tuvieron suerte era su deseo su llamado a su propio poder que se manifestó delante de ustedes esta es una ley básica de experiencia pregunta usted mencionó un par de veces que nosotros escogemos estar aquí para experimentar es así tan simple como eso es cuando nosotros nos desencarnamos somos nosotros quienes decidimos regresar a experimentar algo yo apenas no puedo imaginar a alguien escogiendo venir aquí a menos que tuvieran que hacerlo pleiadianos es mucho más complejo que meramente venir aquí para la experiencia aunque es la experiencia lo que se busca pero no es así que ustedes son un alma vagando a través de los éteres sin nada que hacer y deciden pienso que parece cómodo allá abajo creo que iré a ese mundo realmente no es así de simple ustedes son una porción de una energía de una super alma yo superior este gran ser viaja para su propio crecimiento a través de los planetas a través de existencias que ustedes ni siquiera pueden comprender a través de existencias que según sus términos no son reales porque no pueden ver un mundo físico en que podrían existir pero existen hay mundos que existen en el espacio vacío por así decirlo que componen formas y colores y sonidos y son muy legítimos y usted ha experimentado estos mundos en sus vagabundeos del ser en sus decisiones sobre dónde ustedes quieren ir sería similar a entrar un automóvil y tener una cuenta del banco ilimitada en otros términos ustedes no tienen que preocuparse sobre cómo irán a ser financiados sus viajes ustedes podrían ir donde quiera que escojan la única restricción es que si ustedes van a viajar por los Estados Unidos deben completar los Estados Unidos ustedes tendrían que ir a cada estado y quizás pasar por lo menos una semana en cada uno cuando hayan terminado el viaje puede reflexionar hacia atrás y decir hay un extenso crecimiento que yo podría hacer en el estado de Minnesota antes de dejar este viaje e ir a Europa con mis fondos ilimitados me es menester explorar este área lo que está ocurriendo en una balanza planetaria en este momento es que todas las humanidades y ninguna está exenta de esto están intentando acceder a la información que está disponible para ellos y traerla a su realidad física ustedes están intentando entender recordar y percibir que ustedes son una porción de una entidad y personalidad mucho más grande de lo que previamente han pensado que eran cuando el cristo les dijo en su planeta ustedes no están solos eso es lo que estaba siendo activado para ser recordado ustedes no están solos no sólo están allí aquellos que nosotros representamos que venimos de las estrellas también están aquellos de otras dimensiones es su desafío despertarse a esto y creer si ustedes escogen reforzar sus vidas con esta información porque estas entidades están allí para hacer un puente entre los mundos y cambiar el mundo pregunta ¿hay una sensación de cielo y felicidad eterna después? pleiadianos si ustedes escogen creer hay habrá si ustedes creen en el cielo y si creen en su interpretación que han sido seres gloriosos y que la senda está a sus pies entonces de hecho esa será su experiencia ustedes creerían su versión del cielo usted todos según su interpretación creerán su versión de lo que piensen que existe en el otro lado el mito del cielo era para permitirle creer que algo desconocido podría ser una experiencia agradable piense en lo que hemos estado hablando ya que ustedes están intentando recibir demasiada información y siempre que uno intenta asimilar nueva información hay una reorganización de pensamiento y un descargo de energía que ya no encaja confíen en ustedes mismos y permítanse vivir en un mundo que es cómodo seguro expansivo generoso y amoroso y que daría el mayor beneficio a todos hagan de esto los límites de su verdad y de su mundo y les será más fácil asimilar la información pregunta ¿tienen algunas sugerencias prácticas en base diaria de cómo mantenernos centrados? al parecer nuestro objetivo es mantener el conocimiento de quienes somos y en el caos de idas y venidas parecemos perder ese pequeño hilo de recordar pleiadianos esta es una porción de su desafío en este momento ustedes se olvidan quiénes son porque les parece que les toma tiempo recordar quiénes son ustedes y parece que no tienen suficiente tiempo para molestarse con esto todo el tiempo y allí se olvidan y se engañan a sí mismos pensando que no son quienes quisieran ser es un proceso de pensamiento si desean mantener una mayor continuidad del ser iluminado del ser elevado en diferentes porciones de su día inyecten sus pensamientos con una afirmación de autorización o declaración sobre esta continuidad ustedes son seres complicados les daremos un ejemplo ustedes dicen bien estoy ahora en un nuevo programa comenzando mañana por la mañana voy a despertarme y voy a hacer una declaración al mundo acerca de quién sería yo y entonces haré la declaración de nuevo quizás al mediodía y luego quizás de nuevo alrededor del ocaso entonces una vez más antes de acostarme cuatro veces al día y usted hará muy bien con esto durante una semana o diez días en sus términos quizás en el undécimo día se olvidarían de decirlo por la mañana al despertar entonces al prepararse para ir al trabajo y diría oh no dije esto y yo lo diré ahora muy rápidamente luego al mediodía dirán bien estoy tan ocupado que no tengo tiempo lo diré después la hora de cenar viene y se ha ido y no lo dijeron entonces usted se ha acostado y usted dice bien lo dije esta mañana lo diré después es tan fácil para ustedes debido a la distorsión del elemento que ustedes llaman tiempo que se permiten ejecutar sus vidas de tal manera que pierden la esencia de quienes son el momento que se toman para decir no tengo tiempo ahora o lo diré después ustedes podrían decirlo así es de simple no es un párrafo que deben leer sobre ustedes mismos no es un compromiso mayor en el elemento de lo que ustedes llaman tiempo es un sentimiento sobre quiénes son ustedes en el momento de su conciencia de su ser y no es algo en que ustedes deben enfocarse continuamente sino que es algo que intentarían incorporar como una parte de su ser así como dormir despertarse y comer son parte de su ser ustedes necesitan darse cuenta e inclinar su cabeza en meramente en honor y saludando a su ser el saludo al ser para volverse un ser glorioso así es de simple hecho en base regular como una parte de ustedes no significa que su vida será de hecho perfecta una vez más estamos diciéndoles que ustedes están todos ustedes en un carrito rodante de una montaña rusa habrá altos y bajos si ustedes saben que están intentando honor y gran desarrollo para ustedes mismos mientras pasan por estos altos y bajos comprenderán que esto es parte del crecimiento que están pidiendo es su desafío amarse a sí mismos y no ser críticos con ustedes mismos y comprender que están diseñando experiencias para sus mayores necesidades y crecimiento el mundo es un mundo simbólico y les habla a ustedes es su desafío que entiendan lo que están diciéndose a ustedes mismos si tienen ositos delante de ustedes diríamos nosotros que son ustedes seres más bien juguetones si ustedes ven hombres raros y gente dragón o lagartos entonces diríamos que están manifestando una clase de miedos ahora estamos siendo juguetones pero les estamos dando ejemplos porque como humanidades esta es su manera de aprender les gustan los cuadros y les gustan los ejemplos les gusta poder formular ideas dentro de su mente y comparar esa es su manera de aprender ustedes no funcionan a través de tiempo a través de la osmosis de aprender si ese fuera el caso nosotros no tendríamos que decir una sola palabra simplemente los implementaríamos con energía o intentaríamos implantarlos con energía les hemos alimentado mucha información y ustedes han estado absorbiendo la en muchos niveles de su ser felicítense a ustedes mismos por los grandes seres que son y que se están volviendo estaremos hablando de nuevo con ustedes les deseamos muy buenas tardes capítulo 2 los pleiadianos la esfera de la tierra terra está en un estado de gran cambio históricamente desde una perspectiva lineal les han dicho que ustedes han estado en su planeta por un equis número de años sus científicos piensan que ustedes han sido civilizados por una corta cantidad de tiempo y que han evolucionado del mono hasta el hombre eso es completamente incorrecto el hombre adámico altamente formado ha estado en su planeta para durante eones su planeta fue sembrado por extraterrestres fue un experimento comenzado por el que nosotros llamamos primera causa quien ustedes pueden referirse a como dios el primer creador todo lo que es con el que ustedes se sientan más cómodos primera causa es la esencia de energía de la creatividad primera causa está en todas las cosas la conciencia está dentro de todas las cosas la jornada principal de primera causa es ahora recoger información y aumentar el potencial del ser en una escala global las humanidades están intentando entender que su mundo es un resultado directo de sus pensamientos su principal desafío en este momento es la de aprender a ocuparse de la manifestación del pensamiento y de la manipulación de la materia y existencia una vez se ha implantado dentro de ustedes que esta es una idea central básica una ley universal de ser estará liberándose de una existencia restringida que ha estado embalándolos durante todos estos millones de años ha habido algunos en su planeta que individualmente o dentro de las agrupaciones pequeñas han tomado esta información y la han utilizado y se han librado de las trabas de la experiencia tridimensional pero lo que está ocurriendo en su planeta y el por qué todos andan inquietos que es que el movimiento va ahora hacia un saber y entender universal al extender cada uno de ustedes su propia conciencia y permitir entrar en su realidad nueva al crecer telepáticamente ustedes afectan a aquellos alrededor suyo en su familia en sus sistemas escolares en sus barrios y entonces claro dentro de su mundo lo que sucederá eventualmente es lo que llaman masa crítica cuando un cierto número de individuos logra un cierto estado de conocimiento otros comprenderán al instante los tiempos que quedan adelante en los próximos 10 a 15 años van a ser muy interesantes ustedes van a ver su realidad volverse al revés van a ver el caos confusión verán crujir las estructuras del paradigma cultural que ha sido la realidad de su mundo hasta este tiempo hablando históricamente su mundo ha sido definido más explícitamente en los últimos 500 a 600 de sus años por científicos y por intelectuales eruditos y ustedes no han cuestionado esto el mundo parece sólido ustedes parecen sólidos ustedes todos parecen vivir al mismo tiempo en el mismo mundo no es así no es así en absoluto ustedes se están moviendo hacia la cuarta dimensión de experiencia la experiencia tridimensional está compuesta de pensamiento la experiencia de la cuarta dimensión está más involucrada con la percepción utilizando al ser entero ustedes han sido tan precisamente definidos que ya no cuestionan quiénes son han aceptado mil años de definición por aquellos a quienes ustedes consideran autoridades porque hablan más ruidosamente o publican libros o coleccionan títulos eso es algo sin sentido siempre cuestionen lo que escuchen incluyendo lo que nosotros estamos diciéndoles conviértanse en su propia autoridad esto es hacia lo que terra se está moviendo hacia cada uno descubriendo su propia integridad su propia plenitud del ser su propia responsabilidad hacia uno mismo y hacia el mundo en que se participa descubrirán cómo volverse esta autoridad confiando en ustedes mismos y cuestionando lo que les dicen particularmente de sus gobiernos sistemas escolares televisión y periódicos lea entre líneas le hará muchísimo bien pregunta algunos de nosotros estamos llegando al punto donde ya no estamos dispuestos a escuchar al gobierno nosotros queremos saber cómo podemos provocar los cambios medioambientales pleiadianos los cambios que son más importantes para todos son los cambios que están dentro de ustedes mismos nosotros hablamos una y otra vez que ustedes son su propia y principal herramienta para trabajar si se preocupan por el medioambiente y lo que está ocurriendo cuide cualquier cosa que tenga su parcela de tierra donde quiera que esté involucrado use sus pensamientos para crear armonía con la madre naturaleza lo lo que deben entender es que es necesaria una cierta cantidad de ruptura para que ocurra este cambio de conciencia pareciera como si su planeta estuviera cayéndose en pedazos en cuanto al medioambiente es desde nuestra perspectiva un camino necesario para mover a las humanidades a través de su crecimiento si todos fueran perfectos en su planeta en otras palabras si el medioambiente estuviera en la condición ideal no estaría maduro para el cambio que ocurrirá en la conciencia es necesaria una cierta cantidad de ruptura o caos para crear el nuevo orden su tierra es un ser sensible está vivo está consciente su paso más grande es el de ponerse en comunicación y pedirle a la madre tierra que les dé lo que ustedes necesitan y se comprometan a dar a la madre tierra lo que ella necesita si sienten la necesidad de involucrarse con otros para limpiar un arroyo o un lago eso está bien pero no es para que salgan a ondear banderas a otros el trabajo que hacen es el trabajo dentro de sus mentes ustedes son seres mentales mucho más que eso ustedes son seres espirituales ustedes son manifestantes del pensamiento ustedes pueden hacer mucho más con sus pensamientos de lo que pueden hacer corriendo alrededor de un comité a otro golpeando con martillos y uñas cuando usan a la mente en la meditación traen luz a la madre tierra ustedes actúan como un puente del cosmos y de la primera causa hacia la tierra y se acarea la luz les decimos esto para permitirles descansar mejor sobre su ambiente hay energías extraterrestres que tienen tecnologías que podrían limpiar su ambiente muy rápidamente en unos días o semanas sin embargo si esto se hiciera que piensan ustedes que ocurriría aquellos que han estado destruyendo el planeta dirían no hay problema podemos seguir haciendo lo que hemos estado haciendo el mundo está bien entonces regresarán al mismo barco terra está trabajando hacia volverse la joya dentro de su sector del universo como fue diseñado para ser originalmente la oscuridad está siendo tirada fuera de ella terra se está moviendo de hecho hacia la gran iluminación hay un estado de conciencia que necesita ser entendido ustedes están todos conectados ustedes son todos uno no pueden estar aquí sin su esfera tierra puede entender eso pueden ustedes entender que los otros necesitan aprender esta lección será aprendido la tierra se sanará habrá cambios cambios de la tierra ustedes tuvieron ya una experiencia de cambios terrestres en su último verano cuando hubo grandes fuegos a lo largo de sus estados unidos esa es una forma de cambio terrestre su reciente experiencia con las fuerzas de los vientos los tornados son formas de cambios cuando vean que estas cosas ocurren regocíjese porque así se afectan vidas y conciencias cada vez que algo así ocurre una nueva persona camina hacia un estado de realización es la madre tierra limpiándose y sanándose no se preocupe su mundo no está destruyéndose hay gran ayuda cubriendo alrededor de su planeta dentro de los reinos físicos y no físicos hay multitudes de seres extraterrestres a lo largo del sistema solar aquí para ayudar en cualquier cosa que necesite hacerse porque ustedes son un universo de libre albedrío nosotros no podemos interferir solamente podemos ayudar cuando requieran nuestra ayuda la estaremos dando a aquellos que desean evolucionar conscientemente hacia un ser más dinámico cumpliendo la experiencia pregunta tengo una pregunta acerca de las cosas dolorosas como el alcoholismo y el abuso que afecta a tantos niños y tantas vidas y se acarrean hasta la madurez y afectan las relaciones yo vengo de una familia alcohólica y comprendo que yo he escogido eso pero el dolor y el tormento de eso ha creado algunas muy confusas opciones que he hecho que fueron perjudiciales a mi vida yo estoy intentando librarme de ese dolor pero es duro para mí ponerme en situaciones que son buenas para mí en lugar de ser atraído por algo que me es familiar pleiadianos todos pueden aprender de esta historia que está siendo compartida la historia sobre dolor y confusión enojo e ineficacia y reconociendo que es un tipo de opción en primer lugar entienda que cuando usted está en un estado de confusión y reconoce que está en ese estado felicítese ustedes están desechando a los patrones viejos de conducta y las creencias y están perturbando los viejos patrones y maneras de ser para poder realinearlas no se sientan que no van a ninguna parte cuando se encuentran en un estado de caos y confusión es un estado alto de ser mientras no se queden permanentemente allí ustedes se impedirán quedarse permanentemente en ese estado honrando rindiéndose y reconociendo que están trabajando en algo la confianza y amor a uno mismo son esenciales para el crecimiento personal cuando uno crea una situación que parece ser menos que la ideal cuando uno tiene padres que no son de los mejores parece como si uno hubiera sido timado pero entonces si uno cree que uno puede crear su propia realidad y uno escoge a sus padres entonces puede uno enredarse con el por qué se buscó una situación así que es menos que el ideal uno debe preguntarse de qué está sirviendo esto para mí de qué manera estoy yo creando una oportunidad para mi propio crecimiento cuáles son los desafíos de los padres qué hay en esto para mí mientras esté juzgando cualquier situación usted se queda allí abandonando el juicio de bien o mal le permite a uno moverse a través de la experiencia y tener compasión con uno mismo a menudo ustedes se ponen en situaciones de dificultad para poder ayudar a otros que están en mayores dificultades si tienen una vida de cucharas de plata a menudo es más difícil para usted relacionarse con los otros miembros de la humanidad si vienen de un área de gran desafío y situaciones menos que ideales y es sin embargo capaz de ver que usted es un resultado de la manifestación del pensamiento es bastante simple a través del gran intento y deseo de cambiar cualquier cosa que haya estado ocurriendo alrededor suyo porque han terminado con la lección ustedes ven ahora que necesitaban experimentar a esos padres y que ellos necesitaban aprender acerca de su conducta adictiva que los mantienen separados de la vida es una lección para ustedes así como para el mundo sus familias son sus espejos aprendan a aceptar esto y a rendirse a la idea de que es su obra en la que ustedes están ustedes son los actores primarios los escritores primarios y los directores permítanse caminar fuera del escenario en el que están actuando y obsérvenlo vean lo que están haciendo por ustedes y entonces reescriban lo permítanse no aniquilar esa experiencia sino que construir sobre ella añadirle ustedes se consiguen grandes problemas cuando al intentar borrar pedazos cortos y gruesos de sus vidas integren quienes son y complétense agregando la nueva información y experiencia y confiando en que ustedes se están moviendo hacia grandes oportunidades de amor amor a sí mismos y crecimiento interior y que con suerte estarán trabajando hacia el servicio el servicio es la última curación de uno mismo cuando uno está involucrado en el servicio pareciera como si uno estuviera ayudando a otros cuando uno está involucrado en el servicio uno está involucrado con la máxima curación de la propia alma uno se libera se conecta con la unidad de ser para pasar al servicio necesitan tener un archivo lleno de experiencias para poder relacionar y llevar a cabo lo que sea necesario para ustedes servir cualquiera de ustedes que se encuentren en situaciones de dolor pregúntense a ustedes mismos si creen que la vida es dolorosa ¿cuánto dolor es necesario? ¿es posible vivir una vida sin dolor? recuerden que ustedes seleccionaron a sus padres porque era en ese nido que ustedes podrían lograr su más grande crecimiento y aprendizaje ustedes no tomaron la opción en último lugar ya que no hay últimas opciones ustedes nacen en la situación más ideal que hay para ustedes sus padres son sus guardianes en el mundo físico ellos estructuran su sistema de creencias y ellos estructuran sus pensamientos la vida no tiene que ser dolorosa examinen sus sentimientos básicos y creencias si ustedes encuentran que algunos de ellos son menos del ideal pónganlos a descansar deséchenlos como si pasaran por su armario y desecharan la ropa que ya no encaja es lo que todos ustedes podrían estar haciendo ahora con sus pensamientos aquellos que ya no encajan y no son productivos o refuerzan el mundo como necesitan experimentarlo deséchenlos con el ojo de su mente creen una visualización mental en meditación donde ustedes tienen una caja grande dentro de esta caja ustedes colocan todas las cosas que ya no necesitan todos los modelos viejos de conducta y enseñanzas mentalmente perdonen a sus padres por su propia ignorancia perdónenlos por lo que ellos no supieron para enseñarles perdónense a ustedes mismos por juzgarlos por lo que piensan que ellos no hicieron para ustedes verán que avanzarán y lograrán remodelar y afectar a muchos otros para su propio crecimiento personal recuerden de nuevo ustedes son su herramienta principal ustedes son el trozo de arcilla con la que están diseñando y trabajando tengan presente eso ustedes están trabajando con ustedes mismos y no con otros otros son un derivado trabajen con ustedes mismos y cambiarán al mundo ámense y cambiarán al mundo pidan que le enseñen el camino llamen para guía llamen para asistencia permítase rendirse a la más alta bondad que ustedes puedan manifestar y entonces suelten y perdonen pregunta yo siento que mi ser entero está preparándose para cambiar y hay un miedo grande allí de no saber yo quiero saber estoy orando para la guía y la respuesta que consigo ahora es espera y no es tiempo y paciencia en lugar de construir sobre la paciencia estoy alcanzando un punto de impaciencia pleiadianos eso es porque usted no está confiando en usted mismo ustedes tienen miedo de lo que está por delante en primer lugar entienda que cada uno de ustedes vive en su propio mundo usted está de acuerdo en un nivel de masa en que hay un mundo pero cada uno de ustedes forma su propio mundo de experiencia si ustedes escogen ese mundo para estar seguros estarán de hecho seguros dentro de esa seguridad los elementos temerosos pueden volverse en su contra pero si usted cree que es guiado y usted está bendito y usted piensa más allá de todos los demás que tiene un mundo seguro y que eso es jubiloso entonces de hecho será nosotros no estamos hablando sobre el mundo en que nadie más vive pero usted cuando aprenden a confiar y a comprometerse a un mundo de seguridad y belleza hay entonces una cierta paciencia que viene al permitir a ese mundo desplegarse frente a usted depende de ustedes ser pacientes y amarse por lo que son y confiar en que las jornadas oscuras que su alma ha escogido tomar eran todas parte de una experiencia que se necesitó para tener una mayor comprensión de donde otros escogen ir ustedes mismos pueden llevar una luz ahora y guíenlos hacia afuera pero primero deben comprender lo que es que ustedes son y por qué han ido allí ustedes no entenderían si no tuvieran la experiencia de primera mano no juzguen lo que hacen ni dónde han estado acepten su poder acepten quienes son acepten que ustedes llevan la luz para ustedes mismos y entonces ríndase a su papel y sean pacientes y permítanle desplegarse el tiempo se acelerará lo suficientemente rápido para ustedes no se lo apresuren tienen muchos años de trabajo y obra por delante todos ustedes es sobre lo que se trata ustedes están recogiendo ahora ustedes están recogiendo su conocimiento su compromiso se están formando sus papeles de líderes habrán muchos pilares que se necesitarán en la nueva sociedad muchos que serán necesitados de estar de pie y que caerán en ellos mismos nosotros pedimos que acepten esta responsabilidad todos ustedes pregunta yo siento que cuando uno está involucrado en la búsqueda de uno mismo es bastante vulnerable sobre todo en el estado de sueño yo experimentado lo que sentí era una intrusión muy negativa durante este estado de sueño eso es posible pleiadianos su declaración de apertura hacia nosotros fue yo creo o yo siento que uno es vulnerable esa es su esencia eso es a lo que usted le está poniendo el poder eso es lo que usted está llamando manifestar una demostración de su creencia en la vulnerabilidad así es que claro usted experimentaría cualquier cosa que demuestre que puede de hecho ser vulnerable a intrusiones inesperadas a las tomas de poder a cualquier cosa que esté de acuerdo con ser vulnerable no es su mayor oportunidad para el crecimiento creer en su vulnerabilidad o que usted pueda ser victimizado usted creará para usted demostraciones es más ideal utilizar la manifestación del pensamiento para formar el mundo que diga yo creo que estoy seguro yo creo que soy guiado yo creo que soy bendecido yo creo que la divinidad me enseña e instruye dentro de mi estado de sueño ¿ve la diferencia? Pregunta en la opción de palabras pleiadianos en la opción de creencia ustedes pueden escoger esas palabras y aún creer que son vulnerables e intentar convencerse que no son vulnerables debe buscar en su vida para ver por qué selecciona la idea de ser vulnerable siempre que uno piensa que es vulnerable uno puede decir pero esto me pasó para demostrar que yo soy de hecho vulnerable estamos diciendo que el pensamiento viene primero y que la experiencia es siempre secundaria nunca es al revés nunca es que primero se tenga la experiencia y luego se basa el pensamiento alrededor de ella siempre su experiencia es una reflexión directa de lo que usted está pensando esto esto porque estamos diciéndoles que monitoreen los pensamientos consigan conocerse a sí mismos hablen con otros de una manera amorosa díganlo yo creo y yo siento cuando usted habla de esta manera está llegando al centro de quien es usted y cuando usted llega a este área podrá ver cómo forma su experiencia por lo que siente y lo que piensa si están encontrando áreas que parecen menos del ideal entonces intenten cambiar si no pueden cambiar inmediatamente entonces durante unos minutos cada día instituyan el nuevo sentimiento adaptando la idea que durante cinco minutos ustedes se sentirán seguros y guiados entonces regresen a sentirse vulnerables el resto del tiempo si hacen esto todos los días verán algunas veces que sus pensamientos le hacen sentir de una manera u otra pregunta todo lo que usted ha dicho esta noche me parece ser la base de enseñanzas metafísicas de la manera que yo lo entiendo pleiadianos así es lo que nosotros estamos diciéndoles a ustedes a su planeta es que la información ha estado aquí durante eones ha ha sido encubierta y guardada de ustedes pero es una información libre básica nosotros estamos aquí meramente para recordarles instigarlos adelante y para darles una experiencia directa a través del contacto para allanar cualquier área donde puedan tener preguntas y permitirles propulsarse hacia adelante y por nuestra parte para animarlos y para enviarles amor para que ustedes puedan saber que ustedes son amor ustedes son considerados grandemente y su planeta es un lugar bonito de estar estén orgullosos de quienes son estamos aquí por opción nosotros estamos viniendo aquí porque los amamos ustedes son seres multidimensionales y atisban en muchas realidades todas de las cuales son válidas y todas de las cuales son reales despiértense ha sido nuestro placer hablar con ustedes les enviamos nuestras bendiciones llámenos cuando necesiten asistencia creen sus propias avenidas de expresión ya que verdaderamente están en el viaje de grandeza capítulo 3 que está pasando nosotros estamos aquí ha llamado más recientemente nuestra atención que hay preguntas sobre esto de hablar con extraterrestres y otros seres a través de vehículos humanos muchos están en gran interrogante sobre esto muchos desean esto para ellos muchos dudan la validez del acontecimiento nos gustaría discutir esto porque se están preparando para sus propias experiencias a lo largo de estas líneas este proceso está disponible a muchos las radiofusiones que salen desde áreas fuera de su planeta que están rodeándolo que están siendo enviadas desde varias energías extraterrestres están en el aire cualquiera de ustedes puede recoger esto si usted aprende a ponerse en sintonía con estas vibraciones que están buscando transmisores cuando actúan como receptores para recibir esta vibración ustedes transmiten esta energía a otros pareciera haber en este fenómeno llamado canalización una variedad de información personalidades caracteres esto es como debe ser porque las humanidades son todas únicas cada una tiene su propia estampa de identidad la canción canta su alma que los trae hacia ser y así es que cada uno que sintonice estas longitudes de onda electromagnéticas pueden interpretarlo según lo que escuchan de acuerdo a quienes son ellos algunos pueden sentirse que necesitan estudiar y trabajar duro antes de estar listos o en preparación para esto pero otros quienes viven bastante sencillamente y totalmente desprevenidos de cualquier clase de acontecimiento de la nueva era podrían un día simplemente siendo ustedes y confiando viviendo el momento creyendo en un mundo que es seguro y elevado estire su conciencia y muy naturalmente sintonice dentro de ideas e información que saben que están viniendo de otras partes de fuera de ellos el individuo claro afecta hasta cierto punto el tipo de información que percibe ustedes mismos saben que las humanidades expresan sus creencias sobre ellos las creencias afectan un poco esta clase de comunicación canalizada así es que siempre habrá una cierta parte de distorsión si habláramos de diez de sus años y el vehículo estuviera alineado aún así habría todavía una distorsión de información porque todavía existiría territorio experiencias que estarían más allá de la comprensión del vehículo ustedes son seres tridimensionales bastante arraigados a sus ideas y sus creencias sobre ustedes mismos están intentando cambiar esta idea pero la sociedad en general está convencida de que ustedes son todos seres sólidos y el mundo es un lugar sólido y entonces lo que está ocurriendo es que mientras crecen al alterar sus percepciones de quienes piensan que son ustedes siempre habrá una expansión que está más allá tarda un rato acostumbrarse a las nuevas experiencias y entonces uno se aclimata y se ajusta sin embargo aún cuando hicieran esto continuamente hay siempre que hacer un ajuste hay siempre alguna nueva percepción de ser que estarán intentando encajar en donde se encuentren presentes en la actualidad sus experiencias están limitadas en cuanto a lo que piensan puede ser cuando aprendan a sintonizarse a sus propias canalizaciones cuando lo aprendan si lo desean hablen de las vibraciones que están dentro del aire o permitan e inviten a grupos de entidades o a su ser superior a hablar a través de ustedes tendrían una más amplia percepción de las dualidades que existen dentro de la experiencia tridimensional cuando aprendan a dar legitimidad a algo que no puede colorarse de esta manera surgirán nuevas preguntas dentro de ustedes mismos nosotros compartimos esto con ustedes para que no se permitan pasar grandes frustraciones con sus experiencias muchos de ustedes están ansiosos muchos de ustedes están entusiasmados muchos muchos de ustedes se preocupan por los cambios que están ocurriendo dentro de ustedes mismos así como en el planeta también es importante poner estas ansiedades y preocupaciones en la perspectiva apropiada permítanse ustedes mismos ser no se proyecten continuamente en anticipación de lo que queda por delante estén en su momento presente de experiencia ese momento se desplegará continuamente en momentos futuros que sostendrán las respuestas quizás a sus preguntas del presente ustedes han oído que nosotros hablamos que hay una gran polarización que está teniendo lugar en su planeta la llamada ha salido y dentro de los vehículos físicos de muchos en su planeta hay una resonancia un acorde precodificado que ha golpeado dentro de las almas de ciertos miembros de la humanidad y ellos están levantándose estirando su ser echando una mirada alrededor y despertándose en grandes números hay aquellos que están aquí para enseñar hay quienes están aquí para ayudar a otros a recordar y hay aquellos que rehusan y que se endurecen y quienes se pondrán bastante rígidos en sus creencias en sus comprensiones es esta la polarización que está ocurriendo en este momento el mundo no es sólido como sus científicos claman que es no más de lo que ustedes son seres sólidos deben entender esto en algún nivel aprendan a sentir lo que les estamos diciendo ya que para esto es de hecho de lo que todo esto se trata de que sientan que les estamos diciendo no para que lo racionalicen o lo piensen pero para que sientan realmente al mundo en que están sientan como se mueven a través de un mundo que ustedes crean y que baila para ustedes bailes al son de sus pensamientos los bailes de la música de su ser porque ustedes son y siempre se lo recordamos suavemente el resultado de sus manifestaciones de pensamientos esta comprensión este conocimiento está creciendo muy profundamente dentro de ustedes nosotros estamos diciéndoles ahora a ustedes a quienes amamos mucho que lleven dentro de ustedes esta comprensión están creando en cada momento un nuevo mundo porque ustedes saben que un nuevo mundo se está formando y que ustedes están trayendo más y más miembros de la humanidad hacia este mundo esa es una porción de lo que está pasando cada uno es grande es una gran participante ustedes cada uno son grandes diseñadores en esta experiencia cada uno de ustedes está aprendiendo a volverse su propio portavoz de información su propio canal de energía su propia manifestación de luz del ser pregunta ¿cómo podemos nosotros limpiar nuestros canales o reducir los obstáculos para estar más conectados con la energía y ayudarla a llegar pleiadianos nosotros siempre hemos declarado a ustedes muy claramente que su mayor trabajo es con ustedes mismos ustedes son su propia herramienta principal y su trabajo es con sus pensamientos y su comprensión de estos pensamientos entendemos que esto es un concepto difícil para muchos ustedes desean herramientas alternativas para mostrarse a sí mismos que realmente están haciendo algo porque tienen dificultades comprendiendo que si piensan algo realmente esto está ocurriendo si desean encuadrar y alinear su cuerpo y hacerlo como preparación para este cambio que está viniendo deberán trabajar dentro de sus ideas sobre ustedes mismos esto es muy importante si le decimos que alineen sus pensamientos y no creen que sus pensamientos hagan algo o que pueden ser poderosos entonces no están alineándose ustedes deben llegar al centro de lo que son sus propias ideas sobre ustedes mismos si creen que es importante para ustedes alinearse con la comida apropiada entonces nosotros le diríamos de hecho alineense ustedes mismos con lo que ustedes se sientan cómodos hemos hablado de la conciencia animal y de cómo la cadena alimenticia desde nuestra perspectiva se ha torcido la conciencia en los animales no está alineada con dejar sus vidas en este momento para mantenerlos vivos porque ustedes no están en reciprocidad con los animales ustedes son como amos y esclavos con ellos esa no es la situación ideal para estar en ella y estar todavía comiendo los animales sus cuerpos son magníficos transmutadores de energía y idealmente ustedes pueden transmutar cualquier energía si así lo creen además si tiene creencias sobre el uso del cuerpo a través de actividades de ejercicios y que no están viviendo esto entonces alineenlo con lo que sea necesario si tienen ideas sobre su sexualidad y la expresión de quienes son ustedes y no están viviendo esto entonces colóquense el alineamiento con esto no podemos darles una lista de qué hacer y qué no hacer porque usted necesita verse a usted mismo para ver cómo se juzgan ustedes mismos y qué limitaciones se ponen ustedes mismos entiendan que la forma del cuerpo la salud del cuerpo no necesariamente está limitando el desarrollo espiritual uno podría estar plagado con enfermedades y en la cama de muerte y tener el más iluminado sentimiento de existencia ustedes pueden utilizar su cuerpo y sus energías de cualquier manera que les convenga siempre le diríamos que para ponerse primero confortable con lo que está comiendo y que lo que le da de alimento a su cuerpo pregunte qué vibraciones se armonizan mejor con las suyas propias y así ayudar a su propia salud y crecimiento esto en sí mismo le salvará de muchas dificultades hablando prácticamente cualquier cosa que esté descubriendo que son sus sentimientos acerca de su propio desarrollo personal les recomendaríamos que por lo menos una vez por día durante cinco minutos o algo así que se visualicen envueltos en una luz receptora usted podrá ver a un individuo o a una entidad preséntese con luz en sus manos a través de una estrella a través de una pelota a través de una viga a través de un racimo use sus propias habilidades creativas crea en ellos llame esta energía hacia usted y conviértase en el diseñador y en la autoridad de su propia experiencia un buen tiempo para hacer esto es cuando usted está conduciendo su automóvil sus ojos no tienen que estar cerrados para estas situaciones diga yo soy luz yo soy luz yo doy la bienvenida a la luz en mi vida estoy permitiéndome desarrollarme en una experiencia de ser de luz cualquier cosa en la que se concentre y cualquier cosa que se sienta movido a expresar a lo largo de esta línea es lo adecuado y correcto para usted es su intención de experiencia la que creará la experiencia es centrarse dentro de su presente el ahora de su ser que siempre lo mantendrá moviéndose hacia esa gran llamada lo que les estamos diciendo es que ustedes son muy capaces con un poquito de guía y entendimiento acerca de las limitaciones que tan inocentemente ha colocado alrededor suyo cuando vayan aprendiendo a despojarse de ellas encontrarán que estarán cambiando muy milagrosamente pregunta tengo problemas con la idea que nuestros sentimientos son verdad y con que no debemos confiar en nuestro pensamiento racional yo creo que los sentimientos pueden engañarlo a uno tanto como la disertación racional pleiadianos este individuo ha dicho que él cree que sus sentimientos pueden encaminarlo equivocadamente esa es su creencia esa es la creencia con la que él siempre tendrá que trabajar hasta que cambie a una creencia que diga mis sentimientos me guían donde quiera que necesite estar es su opción si confiará en esos sentimientos si los cuestionará o desconfiará de ellos los sentimientos los impulsos la imaginación son todos los dones todos una parte del sistema de guía empotrado que es una parte de las humanidades cuando aprendan a desarrollar sistemas de la creencia que están de acuerdo con estas habilidades innatas que ellos pueden dirigirlos en la dirección de su mayor crecimiento lo que estamos diciendo es que entren en áreas que están allí para guiarlos descubran qué creencias tienen sobre estas áreas que puedan quizás limitar la magnitud de su ayuda quizás dentro de sus vidas o que puedan desaprobar lo que pueden hacer para ustedes siempre que estén en un estado donde estén sospechosos de ustedes mismos están en un área que necesita examinarse ustedes son seres gloriosos jubilosos si se alinean con las creencias apropiadas acerca de ustedes mismos crecerán espontáneamente y florecerán escúchense a ustedes mismos cuando hablan entiendan que están hablando los parámetros de su experiencia están diciéndole al mundo así es como yo me estructuro así es como yo me estructuro mi experiencia no siempre confío en mis sentimientos entonces tendrán que aprender a vivir dentro de ese parámetro tendrán que preparar un dispositivo para entender cuando confiar y cuando no confiar aprendan que su cuerpo les habla y que ustedes pueden si lo escogen aprender a confiar en sus sentimientos ellos no les indicarán hacer algo impropio ustedes aprenden a reconocer cómo los sentimientos pueden enmascarar cierto territorio de experiencia que ustedes no desean inspeccionar cuando uno tiene miedo cuando esa es la creencia básica uno tiene que tener cuidado el cuerpo señalizará miedo cuando es innecesario el cuerpo está respondiendo a la mente que espera situaciones temerosas alrededor de cada esquina y así el cuerpo tiene continuamente miedo de donde pudiera ir y está cerrándose y enviando miedo hacia afuera pero el miedo es programado por la propia mente esto es porque nosotros decimos que sean muy conscientes de los procesos de su pensamiento y sistemas de creencias cualquier cosa que estén creyendo es en lo que están trabajando intenten caminar fuera de su sistema de creencias y abandonar ciertas cantidades de controles permítanse a ustedes mismos comprender que lo que piensan es su mundo háganse un favor para apresurar su desarrollo cree sistemas de creencias con los que puedan vivir cómodamente que refuercen su experiencia y no la limiten ustedes pueden crear y pueden desarrollar cualquier sistema de creencia que gusten solamente les estamos diciendo que utilicen las herramientas que son naturales suyas para florecer y crecer pregunta usted podría hablar más sobre el proceso de implantar el conocimiento en nuestros seres pleiadianos el conocimiento que se les está dando no son sólo las palabras que les hemos estado hablando la información viaja a través de radiaciones de pensamientos viaja en radiaciones de luz el pensamiento y la luz se entrelazan grandemente ellos son uno el pensamiento a usted una energía más completa y familiar que la luz la luz es más intelectual para usted pero esto estará cambiando la sociedad hacia la que se está acercando es una de aprendizaje y poder a través del pensamiento ustedes vinieron a esta clase a intercambiar y abandonar un conjunto de creencias dar paso a nueva información que podrían considerar y usar para tomar sus otras creencias e incorporar si así lo deciden lo que han escuchado eso está ocurriendo en un nivel en otros niveles de experiencia hay energía en el salón y se mueve y se conecta con todos y cada uno de ustedes la energía se guarece parcialmente y se trae aquí por nosotros los pleiadianos pero cada uno de ustedes trae un grupo de guías con usted los yo superiores y cada uno de ustedes está rodeado por aquellos que lo ayudarían por aquellos que lo traerían a sus más grandes desarrollos cuando hablamos aquellos que están alrededor su yo y trabajando con ustedes también les enseñan ellos toman información que no es verbal y la implantan ellos llaman la información hacia ustedes y la colocan en su campo etérico su aura su yo superior su mente universal está allí para que la ordenen y descubran más tarde cuando ustedes vayan conduciendo solos caminando en los campos pescando en un arroyo o volando en el aire ustedes cogen un pensamiento que sale de la nada ustedes están seleccionando y están trayendo a sí mismos la información que es llevada a ustedes por aquellos que los rodean y quienes los encuentran listos para conectar si desean estar más maduros y tener conocimientos más intuitivos y comprensiones entonces ábranse a esa experiencia abriéndose a esta experiencia pueden declarar muy conscientemente sus creencias y sus intentos que están ahora preparados para recibir y entender el material y la información acerca de ustedes sobre su existencia sobre plano tierra que estaba fuera de alcance antes de este tiempo cuando comienzan a decir esto que están listos ahora para recibir esta información prepárense porque la recibirán de muchas direcciones lecturas y libros serán empujados a sus manos los sueños lo llevarán alrededor del universo muchos estarán llegando a invitarles a lugares o a compartir con ustedes lo que han encontrado recuerden nosotros compartimos con ustedes un cuadro de su realidad para que puedan facilitarse su experiencia aquí y así disfrutar de estos tiempos porque estos tiempos estarán llenos de cambios el mundo estará al revés hasta cierto punto son probables todas las actividades y contingentes en el desarrollo de la humanidad a medida de que vayan aprendiendo más el mundo puede ser un lugar más armonioso aún así todavía va a ser una necesidad completar el cambio es probable que verán mucho derrumbamiento dentro del sistema como lo han conocido hasta ahora porque el sistema está corrompido piensen sobre estructuras que existen en su planeta ya no se mantienen con los nuevos sistemas de creencias que están trayendo nuevas energías no tengan miedo del cambio estamos aquí para guiarlos como tantos están aquí para guiar para permitirles que se sientan cómodos para que puedan entender el mundo en su transición para que sepan que han escogido un lugar de ser a a través de sus pensamientos ustedes seleccionarán la experiencia que desean si ven que se caen y derrumban algunas estructuras alrededor suyo ustedes decidirán cómo serán afectados por esto entiendan que cuando hay un gran tumulto y colapso hay una gran necesidad de reestructurar reconstruir esto es para lo que están siendo preparados para reconstruir con nuevos valores con nuevas leyes básicas todos ustedes todos son dadores potenciales de nuevos principios de existencia cuando vayan aprendiendo a abrirse a esta información a través de las energías universales que están por todas partes y que a través de sus creencias pueden hablarle a esas energías y que están entrando de hecho a su propia gloria sin duda alguna ustedes harán esto ustedes han tomado mucha luz para llevarlos a través de tiempos que serán mucho desafío y elevación les damos la bienvenida al cosmos y a la intimidad de su ser les enviamos nuestro amor grandes bendiciones y nuestras felicitaciones capítulo 4 la búsqueda de uno mismo aquí estamos esta tarde estaremos hablando sobre la habilidad de unir y convertirse en uno consigo mismo y los ideales de uno muchos de ustedes están llegando a un punto de reconocer que hay muchas facetas y muchos acercamientos diferentes a la expresión de quienes son ustedes lo que es esencial para usted es unir ese ideal de sí mismo con el ser que se considera a sí mismo integral por una parte y distorsionado y desencajado por la otra lo que está intentando hacer en su realidad es ver cuántas facetas del ser de hecho existen cómo mover su experiencia de un aspecto de su ser a otro para sentir que está creciendo y acumulando un entendimiento de su realidad que hasta este punto en el tiempo no fue apoyado ni reconocido y básicamente se negó su existencia estamos hablando de cómo mantener el canal central abierto claro completo y unido y todavía a su propio antojo y a su propia aventura a su propia alegría y entendimiento mover ese canal hacia otras partes de experiencia y hacia otras realidades donde puede recoger información ya sea proveniente de sus vidas pasadas o una historia pasada del planeta o el universo o un tiempo futuro tenga presente que usted es una maravillosa porción de su mente porque ha recogido cierta información y puede ahora ponerla en práctica por favor siéntase libres para preguntar lo que deseen y nosotros intentaremos agrandar la perspectiva que tienen presentemente sobre su realidad su tarea más grande es con ustedes mismos y no necesitan salir y ondear banderas al mundo conforme vayan aprendiendo a sentirse más ligeros dentro de ustedes mismos y a efectuar a través de sus pensamientos y tengan canalizado el amor hacia la madre tierra y cuando aprendan a bendecir el lugar donde viven y cuidar de su porción de tierra entonces ustedes afectarán a otros porque su vibración sale y los similares se atraen ustedes atraerán a quienes necesitan para asistirlos pregunta ¿cómo podemos conseguir que las personas se enfoquen en los mismos tipos de cosas? Pleiadianos Hay una fina línea entre ser responsable por ustedes mismos y moverse a dar un paso de conciencia social llamado servicio hacia el mundo cuando vayan aprendiendo a tener su propio trabajo de vida y manifestar fácilmente lo que están deseando una porción natural de su evolución lo movería a un lugar donde desearían una mayor experiencia una porción de esa mayor experiencia es aprendida de otros y se mueven hacia un papel no donde estén salvando otros sino donde estén reforzando su propio trabajo ninguno necesita ser salvado por ustedes o por cualquiera su trabajo principal es con el ser el ser es la porción de su experiencia que están intentando dominar como maestros que son tienen tremendas habilidades de atraer hacia ustedes a otros que están haciendo la misma cosa ustedes se unirán y formarán las nuevas áreas de aprendizaje destapando nuevas porciones de su poder y experiencia de esta manera el mundo no será destruido el mundo no será enterrado o arruinado a través de la contaminación ustedes todos piensan que su mundo es una pelota sólida sentada allí en el espacio desde una perspectiva esto es de hecho cierto pero no es el único factor acerca de su mundo su mundo ha pasado por mucho tumulto mucho cambio la condición en el mundo en este momento es un reflejo directo de la condición de la entidad experiencial del alma de muchos humanos en el planeta así como tienen grandes bolsones de belleza también tienen grandes áreas marcadas con cicatriz de fealdad y gran dificultad entiendan que esto no es malo por así decirlo es un proceso de aprendizaje en el que todos están y es de hecho un gran proceso mientras más se retiren de juzgar y puedan aceptar las porciones estropeadas y con cicatrices de su mundo como porciones de energía en aprendizaje mejor podrán sanar esto mientras más se resisten más control y cambio desearán tener mientras más vivan sus propias creencias y más limiten sus propias experiencias la experiencia es permitir y crear alegremente y no condenarse unos a otros porque no piensan o sienten de la misma manera que ustedes lo hacen pregunta ¿qué desafío podría darnos para activar nuestro desdoblamiento? Pleiadianos para mantener la generosidad y que todos mantengan su propio interés hay dos cosas el desafío es mantener la alegría ustedes todos saben que este es de hecho un reto ya que todos ustedes tienen sus humores y fluctuaciones el reto el reto es mantener la alegría vibrar y resonar completamente durante el tiempo que estén tratando de encontrarse donde radica su experiencia el truco es tener ese conocimiento siempre en sus momentos ya que en esos momentos sale quien es usted nosotros tenemos gran empatía por ustedes vemos de donde vienen ustedes como humanidades pregunta supuestamente sabíamos que iba a ser un desafío pleiadianos de hecho y ustedes también pidieron asistencia también entraron en inmensos números en este momento particular que estaba diseñado por todos ustedes para tomar el último desafío ustedes sabían que habría gran ayuda pero todos ustedes tenían que subir al desafío de reconocer esa ayuda que estará viniendo hacia ustedes de todas las enseñanzas que están ahora disponibles y no sólo para reconocerlo pero para ponerlo en uso y no negar la gran enseñanza que ustedes mismos se han preparado para poder moverse más allá de lo que son es complicado y es bastante simple es porque les estamos diciendo que mantengan su alegría esto en la etapa de desarrollo en la que están no es algo fácil de hacer todos ustedes entienden el poder del pensamiento telepático todos ustedes entienden que la telepatía está continuamente surgiendo en su sociedad y en su mundo han notado que es más incómodo para ustedes en los últimos quizás de seis meses a un año estar entre grandes muchedumbres a menos que sean un grupo muy seleccionado muy controlado y de la misma mentalidad si ustedes van a oír a determinada persona hablar y todos ustedes admiran a esta persona entonces todos tienen un cierto hilo en común si ustedes van a las grandes ciudades y caminan por las calles o van a los juegos del fútbol o donde quiera que masas de gente puedan estar mandando masivas cantidades de pensamientos telepáticos y ustedes no vibran con esto es muy difícil para el vehículo receptor ocuparse de toda esta cháchara con la que no están de acuerdo esto 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 por qué les estamos diciendo esto que es difícil para ustedes esto es ahora desde nuestro punto de vista y es una concesión que estamos haciendo para que vean con lo que están trabajando es difícil para ustedes mantener esta alegría por el momento es más fácil en estos momentos mantener la concentración que la alegría en este momento de su desarrollo ustedes no han aprendido a escudarse y recanalizar todos estos datos que flotan a su alrededor a una magnitud grande ustedes se han programado para ser afectados por muchos de alrededor suyo les tocaría a todos ponerse un escudo para no recoger información al azar que no necesitan ustedes todos piensan que los gérmenes vuelan en el aire y que pudieran pegársele y enfermarse si van a preocuparse por algo debería ser por los pensamientos que están volando a través del aire y que ustedes mismos están llamando en los que ustedes están apoyando y permitiendo que les afecte les serviría de mucho si se vieran más como una llama sólida del ser y que los pensamientos que vienen hacia ustedes fueran de su misma naturaleza resonada con la llama y aquellos que no lo son se disolvieran de esa manera ustedes pueden mantener una imagen de ustedes mismos como un ser quizás un portador de luz en las áreas donde la luz no es tan común pregunta ¿cómo podemos escudarnos de la negatividad? Pleiadianos es como piensan con respecto a ustedes mismos es estando en ese momento consciente de lo que pasa alrededor suyo aun cuando no estén conscientes de ello créanlo esos pensamientos están allí hágalos una porción de su experiencia de vida el entender que los pensamientos están alrededor suyo en todas partes y que usted usted mismo es el centro de su ser recordando esto es la manera de llevar su poder es llevando su llama de luz del ser hacia todas las situaciones y no guardándola como una linterna que se enciende y se apaga cada vez que se necesite algunos de ustedes vienen a sus reuniones o se preparan para meditar y encienden su luz ustedes saben que son seres de luz entonces salen al mundo y apagan su luz no se hacen precisamente el mejor servicio a ustedes o a su desarrollo personal recuerden quienes son ustedes 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 son partes de seres que están esforzándose de la manera más gloriosa de volverse más como ustedes recuerdan hay aquellos que lo ayudarían como sus guardianes guías consejeros y a aprender a reconocer quienes son y hacia donde se encaminan ustedes pueden llevar a cabo esto con la más llena expresión de alegría se asombrarían de lo que les comenzaría a acontecer recuerden que ustedes son esos seres de luz esas entidades de luz y llevarán una constancia de poder y belleza a donde quiera que vayan y no tendrán que sentirse o ser afectados por las vibraciones de otros ustedes acarrearán la vibración y no saben qué energía ustedes le transmiten a otros quienes quizás estén en gran necesidad de amor o reconocimiento hay numerosos seres en su planeta muy evolucionados y es un estado de gracia estar en su presencia esto es lo que están aprendiendo ahora esto es lo que ustedes necesitan reconocer no anuncien por medio de la palabra de boca viva por el aura de ser este es un estado alto pregunta yo deseo conocerme profundamente y creo en la alegría pido su ayuda pleiadianos ¿qué es lo que piensan que podemos hacer? si están en la alegría ustedes están en el poder no regalen su poder cuando aprendan a resonar con mayor alegría y a medida que aprendan a ver que la alegría brota de todas partes del mundo sus vidas cambiarán pregunta ¿qué hay sobre el miedo del poder y el miedo del fracaso? Pleiadianos hay varios asuntos con los que uno trata cuando trata con el miedo al poder si uno le teme al poder y no está listo para él quizás uno ha empleado mal este poder o quizás le han contado a uno cuentos de poder y teme del propio poder o quizás habrán creado situaciones donde el poder no parece muy divertido porque tienen una creencia distorsionada sobre el poder cuando hablamos de poder no hablamos sobre ningún poder sobre terceros o de un poder encima de otro hablamos sobre despertar un poder dentro de cada uno y de cada ser humano y ese poder se queda allí dentro del ser y es una creencia que uno tiene un recurso sumamente valioso que uno valora más allá de todo el resto ese poder en que uno entra porque ese poder lo mantiene vivo mantiene la experiencia jubilosa creativa y de gran variedad si tienen miedo de su propio poder entonces esencialmente tienen miedo de sí mismos si encuentran que están teniendo creencias confusas acerca de su poder y de ustedes mismos les tocaría a todos en una base diaria varias veces por día cerrar sus ojos y decirse a ustedes mismos yo soy quien soy desarrolle amor hacia usted mismo y contacte con qué y quién es ese ser que es usted a medida que vayan aprendiendo a amar a esa entidad que son ustedes desarrollarán un amor por el poder que tienen ese poder les permitirá moverse a través de su vida con felicidad y armonía no estamos hablando en absoluto de un poder encima de otros para nada ya que cada uno está a cargo de sí mismo cuando ustedes le temen al poder a menudo es debido a cómo han usado ese poder sobre otros el ser verdaderamente poderoso es aquel que manifiesta en la forma más alta de alegría que experimenta y mantiene gran armonía en su vida diaria ese es el poder pregunta ¿cómo renunciar a juzgar? Pleiadianos uno mira su propia vida y se cansa de ser juzgado si ustedes están juzgando a otros ustedes y su vida están siendo juzgadas si están juzgando a otros en cuanto a lo que estarían haciendo si está bien o mal otros hacen lo mismo con ustedes en sus propias vidas sería una experiencia de espejos reflejos es fácil no juzgar ustedes simplemente se detienen usted simplemente corta a media frase y dice ¿qué es lo que me estoy perdiendo al juzgar cuando juzgan ustedes extrañan la historia más grande y se cortan de la información siendo que ustedes son entidades recolectoras de información se están haciendo un gran prejuicio prejuicio ¿cómo podemos ponernos en contacto y comunicación más íntima con nuestro estado de sueño? pleiadianos primero deben desearlo y número dos deben hacer un gran esfuerzo de su parte por participar activamente dentro de él ahora cuando decimos un gran esfuerzo no es como que tiene que mover montañas de suciedad con sus manos o llevar grandes cargas de bultos no es esa clase de trabajo es un gran compromiso de su parte reconocer en primer lugar que hay una realidad viable una de muchas que transpiran dentro de su estado de sueño primera causa en gran magnitud es una idea primera causa soñó la creación a ser es una poderosa parte de su fuente este estado de sueño es una herramienta disponible para usted hay una pared entre la experiencia del mundo despierto y la experiencia del mundo de los sueños el facilitador más grande que ustedes tienen para alcanzar esa pared y hacer un puente sobre ella o un agujero que la atraviese es correspondiendo literalmente ya sea hablándolo diciéndolo o escribiéndolo ustedes están creando una validez para ello y capturando una realidad jalándolo de una realidad hacia otra cuando aprendan a jalar una realidad hacia la otra crearán una mezcla o fusión de realidades donde estará un usted quien eventualmente se preguntará en qué mundo está algunos de ustedes han tenido esta experiencia en donde saben que el mundo del sueño es bastante válido y usted no está seguro si está soñando o si está despierto y algunos de ustedes han llevado esto al mundo despierto ese es el poder no es confusión es la comprensión de la habilidad de manipular la forma a través del pensamiento todos ustedes saben que en el mundo de los sueños la ley básica es manipulación instantánea de la materia a través del pensamiento si desean explorar ese territorio y ponerse adentro de él entonces les sugerimos que empiecen a cambiar sus sueños empiecen a cambiar la experiencia que están teniendo mientras la están teniendo traigan una manifestación en medio de un sueño manifiesten una nave y vayan a dar una vuelta en ella en sus sueños vea dónde es que terminan pregunta ¿cómo se puede saber la diferencia entre cuando uno se está creando sus propios problemas contra una situación cuando algo está más allá de nuestro control de poder cambiarlo pleiadianos nunca está más allá de su control si algo parece como si está más allá de su control y que son barridos en un torbellino relájense fluyan con él y salgan en cuanto puedan no luchen en lo que no quieran estar si se encuentran atrapados en esta clase de energías que los llevarán donde pareciera que están desvalidos relájense y fluyan con eso y creen dentro de sus mentes que eso no es para ustedes y que se salen de ese carrito en cuanto la velocidad disminuya ustedes todos se olvidan que pueden crear cualquier cosa que quieran pueden enviar el mensaje que están listos para nuevas experiencias ustedes piensan que están solos todos ustedes están rodeados por mucha energía hay muchos que vendrían en su ayuda si están sintiendo que les falta información o recursos o cualquier cosa pongan un programa para traerlos hacia ustedes a medida que se alinean con la luz y con el más grande cumplimiento de su ser no pueden ayudar pero pueden atraer eso a ustedes mismos es su propio pensamiento negativo el que se sabotea a sí mismo y lo mantiene fuera de la más grande experiencia es su desafío crear un equilibrio dentro de sus vidas para pasar al área de desarrollo personal que tienen por delante sean muy conscientes de sus esperanzas la alegría puede traerles el equilibrio les abrirán las puertas donde ahora ven paredes han habido puertas que se han abierto para ustedes muy recientemente que ni siquiera esperaban que estuvieran allí ustedes están haciendo sus propias bases están construyendo nuevos parámetros así cuando parece como que si no hubiera puerta alguna ninguna nueva expresión de ser ninguna oportunidad permítanse entrar en equilibrio y guardar el ser muy centrado y saber que puertas se abrirán a través de su paciencia reconozcan que ustedes son amor que son luz y que están en una gran jornada aun cuando a veces no la pueden reconocer ustedes son de hecho grandes viajeros nosotros los honramos y les damos nuestras bendiciones capítulo 5 el lenguaje de la geometría de la luz estamos aquí nos gustaría discutir con ustedes el idioma de la luz y de la forma geométrica y cómo ellas bailan continuamente alrededor suyo nos gustaría también atar esto a su estado de sueño también nos gustaría hablar sobre la energía invisible o inadvertida que está alrededor suyo eso constituye un trabajo de red de su ser si saben un poco más sobre ello les permitirá crear y traer a su esfera de actividad aquello que quieran mucho está sucediendo a su alrededor que no pueden ver ha habido una aceleración de lo que se llama los maestros avatares seres de energía que han inyectado en su sistema ellos están penetrando su mundo ayudando a la subida de conciencia cuando hablamos que los avatares y maestros han penetrado la rejilla del mundo ellos traen con ellos sus propias herramientas de enseñanza las herramientas que están siendo utilizadas en su planeta son artefactos que no son de su dimensión son formas simbólicas pero literalmente tienen vida propia y constituyen lo que es conocido como el idioma de la luz ustedes están implantados con una estructura una forma geométrica y esa forma geométrica activa cierta información dentro de ustedes es una forma de recibir la información y la energía que facilitará su desarrollo están aprendiendo sin pensar que tienen que hacerlo a través de libros o pensando que tienen que hacerlo a través del intelecto está abriendo a la creencia que hay de hecho una inmensa jerarquía inmensa más allá de su comprensión que ha estado trabajando con las estimadas humanidades desde el mismo principio esta jerarquía trabaja con el amor acaricia a quien ustedes son y ha podido ver a través de los mecanismos de tiempo codificados a lo largo de su planeta ellos han podido leer que la conciencia está lista para el salto evolutivo el próximo paso en el salto evolutivo es como ustedes todos están mutando implantándolos literalmente con una forma geométrica ustedes están mutando a tal magnitud que es literalmente un proceso de desdoblamiento dentro de ustedes que les permitirá pasar a otro reino de experiencia cada humanidad en el planeta tiene la potencialidad para moverse a través de esta mutación muchos detendrán el proceso porque no tienen el deseo de alinearse con una conciencia más alta cuando ustedes están conscientes de una conciencia divina que siembra su planeta un intelecto que es tan inmenso que es amor que trabaja con ustedes y cuando claman para ser una porción de esa conciencia aquí es cuando se conducen a ustedes mismos al implante de la forma geométrica las formas que se implantan entran en una variedad de figuras está el uso de la forma geométrica de estructura de pirámide ¿por qué es tan importante la pirámide? le diremos que en su planeta y a lo largo del cosmos la estructura de la pirámide se utiliza para representar una gran unidad de conciencia es la estructura que es más difícil de crear en todas sus muchas facetas y sin embargo es una estructura de perfección es una estructura de uso de energía y envío al exterior la estructura de la esfera también se usará para ser implantada dentro de ustedes la estructura de la espiral la espiral es muy estimada a muchos de ustedes muchos de ustedes han estado dentro de las culturas y sociedades donde la espiral fue utilizada para comunicar muchas ideas estará la estructura de las líneas paralelas la estructura del cubo y claro la estructura para aquellos que conocen el vehículo del mércaba esa es la figura con los cinco lados pregunta ¿podría hablarnos más acerca de la figura de cinco lados que mencionó? Pleiadianos la figura de cinco lados representa la figura del hombre representa al hombre en su estado más ilimitado el hombre totalmente libre es el hombre en su diseño sin limitación alguna es el ser del hombre capaz de volar que es algo que la gran mayoría de ustedes no piensan que pueden hacerlo todavía ese es un implante que viene después de un rato cuando uno se compromete de verdad a lo que era anteriormente posible el implante la forma geométrica que va a ser implantada dentro de su ser va a depender en primer lugar de su solicitud de alineación su solicitud y su creencia en que estas entidades están trabajando con ustedes y que ellos escogen estar disponibles para ustedes si ustedes escogen estar disponibles para que ellos trabajen con ustedes cuando comiencen a desplegarse y a permitir los milagros manifestarse en su vida ellos comenzarán muchos de ustedes empezarán con el implante del círculo porque representa la forma de dios la unidad la integridad algunos de ustedes seleccionarán tener la estructura de pirámide implantada dentro de ustedes esa será su más grande energía porque se han alineado a esa estructura en su planeta algunos de ustedes han tenido muchas muchas vidas con esa pirámide no particularmente la pirámide de Giza sino con las pirámides por todo el planeta descubiertas y aún no descubiertas ustedes piensan en su mundo que su geografía es conocida no lo es hay muchas cosas que todavía no han sido descubiertas porque están resbalándoles de una realidad a otra hay muchas pirámides que están enterradas bajo montículos de tierra en lo profundo dentro de las selvas hay todavía muchas maravillas que descubrir regresando a la estructura de cinco lados aquellos de ustedes quienes están deseosos de tomar cuerpos físicos y creer que de verdad no hay limitación alguna y toman este cuerpo y se mueven fuera del planeta con él mientras todavía se mantienen en el planeta ese es el tipo de deseo que necesitan para ser implantados con el mérkava algunos de ustedes han intentado viajar con él algunos de ustedes dentro de su ser saben cómo puede ser usado pero cuando lo llaman de verdad hacia ustedes mismos y están deseosos de sentir lo que realmente significa de tener conciencia ilimitada que viajará con el cuerpo sin cuerpo entonces es cuando vendrá el implante no es el implante más alto no hay implantes más altos o más bajos el implante viene en el mejor momento de su desarrollo personal una una vez han sido implantados será un proceso inacabable de nuevas formas que entrarán en su ser pregunta nosotros escogemos nuestro propio implante pleiadianos no ustedes no escogen la forma que les será implantada pero ustedes mismos escogen la vida que tienen ustedes escogen lo que es importante para ustedes cada día lo que era importante hace dos años no es lo que es importante a ustedes hoy hace dos años la manera en que se llevaba la vida determinaría qué energía sería la mejor para facilitar su desarrollo en ese momento es un matrimonio de energías una vez han comenzado a ser implantados una vez se alineen con este creador más alto con esta conciencia entonces una forma es colocada dentro de ustedes es una forma geométrica de luz esa forma resuena dentro de ustedes cuando esa forma ha sido puesta dentro de su ser facilita el conocimiento de sí mismos una vez esa forma de energía es asimilada entonces ustedes mueven porque sus creencias cambiarán su alineación cambiará ustedes evolucionarán en su pensamiento en su ser en su conciencia y estarán listos para que les sea colocada otra forma de luz dentro de ustedes eventualmente todos contendrán el alfabeto de luz dentro de su ser este alfabeto de luz les enseñará ¿cuántos de ustedes han soñado con formas geométricas? Esa es una indicación que las formas están trabajando con ustedes si desean saber con qué han sido implantados comiencen a ver qué formas vienen continuamente primero o cuáles son más grandes que otras Algunos de ustedes tendrán formas cilíndricas líneas paralelas espirales esferas cubos pirámides mércabas hay muchas que ni siquiera tienen nombres Las formas que ustedes reconocerán numerarán una cierta cantidad y luego después tomarán nuevas formas y nuevas formas que su conciencia no puede traducir ¿Han escuchado lo que llaman los 144? Ellos representan a aquellos que son de la jerarquía espiritual infiltrados en la rejilla de su planeta en este momento Ha habido un punto de entrada como si estuviera teniendo lugar una gran concurrencia Ustedes notarán como al progresar el año habrá desdoblamientos muy pero muy grandes de conciencia ¿Qué tiene esto que ver con el lenguaje de la luz? Pregunta ¿Las formas geométricas están selladas al patrón de la rejilla? Pleiadianos Sí cada una cada maestro tiene su propio sello si desea usar este término que representaría una porción del idioma de la luz así es que tienen 144.000 sellos de energía que será infundida dentro de su ser Ustedes pueden pensar cómo podemos vivir tanto para que todo eso ocurra Ustedes empezarán trabajando con 12 formas porque básicamente son 12 formas las que el cuerpo podrá sostener Mucho después una vez haya ocurrido la transformación habrá un movimiento y ocurrirá una infusión de todas las 144.000 estructuras simbólicas del idioma que atravesará su ser Ese será un despliegue o desarrollo que ni siquiera puede explicarse en toda su vida porque es algo al cual ustedes no pueden abrir espacio conscientemente Pregunta ¿Cómo ata esto con la rejilla que también se está expandiendo alrededor del planeta? Pleiadianos Cada sitio sagrado en el planeta sostiene un mecanismo que mide el tiempo y mide la conciencia de aquellos dentro de la vecindad de esta estructura ellos están allí para monitorear la conciencia de la humanidad cuando van a uno de estos sitios sagrados sabiendo que están alineándose con él ustedes activan algo dentro de ustedes y activan algo dentro del mecanismo ¿Quién implantó estos mecanismos? Los grandes biogenesistas que están a cargo de este experimento en su esfera tierra terra ellos han estado nutriéndolos permitiéndoles florecer crecer a su potencial máximo antes de hacer cualquier cambio ustedes deben como especie prepararse mental y físicamente para hacer este gran cambio si esos que los observaron no fueron completamente cuidadosos y si estuvieran operando con algo menos que el amor y si el dial se volteara demasiado rápidamente su estructura completa de cuerpo no sería capaz de manejar el salto en la experiencia tridimensional ustedes no están preparados para acelerar tan rápidamente las cosas en este tiempo ustedes todos están sintiendo la aceleración de ustedes mismos y están tomándose lo que puedan tomar en este momento si desean sostener más adentro de su ser entonces les enseñaremos cómo hacerlo con el idioma de la luz cómo guardar sus rejillas expandidas sus vehículos físicos no están en la preparación que deberían estar para comprender cuántos canales sintonizan simultáneamente para esto es la preparación por eso juzgamos con ustedes estos juegos por eso nosotros es que los tenemos en ejercicios de energía por eso les pedimos que se pongan claro las cosas que les estamos enseñando los están preparando para ver cuán multidimensionales son ustedes en cada momento para que cuando puedan sintonizarse con la variedad de estaciones que es su ser la variedad de experiencias que ustedes lo hagan con alegría seguridad y sanidad esto es serio por eso su planeta debe tratar con el amor por eso los grandes señores de luz los biogenesistas que los han diseñado y quienes están planeando su próximo salto ahora están trabajando con el amor suavemente despacio en los estados de sueño en un estado como este para que ustedes puedan desplegar de una manera fácil sin el miedo de quemar a quienes ustedes son algunos de ustedes se han quemado en otras vidas el que se hayan quemado vino de querer apresurarse demasiado de no tener la conciencia extendida en tal manera como para permitir la gran energía entrar las intenciones deben ser de la forma más alta en la mayor elevación de conciencia posible lo que esto significa es que debe permitirse al amor entrar a su ser y todo que hagan será movido por el amor pre pregunta qué lugar tienen las enseñanzas nativo americanas pleiadianos los 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 nativo americanos fueron sembrados y enseñados por entidades estelares ellos fueron traídos a la tierra por aquellos de las estrellas fueron civilizaciones sembradas fueron enseñados cómo vivir cómo armonizar los americanos nativos representan una civilización estelar sembrada que amó la tierra que implantó a la tierra con gran energía la tierra es lo que hace posible su experiencia usted no podría estar aquí si no fuera por la tierra usted no ama ni reconoce a la tierra todavía lo suficiente despertando las enseñanzas nativo americanas usted realiza que la tierra no es simplemente algo sobre lo que se construye sobre lo que se camina maneja y da por sentado es una entidad viviente tiene conciencia es que usted necesita entrar en comunicación con la conciencia de la tierra los nativo americanos despertarán todo esto que ha estado guardado dentro de ustedes y se les ha enseñado una y otra vez porque ustedes todos han estado dentro de esas culturas ustedes llegarán a recordar y a acariciar aquello que les permite estar aquí usted lo compaginará con su antigua herencia de las estrellas y unirá la tierra con el cosmos los unirá en su ser físico y usted llevará consigo la conciencia de dios a través de eso ustedes darán a luz a una nueva esfera de ser el nuevo hombre y la nueva tierra los nativo americanos están muy sintonizados con la variedad de especies de conciencia la combinación de tipos de hombre el hombre animal el hombre insecto el hombre pájaro todas estas formas que tienen una realidad como no las ven caminar por las calles ustedes piensan que no existen ellos existen en las realidades y mundos paralelos alrededor suyo esto es lo que van a encontrar esto es porque les dijimos hace mucho tiempo que no pensaran que algunos días estaban perdiendo el juicio ustedes estarán percibiendo cosas ellos son legítimos reales esto es lo que los nativos americanos ayudarán a que ustedes entiendan pregunta ¿puedo aprender a volar? pleiadianos su realidad está determinada a lo que ustedes se han sujetado siendo que ustedes tienen todo hecho dentro de un paradigma básicamente desconocido que no apoya salir del cuerpo y no apoya el viaje interdimensional no es lo más fácil de empezar cuando están comenzando a tomar la idea dentro de sus cabezas si ustedes están deseando aprender a volar y a cambiar formas entonces pónganse muy claro e interioricen lo que están queriendo es una fase de su desarrollo en la que intentan más que nada moverse hacia donde quieren ir y así de esa manera esto mismo atraerá hacia ustedes un maestro cuando ustedes piensan en lo que quieren y piensan que este es el próximo paso de su desarrollo algo entrará para enseñarles ustedes literalmente lo crean y lo atraen a su mundo la enseñanza de volar tiene que ver con la alteración de conciencia y lo que ustedes piensan que puede hacer el cuerpo físico cuando usted vuela una porción de su conciencia pasa a otra dimensión de experiencia usted se siente que está volando ustedes se ven volando viajan y entonces aterrizan en un nuevo lugar y el cuerpo se desmaterializa y es llevado por ustedes ustedes van a encontrar que algunos de los maestros nativo americanos que van a aparecer en su planeta van a enseñarles cómo volar será un bono extra a sus talentos en los años venideros esto se dará de verdad pregunta ¿cómo podemos esperar tener relaciones ya sea al comenzar o al continuar si estarán cambiando en una base diaria o nuestras percepciones están cambiando nuestras necesidades nuestros deseos constantemente están cambiando pleiadianos van a tener que observar muy estrechamente dentro de ustedes ver qué tipo de relaciones si son relaciones íntimas o relaciones generales con las que van a sentirse cómodos agregándolas a sus vidas sabiendo en quién están ustedes volviéndose cuán importante va a ser para todos y cada uno de ustedes tener a sus compañeros haciendo lo mismo cuán importante es el apoyo cuánto apoyo están dispuestos a darse unos a otros de qué manera sus compañeros reflejarán quiénes son ustedes también van a moverse a un nuevo aspecto de lo que es estar dentro de una relación van a ver que una relación no significa propiedad significa permitir respetar es estar allí para el otro para facilitar su jornada ustedes reevaluarán muchas veces las relaciones habrá relaciones muy intensamente enlazadas en la década sin nombre esos acoplamientos que entran juntos en el tiempo de gran expansión serán muy alegres puede que no haya tantos cambios alrededor de quedarse por periodos cortos de tiempo e irse entonces hacia alguien más habrá una gran revelación y reconocimiento de quién otra persona es ustedes entrarán juntos en esa moda ustedes encontrarán que muchos por quienes se sintieron atraídos hace años nunca se sentirían atraídos ahora porque ahora ustedes pueden ver esa vista se pondrá cada vez más clara encontrarán que aquellos experimentos que los alejaron de su elevamiento pero que necesitaban lidiar con ellos ahora ya no los necesitan ustedes se moverán con la vida el amor y la alegría y no se sentirán solos por no estar dentro de una relación ya que su vida estará llena cuando llega la relación apropiada lo reconocerán podrán ver quién es esa persona no tienen tiempo ahora para algo sin sentido ya terminaron con eso y están claros ahora están limpios convirtiéndose en lo que se llama un guerrero espiritual están activando una energía muy alta dentro de ustedes una energía que les traerá más alegría y satisfacción de lo que han soñado posible alguna vez ustedes están alineándose con un propósito y un gran ímpetu creativo que traen todo esto a su ser cada uno de ustedes sabe muy dentro de sí que no van a perderse esa información por cualquier otra cosa así es que relájese usted recibirá todo y más estaremos hablando de nuevo con ustedes nuestro consejo si ustedes desean tomarlo es construir el camino en el que sea más fácil caminar y tener una intención de jornadas de elevación capítulo 6 rompiendo esquemas nos gustaría hablar acerca de la libertad y lo que piensan ustedes que esto implica va a ocurrir una revolución espiritual los Estados Unidos van a mostrar lo que realmente significa libertad quiere decir ser un manifestante de pensamiento uno que entiende cómo hacer que se mueva a la realidad esto es para lo que ustedes están alineándose aquellos de ustedes que piensan que son libres están atrancados en limitaciones están manteniendo los límites muy cerca de su ser están muy lejos de ser libres la libertad no tiene limitaciones la libertad siempre tiene alguna otra parte donde ir cuando usted defiende su libertad y dice que es libre está muy lejos de ello porque la libertad no conoce límites hay siempre más para donde ir ese es el vuelo hacia la libertad pregunta ¿cómo relacionan el rendirse a su voluntad para ser uno solo con la fuerza creativa de la vida y trabajar eso junto con manifestar o crear pleiadianos cuando hablan sobre rendirse a su voluntad deben recordar y nosotros les recordamos a todos ustedes esto primera causa el primer creador dios está dentro de todas las cosas ustedes están operando con la voluntad de primera causa primera causa no juzga primera causa permite que la jornada sea explorada depende de la conciencia individual moverse a través de la experiencia para determinar lo que sería la más gran alineación de energía para facilitar el crecimiento ustedes están insinuando que uno podría errar ese uno podría estar mal ese uno podría ir contra la voluntad de dios lo que estamos diciéndoles es que incluso aquellos que según sus juicios van en contra de la voluntad de dios tienen a dios dentro de ellos ustedes piensan que si algo está creciendo debe estar bien y si algo no está creciendo debe estar mal cada uno de ustedes ha incursionado en muchas experiencias que no han sido tan cómodas y confortables cada uno de ustedes en esas situaciones aprende algo fantástico aprende algo que se queda con ustedes y eso les permite construir una nueva avenida de su conciencia en ello porque hicieron algo que no era tan bueno aléjense del juicio muévanse hacia la libertad del ser en el momento no definan limitaciones acerca de lo que piensan que pueden o no hacer para su mayor crecimiento trabajen con el amor de ustedes en su corazón honrándose a sí mismos sintiendo esta magnífica energía del ser pregunta ¿el miedo es un límite? Pleiadianos el miedo es un límite sí el miedo es uno de los compañeros más viejos con los que tendrán que caminar porque el miedo es un límite que ustedes racionalizan tienen buenas razones para ello piensan y así crean una sólida pared de ladrillos con el miedo cada uno de ustedes en el curso de sus jornadas tendrá que disolver sus miedos ya sea si son miedos a cosas muy conocidas o miedos a cosas desconocidas alguien vino hoy hacia nosotros y nos contó sobre un sueño que tuvo y le explicamos lo que pasó en su sueño ella estaba muy insistente de entrar en un área donde no entendía las reglas del juego no estaba preparada para conquistar la oscuridad que vio su miedo le sirvió bien cuando subió porque le arrancó el cuerpo astral de regreso al ambiente ella era demasiado arrogante porque estaba siendo entrenada y pensó que podía ir a todos esos lugares y ser un manifestador de pensamiento en cada realidad se le mostraron las rarezas de las realidades ella está ahora un poco más humilde porque comprendió que aunque es una magnífica manifestadora de pensamiento en su mundo de sueño todavía hay áreas a conocer que le colocan el miedo dentro de ella ella comprendió que tendría que enfrentar ese miedo pero tomaría fuerzas para poder ir hacia la luz en algún momento y disolverlo al no tener ella esa fuerza el miedo llegó a ella y gobernó su mundo gobernó su mundo tanto en el astral que su cuerpo físico fue afectado ella no pudo alinear su astral con su físico y luchó para volver fue asustada estremecida hasta el centro de su ser pregunta con esa libertad ella encontró nuevas limitaciones pleiadianos por el momento dijimos que ella entró en esto con una actitud arrogante pensando que ya entendía todo este es un ejemplo de alguien que piensa que lo sabe todo la próxima vez que ella entre en esa realidad apostaremos a que podrá moverse a través de él y nada la dañará el temor en ese incidente le sirvió muy bien le permitió saber que su alma estaba en peligro eso es para lo que sirve el miedo para permitirle saber que su vida está en la estaca para tirarse hacia atrás ese es el propósito de tener el miedo dentro de su cuerpo para que sepan que deben reagruparse y reestructurar hacia adelante su movimiento el miedo es una señal que dice miren bien pero ustedes todos usan mal ese miedo ustedes han llamado temor a cosas simplemente porque son perezosos simplemente porque les está faltando valor pregunta la realidad es un conocimiento hacia el cual nos movemos o solamente es realizar que estamos acercándonos a nuevas posibilidades pleiadianos en su planeta la libertad siempre se estará acercando a nuevas posibilidades sus estados unidos se formaron con una intención espiritual fue formado por grandes maestros que entraron en cuerpo fue formado por aquellos que nacieron en lugares humildes y otros que nacieron en lugares altos y encarnaron en forma de hombre para llevar una cierta vibración a una tierra que después se conocería por ser líder de este movimiento ese tiempo ha vuelto muchos de sus líderes espirituales se encarnan una vez más en diferentes formas y ellos se están reuniendo hay un despertar entre sus gobiernos también muchos desean ver esta libertad traída más cerca de los corazones de los hombres y ellos se estarán reuniendo en este país acerca de lo que es la libertad no hay ninguna supresión verdadera no hay manera de detener esto está fuera de las manos del hombre les hemos dicho que son criaturas amadas sobre su planeta algunos de ustedes seleccionaron estar en tiempos de gran dificultad y esa es su opción así si usted seleccionara vivir en tiempos de alegría lo aplaudimos pero todos ustedes han encarnado muchas veces en este plano y cada vez entre encarnaciones han clamado y han pedido ayuda una y otra vez y han insistido que su conciencia esté lista para para el tiempo pregunta estamos estirando un poco nuestros límites pleiadianos si lo hicieron cuando no están en el cuerpo ustedes se estiran bellamente ahora a esa energía se le ha pedido venir y diseñar el tiempo y este es el tiempo y así es diseñada y requerida por usted aquellos dioses creadores trabajan con ustedes en sus relaciones simbióticas para alterar desde las mismas profundidades de su ser aquello de lo que ustedes son capaces de alterar ustedes piensan que esto va a ser mucho trabajo no lo es usted está siendo alterado todo lo que necesitan hacer es responder en el modo simple con el que les hablamos de la alteración que está trasplantándose dentro de ustedes necesitan meramente empujar el botón de activación pregunta encontramos difícil manifestarnos porque nos gustaría creer en algo más que lo que percibimos como verdaderamente correcto y así como la lucha china para manifestar la libertad porque no perciben en ese momento que la tienen es esa la razón por la cual encuentro difícil creer que puedo manifestar la libertad ilimitada entrar en mi conciencia porque lo experimento como estar encerrado y que no parece tener sentido pleiadianos las posibilidades que todos ustedes están deseando están dentro de ustedes hasta que se convenzan de eso y permitan soltar los límites de lo que es posible se estarán impidiendo a sí mismos descubrir eso recuerden a los chinos recuerden las posibilidades que ellos persiguen que algunos de ellos piensan que están completamente más allá de su dominio y usted los da por sentado la libertad para caminar hacia un buen lugar donde vivir la libertad para comprar ropa la libertad para comprar algo que comer la libertad de caminar ileso calle abajo la libertad a ser reconocidos a reconocer lo que piensan y no tener a nadie que les cierre el paso estas son viejas libertades para las que ustedes lucharon y que otros están despertando ahora a ellas deben adentrarse a la idea de cómo alguna vez estas cosas eran imposibles para algunas humanidades y todavía son imposibles para otras humanidades debe tomar su perspectiva y sentir compasión por ellos y enviar la idea de que esto no es imposible miren lo que piensan que es imposible entren en un momento de reconocimiento un momento de saber que eso es brillante una llamarada de entendimiento estoy pensando que esto es imposible eso no es muy sabio de mí ¿verdad? yo estoy poniendo un límite es meramente un esquema de pensamiento el que defienden pregunta para romper ese esquema tenemos que creer en primer lugar que podemos romper eso e intentar que eso suceda y creer que merecemos tener cualquier cosa que estamos tratando de alcanzar pleiadianos siempre se están mereciendo una posibilidad ¿es posible? sí puede ser posible ¿yo lo merezco? ¿soy digno de ello? ustedes se mueven de un lado a otro con estas cosas es el compromiso es esa terca insistencia dirigida a sus límites expandidos es viendo eso que ustedes aceptan anteriormente como definición diciendo bueno iré por más es moverlo conscientemente y no preocuparse sobre cómo o qué va a pasar salgan de la mente lógica váyanse fuera de los límites y entonces no entren en un debate lógico con ustedes estén dentro de la mente creativa pregunta yo me noto bloqueando cosas que me pasan a mí usando a mi mente lógica ¿podrías sugerirnos maneras de ir más allá de esto? Pleiadianos esta es una buena pregunta ¿cómo se deja de bailar con la mente lógica? ese es un inmenso desafío pero también es un sistema de creencia la mente lógica siempre está queriendo el control siempre está pensando que tiene razón la mente creativa el niño no está argumentando estar en lo correcto quiere aventura excitación algo nuevo es cuestión de identificación un enfoque de conocimiento consciente de cómo desean abordar su vida la mente lógica siempre lo sostendrá en limitación les dará un sentido falso de seguridad y de identidad la mente lógica normalmente representará los miedos les impedirá hacer aquello de lo que tienen miedo de hacer la mente creativa es el ser impulsivo el ser que no tiene ningún sentido lógico el ser que es desinhibido el ser que corre desnudo a través de sus sueños ese ser es el ser que tiene contacto directo con sus guías a la porción de ustedes mismos que los llevaría con facilidad toda la alegría y armonía que podrían posiblemente querer simplemente es que ustedes están alineados así y tienen tantos contratos y tratados que la mente lógica o el ser que está atado a él teme equivocarse usted tiene miedo de ser insensato usted tiene miedo de ser ridiculizado si basa sus decisiones en el ser yo creativo así aquellos de ustedes que dudan tendrán miedo de pasar a la creatividad y se encontrarán luchando en contra de dificultades aquellos que se mueven hacia la creatividad y confianza encontrarán que el mundo se abre ante ellos y no hay ninguna explicación lógica para ello hay muchas personas que han jugado con estas ideas y han tenido muchos éxitos muy a su propia sorpresa nosotros tendríamos muchos testimonios si comenzáramos a preguntar es simplemente cambiar un esquema romper un hábito cuando usted decide dejar de fumar cigarrillos qué es lo que hacen ustedes lo dejan cuando usted decide perder peso empieza llevando a cabo un programa que se van a poner a sí mismos y cómo lograrlo cuando quieren hacer algo es acción lo que se involucra así cuando quieren moverse hacia la mente creativa toman acción en la mente creativa en que está caminando hacia el ser impulsivo desenfrenado el ser ingobernable e intuitivo pregunta ¿cómo se hace eso? pleiadianos ¿cómo paran de fumar cigarrillos? no estamos siendo cómicos estamos siendo serios ¿cómo paran ustedes de fumar cigarrillos? simplemente ya no toman cigarrillos ¿verdad? cuando toman decisiones estando listos a parar con la mente lógica hay muchas técnicas que se activarán para ustedes pero como dijimos antes ustedes tienen contratos y tratados con la mente lógica que encuentran muy difícil de romper tomen su propio poder diseñense ustedes mismos diseñen su mundo hagan eso de cualquier modo que escojan vamos a enseñarles algo nuevo no es tan nuevo pero tiene una nueva inclinación a ser nuevo cuando estábamos en washington dc bárbara y sus amigos estaban encontrándose a muchas humanidades bárbara dijo a los otros no hagamos este duro trabajo simplemente pensemos lo que queremos sentémonos y permitamos que venga a nosotros así que comenzaron intentando una tormenta cada uno estaba probando la intención del otro con fuerza así que comenzaron intentando una tormenta cada uno estaba probando la intención del otro con fuerza estaban riéndose y teniendo un tiempo grato y mandando vibraciones maravillosas desde su casilla y las personas adecuadas comenzaron a reunirse a su alrededor entonces ellos inventaron un nombre juguemos intendo porque no jugar un poco de intendo todos los días con ustedes mismos o con sus amigos es divertido y sugerimos que lo hagan porque les permitirá romper las barreras pregunta yo he tenido experiencias en estados alterados de vez en cuando pero yo no creo que sean posibles no entiendo por qué no creo en la posibilidad de las experiencias que he tenido pléyade usted está atrancado aquí en la mente lógica eso es lo que usted está defendiendo la mente lógica usted está diciendo yo no creo que sea posible lo que experimento usted necesita hacer un viaje con Dorothy y Toto es el control de la mente lógica no abandonará una ruptura del esquema la mente lógica insiste que un cierto mundo vibre dentro de un cierto esquema o patrón y así usted argumenta para la mente lógica de nuevo debemos pedirle salir de la mente lógica comience a creer aquello que es ilógico y no lo juzgue pregunta usted dijo una vez que mi conciencia cambiaría cuando llegue más allá de la limitación de pensar que yo soy fulano de tal que vivo en este año y vivo en este cuerpo yo soy este ser ¿qué quiere decir con esto? pleiadianos cuando hablamos sobre la definición de sí mismo simplemente estábamos diciendo que cuando usted hace una declaración en definición de quién es usted es un límite que sube alrededor suyo muy simple mientras más usted se defina más límites que tendrá hasta donde lo que piensa que usted es capaz de experimentar muchos de ustedes se describen tan bien que forman otros límites de ustedes mismos a las gentes alrededor suyo ustedes dicen hola yo soy el fulano tengo tres niños y soy un mecanógrafo hacia lo que ustedes están trabajando es abandonar el control de su identidad y permitirle tener un nuevo albergue una nueva definición es una energía muy sutil esto que redefine quién es el ser ustedes están entendiendo que cuando redefinan la identidad no se volverán menos no perderán nada ustedes ganarán perspectiva sobre ustedes mismos esto es lo que les está costando trabajo convencerse la mente lógica los ha convencido que pueden perderse a sí mismos esto los hace volver a la idea de la muerte ustedes asocian el dejar la porción lógica de ustedes con la muerte de su ser y la aniquilación del mismo la mayoría de ustedes tienen miedo de lo que hay más allá de la muerte eso es donde entran sus bloqueos no ha sido conocido como base común en su planeta que no hay ninguna muerte pregunta si no hay ninguna muerte no hay ningún fracaso ¿verdad? pleiadianos el fracaso es algo sinónimo de la muerte el fracaso puede tomarse más y más allá porque cuando uno falla uno tiene miedo de ser aniquilado hay miedo en el fracaso porque uno está perturbado sobre el lugar al que uno puede ir se asocie con la muerte o quedarse en blanco que ya nada existe cuando uno falla normalmente se siente cerca de la muerte uno se ha rendido nada está allí pero ustedes ven esa creencia es la misma creencia como el miedo a la muerte pregunta ¿el fracaso no es solo una percepción? pleiadianos sí lo es el fracaso es la necesidad de mantener a uno en un lugar particular para mostrarse a sí mismo que uno tiene miedo al movimiento no hay fracaso el fracaso es una etiqueta así como la muerte es una etiqueta tiene un significado personal para ustedes ustedes toman esta creencia o este miedo del fracaso y lo trae a ustedes mismos porque le pusieron poder en ello y porque ustedes lo etiquetan como fracaso si pudieran aprender a confiar que no hay ningún fracaso que solamente caminar sobre piedras guiándolos a cualquier lección que necesiten aprender pararán de etiquetar las cosas como fracaso hay varios individuos que gustan morar en el fracaso ellos están pidiendo comprensión están pidiendo un folleto cuando hablan sobre el fracaso o yo he fallado alguien venga a am alguien venga a abrazarme alguien venga a ayudarme he fallado simplemente diga alguien venga a am yo tuve éxito hoy muevan muevan que que parecían más allá de su alcance dentro de su alcance nosotros siempre le ofreceremos un nuevo horizonte una nueva experiencia dependerá de ustedes ir por él capítulo 7 la única lección es amarse a uno mismo hay sólo una lección para ser aprendida una lección amarse es la única lección que hay y ese es lo que usted es toda la ida estar esforzándose una y otra vez ustedes todos han venido de grandes entidades dioses creadores que estaban curiosos acerca de su esfera tierra y que vinieron aquí para ser parte de un vasto experimento ciertamente desde su perspectiva ellos estaban viéndose como entidades que eran una extensión del primer creador que tenía inmensas habilidades ellos no se miraban a sí mismos como dioses solamente aquellos que no eran tan evolucionados quienes los miraban como dioses ustedes todos han estado en esa posición por por qué dejaron ustedes esa posición de dioses y se han quebrantado y separado porque ustedes son curiosos ustedes quisieron saber lo que sería sentir ciertas emociones tener ciertas perspectivas sobre la vida ustedes estuvieron de acuerdo en separarse de muy buena gana ansiosamente y para viajar a través de muchas civilizaciones y culturas ha llegado el tiempo en que pueden ustedes integrarse de nuevo y recordar eso es lo que está pasando y cómo van ustedes a recordar ustedes van a adentrarse en la alteración que está ocurriendo dentro de sus cuerpos y facilitarían todo esto si pudieran amar a quienes son ustedes todos ustedes tienen una confusión acerca de lo que se llama el servicio piensan que deben cuidar de otros para hacer servicio el servicio realmente significa que cuidarán los vehículos que ustedes son porque esta es su responsabilidad cuando ustedes cuidan del vehículo que ustedes son envían una cierta vibración a la madre tierra esa vibración trabaja con la conciencia de la madre tierra y hay un espíritu de unificación hay una resonancia que se produce amándose a ustedes mismos es el más grande honor y dignidad que puede existir es colocarse en primer lugar a través del valor no a través del egoísmo siempre que estén poniendo en su vida aquello que es menos que mantenerlos felices es porque no valúan a quienes son ustedes se conforman con menos se conforman con menos porque tienen miedo que si no se conforman con ese menos que pueden terminar con nada esa es una creencia ese es un miedo ese es un programa que han aceptado una y otra vez es parte del paradigma cultural los niños de la nueva corriente principal de ideas no van a involucrarse en esa creencia los nuevos niños saben que ellos no tienen que conformarse con menos ellos enseñarán a sus padres ellos enseñarán a otros que nadie tiene que llegar a un arreglo nadie tiene por qué aceptar y tomar menos de lo que están queriendo nos gustaría que todos y cada uno de ustedes en este momento hagan un compromiso con ustedes mismos de colocarse en su propio trono honoren el vehículo que ustedes son y háganse el propósito que todo lo que lleven a sus vidas desde este momento en adelante serán regalos de grandes valores para ustedes ustedes lo crearán no temerán su poder eso está debajo de todo eso ustedes están en alguna magnitud asustados que si comienzan a crear lo que realmente están queriendo tienen miedo de a dónde irán a parar con esto y así lo descartan yo tendré éxito en un par de años no estoy listo amen los vehículos que ustedes son para poder ser una luz guía para todos los demás es su derecho es tiempo para ustedes de recordar es importante para ustedes honrarse y apreciarse y aprender la única lección que hay que aprender aquella del amor porque el amor es la clave que va a abrir toda tecnología va a abrir cada puerta a las comunicaciones extraterrestres e interdimensionales comunicaciones intraterrestres las cuales les permitirán verdaderamente vivir pregunta ¿qué periodo de tiempo estaremos mirando antes de que empecemos a ver tecnología que nos salvará de ser usados y se manifestará en el mundo? estamos hablando de unos pocos años o un siglo pleiadianos lo que ha ocurrido dentro de este último año ha merecido la pena dentro de este año por el cual están pasando cada luna es como 5 años e incluso será acelerada todavía más así es que será más como 10 años tiene mucha energía mucha lucidez la humanidad la humanidad está moviéndose hacia un estado de genio la humanidad está mutando lo que va a ocurrir en los próximos 10 años está más allá de su comprensión en este momento el tiempo está tan acelerado las energías que están llegando son tan inmensas que es por eso que muchos de ustedes están teniendo dificultades con ciertas cosas en sus vidas personales cualquier cosa que ustedes estén utilizando para detener su crecimiento está dándoles una bofetada en la cara esto es porque algunos están pasando por enfermedades e incomodidades porque hay cambios para hacer y la línea de fondo de esos cambios es que el amor y la aceptación de ustedes mismos sobre dónde están y qué han hecho y no juzgarse es muy importante usted debe tener la flexibilidad para cambiar con los tiempos dejar los viejos modelos de conducta y ser capaz de avanzar hacia el futuro a veces es difícil irse de lugares viejos donde han vivido porque parece como si esa fuera su identidad una de las cosas mejores que pueden hacer es marcharse cerrar la puerta y seguir adelante construya nuevas casas y nuevas estructuras de identidad esto es muy importante ustedes están al borde de un salto de conciencia y todos ustedes no estarían aquí sentados si no estuvieran interesados en ello y si no hubiera una porción de ustedes mismos que esté intentando ser muy valiente para ir en esa dirección no es un siglo tienen pocos años adelante de ustedes que van a los tiempos más interesantes que el planeta ha experimentado alguna vez habrá invenciones científicas que comenzarán a florecer en gran número ya no podrán ser ocultados del dominio público no podrán ser mantenidos en secreto porque habrá demasiados llegando simultáneamente las bibliotecas del conocimiento están infundiéndose con la atmósfera de la tierra en un mismo tiempo habrá dos docenas de individuos inventando lo mismo simultáneamente en el planeta los maestros de los reinos más altos están buscando estudiantes si están deseando hacer algo revolucionario si están deseando alterar sus vidas simplemente invite a un maestro usted será infundido con gran inspiración pregunta estaba preguntándome acerca de una codificación en nuestro sistema de adn y cómo continúa de encarnación en encarnación playa de anos desde su perspectiva cuando encarnan ustedes seleccionan muy pero muy cuidadosamente quién será la familia que les permitirá tener las características que los habilitarían a representarse a sí mismos en el modo que persiguen ser muchos individuos han guardado dentro de ellos lo que se llama características recesivas en este tiempo muchas características recesivas están surgiendo a la superficie se han cruzado muchos recesivas por lo que los dominados están moviendo hacia el fondo ustedes seleccionan con cuidado ustedes seleccionan con cuidado el linaje que sostiene dentro de su propio almacenamiento de información aquel que ustedes pueden utilizar su adn son hebras largas de materia cromosomática guardada dentro de las células estos largos y delgados tipos de filamentos sostienen diferentes códigos de cómo el cuerpo sería proyectado si serán músicos si serían hembras si serían masculinos si tendrían el cabello rubio las tendencias de expresión de salud contra las manifestaciones de incomodidad o cualquier cosa lo que los científicos han decodificado es quizás un millonésimo de lo que está allí ellos saben que han rascado sólo la superficie de lo que está allí pero están pensando que todo este filamento entero está lleno de material superfluo basura como ellos lo llamarían adn basura que no tiene ningún propósito que no se trata de nada esta codificación es guardada genéticamente y ha estado inactiva recesiva dentro de muchas líneas de familias cuando encarnan ustedes seleccionan cuidadosamente a una familia que tiene un cierto linaje para que en los tiempos venideros ustedes sepan que con su asignación de traer la luz al planeta tendrán la habilidad de disparar lo que han determinado ser el adn basura y moverse hacia un despertar de nuevas habilidades dentro de ustedes mismos cuando hacen esto ayudan también al resto de la humanidad a hacerlo ustedes no son ahora todo lo que pueden ser ustedes están volviéndose más en sus vidas ustedes darán a luz a nuevas habilidades dentro de ustedes mismos ustedes literalmente dan a luz a nuevos seres activando este adn que se ha estado embodegando es verdad ustedes ayudan esta activación cuando entran en lo que se llama oxigenación del sistema cuando respiran cuando llevan oxígeno al cuerpo detona el adn codificado y lo activa no solamente puede esta codificación ser detonada por la oxigenación aquellos que son llamados dioses creadores miran encima de ustedes y ven como lo hacen ellos están creando un método de alterar quienes ustedes son y esta alteración está llegando a través de la aceleración de la energía todas estas cosas trabajan sobre el cuerpo y permiten al cuerpo cambiar es por eso que ustedes están queriendo algo ahora y piensan que ustedes no son capaces de ello relájense ustedes serán capaces confíen en sus deseos ellos están en algo las capacidades les seguirán ustedes están queriendo hacer algo que parece como pudiera hacer esto o hubiera podido hacer esto cuando era un niño pero no ahora que soy un adulto y necesito todo este entrenamiento esto es algo sin sentido si están queriendo algo ustedes están respondiendo al principio del despertar de esta parte de esta parte de ustedes y puede venir muy fácilmente ustedes todos tienen asignada la tarea de llevar la luz y alumbrar el camino para otros ha habido una oscuridad alrededor de este planeta una oscuridad hasta donde la humanidad puede ver y ustedes están aquí para alumbrar el camino para algunos de ustedes se siente como si fuera una gran lucha como puedo alumbrar el camino para otros si ni siquiera puedo mantener la luz para mí yendo de un día para el otro no sean tan duros con ustedes cuando no aman quienes son ustedes crean habilidades de entendimiento de dónde está el resto de la humanidad ustedes ven ustedes todos están acelerando tan rápidamente que han olvidado dónde están los demás y de dónde han venido ustedes y así en sus propios estados de lo que llaman ansiedad se golpean a ustedes mismos por no ser perfectos lo que realmente está ocurriendo es que están tendiendo un puente entre las realidades están allí un momento y de regreso en el próximo lo que están haciendo es mostrándose a sí mismos muy literalmente la diferencia entre estar allí y no estar allí es obvio que cuando están allí están en la cima del mundo cuando no están allí se sienten como si hubieran sido asignados a vaciar las cloacas del mundo eso les mostrará la diferencia en la conciencia y lo que esa conciencia puede hacer ustedes dejarán de excavar alcantarillas créanos no va a ser una ocupación perpetua ustedes van a querer encender la senda y cuando excaven en esas cloacas o las limpien estarán haciendo un poco de examen de conciencia está dándoles una comprensión de dónde están otras humanidades y de dónde vienen y de cómo las humanidades se mantienen en dificultad estas son todas las lecciones que están involucradas con el amor a ustedes mismos cuando ustedes se encuentran en sus propias cloacas díganse a sí mismos bien aquí estoy de nuevo no es interesante como encuentro que estoy encendiendo el camino un momento y el próximo me encuentro limpiando la basura si estoy en las cloacas es que hay necesidad de hacer más limpieza permítanme alumbrar aquí un poco ustedes llevan la iluminación a esa parte de ustedes a la cual no les gusta ver que representa la sombra de la parte oscura de usted entonces miren lo que ustedes ven que ven ustedes que están haciendo que ven a su alrededor sin juzgar pero sintiéndose nosotros queremos que todos estén sintiéndose a ustedes mismos ustedes son buenos sondeadores y están aprendiendo a ser mejores ahora estarán aprendiendo a equilibrar ese sentimiento ahora que han encontrado las técnicas que han encontrado la habilidad de dejar de juzgar cuando estén sintiéndose y estar allí cuando usted está sintiendo que hay valiosa información para usted en el umbral para usted está allí delante de usted ustedes todos juzgan sus sentimientos y dicen aquí estoy sintiéndome de nuevo de esta manera es terrible estar sintiendo de esta manera lo que necesita es decir siendo que estoy detrás de mi más grande crecimiento y me estoy sintiendo esto así de nuevo debe haber un gran crecimiento en este sentimiento qué es lo que necesito saber relájese con eso de donde están sean más condescendientes con ustedes mismos están intentando hacer una gran tarea para poder moverse y afectar a otros de una manera equilibrada para poder tener la compasión para trabajar con aquellos que estarán en el mismo barco en el que ustedes han estado los más grandes maestros viven lo que ellos dicen y ellos han hecho lo que ustedes han hecho y por eso ellos saben así cuando usted ve a alguien corriendo y pasando por lo que se llaman locuras ustedes pueden honrarlos diciendo que ellos van a ser unos grandes maestros cuando comprendan debido a la aceleración del tiempo estas experiencias van a ser mermelada condensada en sus vidas pregunta parece que he estado repasando en el último mes cosas de esta vida y parece que siempre regreso a situaciones que pensé que las había olvidado y parece que estoy avanzando pleiadianos sí es porque usted está limpiando la casa de esto se trata este proceso todo lo que ustedes han cerrado con llave y guardado todo aquello con lo que no lidiaron va a regresar de golpe ustedes hacen capas de ustedes mismos y lo cubren uno encima de otro están llegando al tiempo en que necesitarán no sólo examinar todo lo de esta vida pero también se adentrará en otras vidas para conseguir otros puntos de vista este es el comienzo de verse a sí mismos no juzguen bajo cualquier circunstancia lo que está surgiendo queremos que ustedes vean como si dijeran tengo esta gran mansión gigantesca y he heredado esto voy a tener que remodelarlo y hacerlo como yo quiero que sea voy a ir de habitación en habitación a limpiar y ver lo que hay allí y lo que yo estoy queriendo y cuando ustedes lo vean pueden decir recuerdo esto esto pasó entonces y aquello pasó entonces no se sientan culpables no se preocupen por ello permítanse observar todo lo que está surgiendo y maravíllense de los dramas que han puesto en sus vidas están allí para enseñarles estas enseñanzas en las que han estado involucrados son sus propias creaciones están llegando de nuevo para enseñarles y para que puedan repasar todo lo que ustedes son haciendo esto para esta vida y diciendo hubo tiempos cuando yo fui un tonto aquí hubo tiempos cuando no supe lo que estaba pensando allí yo supongo que realmente estaba teniendo mi cabeza volteada al revés allí esto es lo más que queremos que juzguen sean gentiles amense no se sientan culpables vean quién más estaba involucrado en su escenario haga como si está sentado dentro del público y aclame las partes en las que actuó bellamente preséntese con un premio de la academia aquí y allá por hacer tan buen trabajo retratando un rol vea de qué trata la historia y diga ya lo tengo veo cuál era el propósito para el que estaba yo trabajando este proceso va a venir furiosamente rápido permítale venir permítale limpiar su cuerpo en unas lunas ustedes tendrán una oportunidad o ya han tomado un viaje a una nueva porción del mundo donde irán y verán las actividades del pasado de ustedes mismos porque están necesitando sanar el alma entera de su ser y aceptar con integridad ame a quien ustedes pregunta cuando uno se ama trae unos situaciones que le enseñarán pleiadianos porque usted está comprometido y porque ha decidido llevar la luz y porque ha decidido en esta vida hacer un viaje que no es el más fácil de los viajes pero es ciertamente el viaje más premiado habrá ciertos desafíos que los probarán probarán su mérito de compromiso para ser incluido en un cierto escalón de líderes eso es lo que ustedes están haciendo así es que sean afables con ustedes cuando se aviven esos sentimientos dentro de usted y pareciera como si ellos quisieran cocinarlo díganse a sí mismos estos sentimientos son mis maestros no tendré miedo de ellos ellos tienen algo que mostrarme y aprenderé cambiaré soy flexible valeroso y estoy comprometido con mí mismo todos ustedes sean afables consigo mismo ámense a ustedes mismos nosotros los pleiadianos llegamos a involucrarnos con este experimento para poder reforzar nuestro propio servicio a nosotros mismos a medida que crecen son nuestra familia ustedes son nosotros y nosotros y nosotros hemos venido a reunirlos y a enseñarles quienes son ustedes para que pueda tomar su lugar por derecho dentro de la familia de aquellos que su primer creador ha formulado para que puedan ver los potenciales ilimitados que los esperan al ir enseñándoles y al ir cada uno de ustedes atreviéndose a intentar hacer algo que no pensaron que podrían hacer y al ir cada uno de ustedes moviéndose más cerca de honrarse y amarse a ustedes mismos nosotros crecemos ustedes agregan algo más a lo que somos y así su éxito se convierte en nuestro éxito nuestro nuestra jornada es contingente sobre un compromiso con ustedes mismos así es que tenemos una acción grande en quienes son lo que ustedes son y nosotros no queremos ver ningún derrumbe comprenden la lección por aprender la única lección que hay es la lección del amor ese amor les dará oportunidad de ir a cualquier parte vayan por sus días en alegría seguridad y en armonía y caminen en ese gran desconocido con amor capítulo 8 los juegos y patrones de la mente ustedes nos han oído decir que todo es verdad según la percepción y que la realidad está más allá de lo que puedan concebir hay una inmensidad que está siempre creciendo y expandiéndose ha habido en su planeta varias humanidades que han deducido las reglas y han aprendido un poco mejor que otras humanidades cómo crear cómo lograr lo que ellos están queriendo y cómo volverse ellos manipuladores gobernantes y diseñadores del juego su planeta empezó con cierto plan en la mente ese plan era diseñar un nuevo mundo donde habría grandes intercambios de información la gran mente parecida a una computadora conectada con una red de cristal de información que se emitiría quizás fuera en esta galaxia como un almacén era un centro del intercambio un mundo fue diseñado que era lindo ya que esta información iba a ser sostenida en las células de cada uno y cada criatura y molécula de conciencia que existiera aquí la conciencia iba a ser dotada dentro de todas las cosas en la inmensa expansión de la creación existen muchas y diferentes formas de seres sensibles todos ellos juegan un juego que ustedes llamarían el juego de la mente el primer creador primera causa era o así parece el creador originador del juego de la mente el primer creador se pensó en un estado reflejado y se movió para poder verse y demostrarse a sí mismo que existía se creó fuera de sí mismo y así el juego ha ido incluso el primer creador continuamente se sorprende a sí mismo con las nuevas reglas y posibilidades de esta sustancia que ha sido dotada de conciencia las formas de esta sustancia mutan continuamente y cambian e incluso la porción más pequeña del ser tiene nuevos potenciales dentro de este juego de la mente donde juegan toda la existencia las reglas constantemente cambian esa es parte del juego lo que está ocurriendo en el planeta en este momento es que ustedes están siendo instruidos y se les da información porque las reglas han cambiado es tiempo para los grandes números de humanidad de llamar en su propio saber innato provocar su propio embellecimiento de desarrollo caminar sabiamente y aprender a jugar con todas las habilidades ustedes nos han oído decirles que están conscientes de lo que se presentan a sí mismos cada porción del material que está fuera de ustedes determina cómo van a sentirse y cómo van a poner los parámetros de su existencia y qué es lo que van a permitirse para poner dentro de sus vidas lo que ven está determinado por lo que creen posible ustedes están por así decirlo en un lazo doble ya que quieren cambiar lo que creen que es posible acerca de ustedes y sin embargo no saben bien cómo cambiar lo que están percibiendo las codificaciones están dentro de todos y cada uno de ustedes ellos están siendo reactivados por algunos de esos antiguos creadores que trajeron su planeta a ser cuando estaban jugando con su propio juego al dios ha habido muchas luchas sobre este territorio su esfera tierra terra muchos han venido aquí han reinado y han utilizado las reglas del juego y desarrollado sociedades según como ellos desearon que las humanidades les percibieran ustedes han sido muy a menudo el producto de unos pocos individuos diseñando la experiencia de las masas de la humanidad una vez más ustedes están envueltos en esto esta vez les están diciendo que pueden liberarse a través de su propio pensamiento y a través de sus propias habilidades perceptivas nosotros deseamos empujarlos más allá en esto para que puedan comprender lo que son sus límites y comprender de verdad que cada porción es parte del juego pregunta estos creadores compiten unos contra otros y hacen que sus creaciones hagan guerra entre ellas pleiadianos ha habido competencias ha habido inmensas cantidades de información guardadas del público durante eones ha habido humanidades que han conocido las capacidades del humano ustedes se encuentran intentando extender sus capacidades sin embargo luchan y niegan que siquiera las tienen ha llegado el tiempo para que ustedes se adentren en esto esas humanidades mayores a quienes ustedes han llamado dioses esos seres más expandidos de hecho han creado sus propias reglas para el juego de la mente dentro de esas reglas diseñaron sociedades donde la humanidad no fue animada a un estado de independencia piensen sobre la historia de su mundo en los últimos dos mil de sus años y miren las diferentes sociedades que hicieron esas sociedades cuantas fomentaron la libertad cuantas fomentaron independencia cuantas sociedades trabajan con la idea de su presión ustedes nos han oído decir que ustedes viven en los estados unidos la tierra de los libres o es lo que usted piensa no estamos aquí para comenzar una revolución estamos aquí para extender lo que ustedes creen que es posible y ayudarlos en su propio crecimiento y finalmente devolvérselo a ustedes mismos y sus propias respuestas solamente deben creer en ustedes mismos cuando creen en un dios que está tan fuera de ustedes no están reconociendo al dios que está dentro de ustedes ese ha sido su derecho de nacimiento este es un estado mayor de conciencia para todos y cada uno de ustedes trasladarse a la santidad de su propio ser todos y cada uno de ustedes es todo lo que necesitan creer cuando creen en ustedes extiendan lo que piensan que son comienzan a aprender las reglas del gran juego de la mente y entonces estará allí con los grandes pregunta yo he estado en un estado masivo de confusión regresando de un lado a otro de un sistema de creencias a otro pleiadianos cuando se está a punto de hacer un cambio en general se pasará por un poco de desorientación para lograr alcanzar una mayor comprensión de uno mismo también la desorientación tiene que ver con soltar las viejas conductas con soltar el control porque donde quiera que ustedes estén en cualquier estado de desarrollo hay una cierta cantidad de control el control el control forma los límites de lo que piensan que es la conducta segura y las avenidas seguras a atravesar así cuando están a punto de hacer un cambio tienen que permitirse bajar y reevaluar si lo que piensan está de acuerdo que hagan como humanidad y se impacientan y no pueden entender por qué les ha tomado un largo periodo de tiempo moverse de un estado a otro es bastante simple ustedes no están tomando la decisión las ideas que ustedes se están mandando a sí mismos no están claras a ustedes les puede parecer que están claras no entienden cuán intrincados son sus pensamientos y piensan que hacen un decreto y esto va a crear y pueden olvidarse de él y hacer todos otros decretos que van a destruirlo solo que ustedes no los escuchan sus pensamientos son como niebla y ellos se destilan hacia afuera de ustedes en todas las formas y siempre buscan extenderse estar allí fuera en el territorio así cuando no estén seguros sobre lo que están queriendo ustedes no están repartiendo una dirección de una línea las energías en este momento se están volviendo muy poderosas muy altamente cargadas están aprendiendo que hay una cierta intensidad de compromiso que se va a necesitar para subir a más altos estados de conciencia todos sus pensamientos cuentan si todos sus pensamientos no están alineados con su más grande intención no van a lograr llegar allí no en la integridad todo lo que necesitan aprender es a confiar en ustedes mismos como tener un mayor amor por ustedes mismos y claro mucha más alegría aprendan a utilizar los mayores vehículos que ustedes tienen para mantenerlos dentro de un equilibrio para poder moverse a estas grandes velocidades si no tienen equilibrio no van a avanzar con aceleración se derrumbarán muchos de ustedes se han golpeado la cabeza y las psiques porque han perseguido algo que pensaron que querían y no han entendido las reglas del juego o han saboteado sus propias reglas pensando que no eran suficientemente poderosos o mirando a otros como grandes humanidades o pensando que no son dignos de lo que persiguen son más excitantes los puntapiés que reciben hablando de ello que lo que sería manifestar los deseos es muy interesante lo que está pasando en su planeta en este momento realmente lo hace un lugar de moda para ser si hubiera una revista de people para el cosmos la esfera tierra estaría en la portada y ustedes todos serían las estrellas así vívanlo manténganse vivos porque de eso se trata donde quiera que vayan y estado cualquiera de conciencia en que estén siempre va a haber material para aprender al aprender a utilizar las reglas aquí entonces ustedes estarían cambiando el juego para todos los otros jugadores cuando todos ustedes despierten estarán oponiéndose al sistema y estará mostrando que las reglas de hecho han cambiado y que incluso hasta las formas más diminutas de conciencia habrán deducido que son como los dioses pregunta ¿qué tipo de libertad necesitamos buscar? Pleiadianos cuando usted está buscando libertad es una libertad de expectativas muchas humanidades así como ustedes han deducido eso porque la palabra se ha pasado a su planeta y sus sociedades secretas planetarias han sabido durante eones muchas de las reglas por así decirlo muchos que aprendieron a jugar los juegos mantuvieron la libertad como una comida valiosa fuera del alcance de la mayoría de la humanidad ellos la llamaron con misteriosos nombres y dijeron que detenerla la humanidad libertad no sabría que hacer con ella y así la mantuvieron para ellos cuando les decimos que busquen libertad es la libertad de cualquier cosa que va a definir y suprimir cualquier habilidad que los limitaría quédense dentro de esa libertad muévanse hacia todo lo que ustedes afectarían dentro de su experiencia de vida y de su realidad para extender esa libertad hacia el exterior hacia otros afuera no hay limitaciones pregúntales pregunta ¿hasta dónde es posible saltar del nivel en el cual estamos ahora? pleiadianos una tremenda cantidad puede deducirse de aquí en un periodo muy corto de tiempo la gran mayoría de ustedes habrá hecho un salto gigantesco dentro de uno quizá dos de sus años allí habrá habilidades a percibir muchas y diferentes maneras aún ahora están ustedes aprendiendo a extenderse a medida en que se han ido sembrando con luz y han comenzado a escuchar al ser interno muchos de ustedes son demasiado intelectuales con esto ustedes todos están aquí arriba y están asustados de estar aquí abajo porque aquí es donde van a sentirse van a conectar su sentimiento y van a desarrollar compasión y luego podrán pasar a estos reinos no son reinos pensantes son reinos de la conexión más alta de espiritualidad y ellos los mantendrán atados a grandes seres de luz quienes se comunicarían con ustedes ya que están construyendo puentes de luz para ustedes en este momento ustedes no tienen idea de lo que es posible su mente no puede concebir de lo que es posible para sus tiempos de vida recientemente hemos hablado que algo que va a ser y está disponible para todos ustedes que es lo que nosotros llamamos inmortalidad de su ser la habilidad para extender la vida y de tener esa cosa sin sentido de etiquetar una degeneración programada del cuerpo esa es parte del juego esa es una regla flexible porque ustedes determinan que están envejeciendo porque determinan que el cuerpo pierde con la edad porque un cierto sector de la sociedad pasó una regla del juego alguien quiso tener el poder ganar dinero y construir una porción del juego que se llamó salud todo es el juego y ustedes compran en cada porción del juego nosotros conseguimos removerlos para que no estén comprando ningún juego de nadie más que el suyo propio ustedes pueden aprender a trabajar entre sí para apoyarse en la constitución de las reglas de su propio juego y entonces podrán poner a volar las cosas ustedes son seres ilimitados esa es la gran alegría que están ustedes experimentando esto es porque han venido todos aquí para participar en esto para recordarlo muchas humanidades en su planeta están pasando ahora mismo por tiempos de gran dificultad porque las energías están cambiando y hay ciertas creencias que están dándoles por la cara ustedes nos han oído decir que la energía electromagnética en su planeta ha cambiado completamente y todos han sido acelerados dentro del cosmos debido al movimiento de su universo en el de la nueva era del espacio ustedes están siendo cargados con nuevas partículas de existencia esto está provocando el cambio en la consciencia es esto lo que hace diferente y posible todas las cosas esto es lo que está timbrando dentro de sus almas para satisfacer y describir y muchos de los que ustedes están estudiando y leen es sobre la misma cosa aunque usen palabras diferentes todo lo que ustedes necesitan hacer es comenzar a hacer que las luces se apaguen en sus cabezas no importa qué palabras se digan a ustedes mismos ya que tienen toda la información guardada dentro de ustedes lo que están haciendo es exponiéndose a ciertos detonadores que han programado en el mundo exterior para llamar a la activación de ciertos patrones dentro de ustedes no tienen que comenzar a sudar sobre el asunto entero ya que están en eso de trabajar hacia ello están solo a unos pasos de grandes cantidades de cambios estarán intimidados por ellos se excitarán y luego pasarán al fastidio de nuevo y estarán deseando nuevas habilidades se están moviendo muy rápidamente ahora piensen sobre lo que han hecho unos pocos años de su vida piensen sobre cuando todos estaban al principio de 1980 lo que ustedes sabían cómo ustedes se sentían sobre ustedes mismos qué era posible y piensen sobre dónde estaban ustedes hace un año y lo que saben ahora definitivamente se están moviendo ¿cuál es la diferencia entre las reglas viejas y las nuevas reglas? Pleiadianos Las viejas reglas existieron en lo que ustedes llamarían los tiempos bíblicos ciertas entidades que vinieron a su planeta que estaba jugando Las nuevas reglas eran que si ustedes creaban y si enviaran ciertas ideas ustedes podrían conseguir masas de conciencia siguiendo esta acción Así, estas entidades vinieron a su planeta y afectaron las culturas Ellos jugaron con la alteración de su ADN y formaron a nuevos hombres fuera de la acción básica de la Tierra que existió aquí en diferentes momentos Estas entidades residieron aquí temporalmente y se cuenta sobre ellas en su Biblia Ellos afectaron a la humanidad a través de las maneras cuyos resultados ustedes están sintiendo en el presente Las viejas reglas eran de que este era un territorio de los que ustedes llamarían ciertos señores del cielo Estos señores del cielo hicieron las reglas Las reglas eran que las humanidades rendirían culto a aquellos que estaban en el cielo y que ellos desarrollarían todas las clases de expresión de este culto Ellos se darían una dotación de ellos mismos pero no se daría la información completa porque entonces, ¿con quién jugarían ellos? Había otros señores del cielo que querían que estas humanidades tuvieran un juego decente para estar jugando en él Y así, ha habido un desafío en su esfera Terra acerca del tipo de información que ha entrado para permitirles a estas humanidades percibir lo que pueden llegar a ser Las viejas reglas eran que a la gran mayoría de humanidades no se les dio la comprensión de quiénes eran ellos Ellos fueron dejados en la ignorancia Ellos fueron mantenidos en la oscuridad Fueron mantenidos en la sumisión A ustedes se les impidió finalmente comprender quiénes eran Las nuevas reglas son que todo es permitido Usted está siendo soplado extensamente, por así decirlo Las verjas han sido abiertas y está bien para ustedes saber su última experiencia con la creación ¿Saben ustedes quién cambió esas reglas? Ustedes lo hicieron Después de residir aquí por miles de tiempos Ustedes lo dedujeron Este tiempo fue diseñado para que ustedes pudieran traer a la mesa aquello que han perseguido desde el principio Una de las reglas principales la que todos ustedes están intentando deducir y traer a ser es la idea de la manifestación del pensamiento que ustedes son un resultado de sus pensamientos Esa es la que es más importante para que aprendan en este momento No esperar que vengan grandes seres del cielo para salvarlos Ustedes defienden sus limitaciones se sostienen en ellas Ustedes las agarran amorosamente como pequeñas muñequitas con la que ustedes jugaban cuando eran pequeños Pregunta ¿Qué hay sobre el dilema de llegar a conocerlos y que no nos guste lo que vemos? Pleiadianos Es un punto excelente el dilema de conseguir conocerse uno mismo lo cual viene con el desarrollo de la autoestima y la conciencia y no gustar lo que uno ve Cámbienlo Lo que ustedes están viendo es, sin embargo, solo su juicio A ustedes les encanta llamar correcto o equivocado Hoy yo soy bonito y el próximo día yo soy lo que el gato arrastró Ustedes se hacen esto a ustedes mismos y todo el tiempo ¿Por qué juzgarse? ¿Por qué juzgarse? Ustedes están aprendiendo Si hay una porción de ustedes que no les gusta permítanse amar esa porción y soltarla Si no les gusta una parte de ustedes, entonces déjenla ir Utilicen las reglas y hagan un nuevo yo Cambien su conducta Crean que pueden cambiar una porción de ustedes Pero no los suelten por odio o enojo Permítanse comprender que cualquier cosa que sea que estén percibiendo que ustedes particularmente no aprobaron ustedes le dieron a luz Déjenlo ir Ya no lo aten a sí mismos No es que siempre van a amar cada porción de ustedes ya que ustedes están aprendiendo y están ligados a correr hacia algo que les va a llamar su atención Es un mensaje para recoger más información y finalmente darle más compasión hacia otros Así sean más tolerantes con ustedes mismos Hasta que se amen van a experimentar el amor en y de cualquier otra parte Esta energía de luz que está siendo enviada a ustedes y esta energía de luz que penetra la existencia es hecha de amor Es una sustancia de amor que penetra todas las cosas Si sus científicos fueran a quebrar las partículas del aspecto más diminuto de la existencia para averiguar qué es lo que hace todo va y mueve todo es el amor Es lo que los conecta Es lo que los mantiene vivos Comiencen con ustedes mismos Comprendan que en este juego ustedes se escogieron Ustedes se escogieron para ser el jugador que moverían alrededor en este aspecto de existencia Cuando no se exceptúa responsabilidad para el jugador que uno escogió uno niega su participación en el juego Y así ustedes son movidos a través del tablero de la vida sin ningún control y nunca realizando que para poder conectarse con amor deben encender su propia luz la cual se enciende con el amor propio Cuando uno enciende su propia luz amándose porque se ha seleccionado y no está juzgándose entonces el juego cambia completamente Entonces uno no va buscando el amor uno es el amor Cuando ustedes son amor y cuando se mueven con amor todo lo que regresa a ustedes es amor porque ustedes son como una almenara y todo lo atraen hacia ustedes mismos Cuando ustedes no se aman y salen en busca del amor ni siquiera pueden verlo porque no tienen incluso la capacidad electromagnética para reconocerlo o atraerlo hacia ustedes Recuerden que ustedes mismos son sus herramientas principales para el goce y experiencia Ustedes son sus más grandes maestros Así es que vivan ya que tienen todo dentro de ustedes Todo el resto cuando descubran esto se desplegará ante ustedes en la magia más gloriosa del ser Capítulo 9 Codificaciones Enterradas muy dentro de usted están todas las respuestas Las preguntas que vienen a la vanguardia de sus mentes están llegando para que ustedes puedan comenzar dentro de sus propios seres y plantear sus propias respuestas Para lograr esto deben primero creer que la información está guardada allí La humanidad está aprendiendo una gran lección en este momento La lección es comprender su divinidad para comprender su conectividad con todo lo que es con todo lo que existe para realizar que hay innumerables culturas y sociedades que existen a lo largo de la inmensidad de lo que llaman el espacio y que estas sociedades y estas culturas han estado en y fuera de su planeta desde el mismo principio No es solo que nosotros los pleiadianos hemos venido a ayudar Nosotros somos un grupo de un solo sistema estelar Hay muchos que han viajado hacia acá por muchas razones Algunos han venido por los recursos otros por el combustible Algunos han venido a enseñar Otros han venido a suprimir Están los que han venido a esclavizar y también los que han venido a usar la esfera tierra como un laboratorio De lo que estamos hablando no es ningún secreto pero se mantiene en secreto de sus sociedades Le ha servido a su mundo hasta cierto punto olvidarse que tienen conexiones estelares y espaciales Cuando esta información se pasó de boca en boca y las historias fueron alteradas aquí y allá para satisfacer al narrador y satisfacer la situación ciertos aspectos de la antigua historia de su planeta se convirtieron en mitos cuando son niños ustedes aprenden sobre estos mitos y los llaman cuentos de hadas o leyendas pero de hecho ellos cuentan sobre algo ellos cuentan sobre historia y a este tiempo ya están muy distorsionados Había un propósito detrás de todo esto no hay casualidades todo está convenido y planeado a través de magníficas conexiones telepáticas que existen entre toda la humanidad y todo el cosmos Ustedes se movieron a este estado de inconsciencia para poder explorar nuevos territorios del ser en su tierra muchos de ustedes quienes están familiarizados con nuestras palabras y las palabras de muchos sabios que están ayudándolos en su crecimiento en este momento piensan mal de aquellos que están en su planeta que no están en acuerdo con esta información esto es completamente innecesario el desarrollo y desenvolvimiento de las humanidades está procediendo bastante bien en este momento hay muchas agrupaciones que están siguiendo el gran tirón de curiosidad que mueve a sus seres internos están caminando hacia adelante y están atreviéndose a ser un poco diferentes y atreviéndose a creer en nuevos conceptos e ideas es nuestro papel ofrecerle un poco de confianza en su jornada para ayudarles a alinearse con sus propios recuerdos para que puedan realmente florecer hacia adelante y proporcionarse su propia comprensión sus cuerpos están completamente codificados con la información necesaria no solo es que sus cuerpos están codificados y que ustedes responden a ciertas llamadas que van hacia afuera también es que están siendo despertados abiertos y como buscan esto conscientemente mandan una señal y atraen hacia ustedes una gran hueste de seres sus historias se mueven hacia adentro y hacia afuera de tiempos muy especiales muchos de ustedes se involucraron aquí hace eones a través de energías estelares a través de contactos pleiadianos a través de trabajar con reinos más altos muchos de ustedes saben las dificultades que ha pasado terra por tantas veces que ha cambiado la tierra y cuántas veces vino ayuda de los cielos se distorsionó se distorsionó la información ya que los que vinieron de los cielos para seguirlos en su desarrollo fueron convertidos en dioses incluso los niños idolatran ahora a aquellos que pueden hacer lo que ellos no pueden su sociedad les demuestra muy claramente este concepto de divinidad nosotros estamos aquí para recordarles que es innecesario su mundo tridimensional es un mundo de gran desafío es un mundo que permite magníficas limitaciones para prepararse a través de estas limitaciones se forman estructuras y ustedes aprenden e intentan crear ustedes todos son una gran parte del primer creador primera causa y la primera causa desea experiencia así cuando ustedes juzgan a su compañero humano por no ser lo que usted piensa que debería ser o peor al juzgarse a ustedes mismos por no ser lo que piensan que deberían ser ustedes colocan barreras alrededor de su experiencia lo que les estamos diciendo es que ustedes son seres gloriosos no todos en el planeta están listos para este cambio como lo vemos habrá dos mundos probables que se dividirán de aquellos que no puedan seguir el desarrollo hacia la cuarta y quinta experiencia dimensional y eso de unirse comprendiendo toda esta energía aquellos que no puedan seguir esto formarán su propia esfera de tierra terra lo que se les olvida y que nosotros continuamos recordándoles es que la experiencia tridimensional no es una experiencia de solidez aunque así les parezca que su mundo es sólido y que ustedes son seres sólidos ustedes son energía dentro del espacio esta energía puede manipularse y cambiarse a través del proceso del pensamiento su experiencia en el mundo que estarán formando es completamente dependiente de sus pensamientos cuando aprenden a honrarse y a confiar en que sus pensamientos forman su experiencia y que de hecho si cuentan y que todos y cada uno de ustedes hace la diferencia cuando comiencen a sentir y a vivir esto completamente entonces estarán cambiando hacia adelante en su trabajo tendrán grandes demostraciones de esto y ustedes empezarán a crear a formar y a magnificar sus sentimientos en la experiencia comenzamos diciéndoles que ustedes están codificados toda la humanidad está profundamente codificada dentro de la esencia de su ser muy profundo dentro de las células de su ser ellas están codificadas a ciertas respuestas y ciertas conductas y estos códigos son implantados por ustedes nada más entra en su vida y toma el control sobre ustedes cuando están fuera de sus cuerpos en sus tiempos de apreciación global y estudio ustedes planifican el tiempo dentro del cual viajarían y la personalidad que ustedes ocuparían y los desafíos que surgirían ante ustedes de qué otra manera sabrían cómo responder piensen sobre esto piensen sobre la intimidad de su propio ser y piensen sobre ustedes mismos quiénes son y cuán gloriosos son ustedes han puesto dentro de partes de sus cuerpos ciertos pedazos de información que serían activadas en los momentos apropiados y se encontrarían a las personas más indicadas y estarían en los lugares más apropiados esto es así para todas las humanidades estamos aquí para ayudarles a darles algún entendimiento básico de cómo ustedes van a transformar su experiencia en su planeta no es que van a ser salvados por aquellos de los cielos ustedes están siendo ayudados usted está siendo guiado ustedes están pidiendo ayuda nosotros se la estamos dando así como muchos otros también pero como una madre diría a su hijo si hago las tareas por ti jamás llegarás a la universidad si examinan quiénes son ustedes y lo que son sus deseos en la vida encontrarán que conocen profundamente dentro de ustedes mismos quiénes ustedes son cuando dicen que no se conocen están tomando una posición de ineficacia no están reconociendo la gloria de su humanidad permítase percibir nuevas dimensiones de experiencia y nuevas realidades y notar lo que están haciendo para ustedes mismos sus creencias podrían detenerlos completamente en sus avances ellas son sus más grandes aliadas sus creencias ya que les permiten moverse a través de su experiencia diaria en cualquier manera que escojan ustedes están despertándose ustedes están codificados más importante ustedes mismos son el resultado directo de sus manifestaciones de pensamiento su experiencia es un resultado directo de sus manifestaciones de pensamiento pregunta en tiempos recientes aparece que las cosas en el planeta se están acelerando de una manera muy rápida hacia su propia aniquilación a menos que haya cambios no durará así que ¿debemos nosotros estar desligados de la tierra o debemos intentar cambiarla? Pleiadianos no hay el tratar de cambiar ustedes no pueden intentar cambiar nada al intentarlo no logran una sola cosa intentar es inactividad hacer es lo que provocará el cambio es muy importante preocuparse de su mundo de hecho parece como si el mundo está bajando por los tubos por así decirlo pero esto ha ocurrido de otras maneras en otros tiempos en actividades similares lo que ustedes no entienden es que el mundo no es sólido todas las humanidades fuera de su amor por la madre tierra sienten una necesidad de cambiar de salvar la tierra cuando comprenden que esta no es una masa sólida de ser con la que están trabajando ya es un paso adelante en la tabla del juego cuando entienden completamente que lo que crea el mundo es esa manifestación del pensamiento entonces entenderán cuán importante es su manifestación del pensamiento su hacer su actividad es secundaria ustedes pueden hacer todo lo que quieran pero si no creen que su hacer es bueno de alguna forma y que usted es un individuo sin poder entonces no ayudarán al cambio del mundo como nosotros lo vemos la dualidad y la polaridad que están llegando a su planeta involucrarán una ruptura de dos terras diferentes completamente separadas ustedes ustedes piensan que van a ser dos tierras y que los astrónomos de otros lugares tendrían dos tierras gemelas deben entender que todos son energía y que hay muchos mundos probables y que cada uno de ustedes se mueven hacia un mundo probable de su experiencia siempre que cambien su mente esto ocurre continuamente pero estamos hablando de un evento mayor una división mayor ahora para que aquellos en el planeta que desean venir al cielo lleno para estar completos crearán ahora un mundo que se sana que es alegre y que está lleno de belleza a menudo antes de que uno entienda que está en un camino de destrucción que uno no está entrando en el gran camino de crecimiento uno debe enfermarse para recibir y reevaluar y para sanar la esfera tierra terra podría rápidamente ser limpiada por las entidades estelares pero la esfera tierra terra es su responsabilidad ustedes pueden ustedes pueden y quieren en algún punto recibir gran ayuda pero su desafío es entender que el trabajo que hay que hacer no se hace principalmente con martillos y clavos el trabajo se haría principalmente con el pensamiento y cuando aprendan a agruparse y a reconocerse entre sí y reconocer que de hecho logran tremendos adelantos cuando se enfocan en manipular la energía para permitirles crecer manifestarse y traer la luz entonces ustedes de hecho están creando esto ustedes son ayudados grandemente en lo que implica impedir que se detonen los mecanismos de destrucción no tienen ni idea este universo tiene libre albedrío y así los desafíos a menudo son mayores nosotros tenemos códigos de honor que debemos obedecer hay solo la interferencia que se permite tener tanta como pueda ser transmutada pero cuando se trata de grandes detonaciones destructivas muchas han sido detenidas para que las energías puedan reasesorarse a los que son sus intenciones a menudo basta el deseo de una solamente pidiendo ayuda un niño pequeño en el desierto esperando despertarse por la mañana y llamando a algún dios desconocido en el cielo al acostarse a dormir viendo las estrellas sabiendo que planea despertarse al día siguiente y tan a menudo un pequeño lamento así cambia el equilibrio de energía y los grandes seres de luz vienen a ayudar porque saben que puede evitarse honren a la madre tierra cualquier parte de la madre tierra que ocupen poseen que pisan envíenle pensamientos amorosos alineense con la tierra y la energía de la tierra y hagan lo que consideren necesario para su propio crecimiento personal de nuevo el trabajo más grande será hecho con sus pensamientos no se permitan a ustedes mismos comprarse la idea de que su tierra está condenada ya que nosotros les garantizamos que no lo está pregunta ¿podría clarificarnos la idea de dos tierras? pleiadianos el concepto de probabilidad es que no hay una sola y que ustedes mismos se desvían continuamente a través de sus pensamientos no es que ustedes cambien alguna vez un mundo ustedes cambian cualquier mundo que ocupan de nuevo esto regresa a la idea de que su mundo no es sólido está hecho de energía y esa energía parte y camina a través de los pensamientos de aquellos que participan dentro de este mundo hay y siempre ha habido tierras probables y experiencias probables hay probables ustedes que están llevando las vidas bastante diferentes que los ustedes que están sentados dentro de esta habitación usted es frecuencia energía ustedes están literalmente golpeando una cuerda de energía que les canta a que existan ustedes están tan familiarizados con ello que se mantienen concentrados con ello continuamente en un aspecto de su experiencia pero la experiencia continúa desde muchas perspectivas y lo que están aprendiendo es cómo cambiar la frecuencia y cambiar el golpe para poder notar lo que usualmente no notan lo que está ocurriendo son estas grandes polarizaciones de energía participantes y observadoras muchos han venido a observar han venido también a irrumpir ellos han venido por así decirlo a aprender su material en estos tiempos están también los participantes que intentan completamente crear este mundo que será bastante glorioso como lo vemos cuando se comienzan a formar los mundos probables habrá grandes cambios de humanidades en su planeta parecerá que se están formando grandes tumultos y caos parecerá que las naciones se alzan en contra de otras para guerrear parecerá que suceden terremotos más frecuentemente parecerá que los animales y los peces están partiendo lo que está ocurriendo es que esos animales están moviéndose ahora hacia ese mundo que está formándose ellos no están partiendo de la existencia ellos meramente se están resbalando hacia el mundo a esperar su placer y a esperar que se les unan a ustedes es difícil para nosotros explicar esto hasta cierto punto porque está más allá de la experiencia de la entidad tridimensional ustedes se están moviendo hacia la cuarta dimensión cuando esté hecho este movimiento ustedes literalmente formarán una nueva tierra y ustedes literalmente estarán allí y les parecerá como si se acabaran de despertar de un sueño despertarán en un mundo que es prístino y lindo sus cielos están llenos de observadores mirándolos y les darán asistencia porque para muchos pareciera como si todo estuviera más allá de las posibilidades de su mundo no así para ustedes que ya han estudiado esta energía como alquimistas como antiguos atlantes en la vida del templo con el entrenamiento que han tenido en otros tiempos todos tienen la codificación colocada dentro de su ser para prepararlos para esta conyuntura pregunta así si este nuevo mundo está en la cuarta dimensión podría clarificar cuál es la diferencia entre las dimensiones pleiadianos el mundo nuevamente formado tendrá todas las dimensiones en él las dimensiones existen una sobre la otra encima de la otra dentro de la otra y alrededor de la otra debido a su entrenamiento y debido a la manera en que han sido programados a creer y pensar acerca de ustedes mismos no parece posible aceptar estas ideas por eso nosotros revolvemos sus mentes por así decirlo para que puedan hacer sitio cuando estén solos y tengan luces dentro de sus cabezas para comprender no es que les estamos explicando demasiado es que estamos desconcertando les ustedes mismos corregirán su energía cualquiera de ustedes que esté sintiéndose confundido en ciertos momentos desconcertado o frustrado es porque están haciendo un buen trabajo es porque están realineando el proceso de pensamiento así como el proceso de comprender quiénes son ustedes la experiencia tridimensional es una que parece ser sólida parece estar en la línea recta evento tras evento y parece que el mundo entero está definido parece muy sólida la experiencia de cuarta dimensión es una de percepción es una donde usted sabe ciertas cosas donde el cuerpo es aparentemente menos sólido donde uno puede ver a seres de luz puede escuchar sonidos y donde uno usa otros medios para aprender y recoger información la experiencia de quinta dimensión le permite a uno la oportunidad de convertirse en menos sólido completamente y es esa habilidad hacia la cual ustedes se están encaminando eso es donde las humanidades eventualmente se están moviendo algunos vendrán a este nuevo mundo por gran amor ellos vendrán puramente como seres tridimensionales porque son puros de corazón y puros de amor no es que hayan estudiado en templos y escuelas sino porque han aprendido a amar y han aprendido a hablar con la tierra y desean paz y belleza muchos de ese tipo de hombres vendrán a esta nueva tierra sus papeles serán enseñar a estos hombres y mujeres cómo entrar a la cuarta y quinta dimensión porque no estarán bloqueados serán completamente abiertos debido a su amor crecerán y harán un asombroso salto evolutivo dentro de su conciencia el amor es la clave el amor es lo que constituye el universo nosotros les hemos dicho que su tecnología solo se desarrollará hasta cierto punto porque la humanidad los científicos no entienden que es necesario el amor la energía puede tomar todas las formas de creatividad pero cuando uno está tratando con codicia u odio o cualquiera de otras innumerables emociones que no trabajan hacia la luz entonces solo les es permitido llegar hasta cierto punto solo hay cierta información que está disponible a esa clase de vibración el amor es el ladrillo básico cuando uno tiene amor todas las posibilidades existen asumiendo que completamos nuestro deber en la tierra en esta vida ¿para dónde vamos? ¿Pleyadeanos? 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 hay muchos en este momento en el planeta que están aquí para completar dentro de esta actividad de experiencia ellos han estado aquí una y otra vez para aprender planear, educarse, codificar su ser en preparación para este tiempo cuando se forme este nuevo mundo su extensión de vida cambiará completamente sus percepciones de tiempo cambiarán completamente y será un estado alterado del ser ustedes se unirán con las energías estelares y extraterrestres que han estado ayudando a su planeta y sus culturas durante eones ellos vendrán a ofrecer toda clase de variedades de experiencia algunos escogerán trabajar en otros planetas como seres conscientes otros escogerán quedarse aquí en tierra para reconstruir y estructurar una nueva sociedad muchos se quedarán para trabajar con los niños y aprender de ellos cuando están traduciendo de la experiencia que tenga aquellos que están aquí para completar entenderán que el trabajo ha sido hecho un nuevo mundo se ha formado y que aquellos que lo deseen tendrán una plataforma segura y un planeta bello una joya de planeta para avanzar con él ese planeta atraerá sólo cierta energía a sí mismo porque la energía se habría purificado y corregido y traída a un gran alineamiento muchos de ustedes han estado aquí por tanto tiempo que anhelan otras experiencias no es que ustedes estén atrancados aquí es que para completar una parte de su jornada ustedes se quedaron y todos ustedes se han encariñado entre sí y por eso habrá grandes discusiones y grandes opciones de hacia dónde ustedes irán algunos de ustedes no escogerían entrar en cuerpos tridimensionales durante un largo tiempo ya que hay mucho por hacerse sin tener que nacer y entrar en encarnaciones corporales dentro del mundo del espíritu hay mucho viaje para hacer y muchos de ustedes tomarán vacaciones como ustedes las llaman y viajarán para reactivar lo que han olvidado ustedes comprobarán ciertos lugares de actividad irán a diferentes planetas y verán diferentes formas de ser el tiempo no existe así es que sería posible en sus condiciones gastar un millón de sus años investigando para ver dónde desearían ir luego y ese millón de años se pasan como una vacación de un mes ustedes pueden ir a alguna parte e involucrarse en sonido o luz o la manipulación de la materia hacia formas o pueden ser felizmente parte de formas cristalinas que meramente existen que meramente actúan como remitentes de información ustedes pueden volverse una con estas estructuras cristalinas que se han vuelto gigantescas y constituyen planetas enteros en otras dimensiones ustedes irían allí a aliviar la jornada de su alma y volverse uno con toda la conciencia a ser como una computadora central en ciertas áreas de existencia allí estas estructuras cristalinas alojarían y repartirían información eso realmente sería bastante satisfactorio porque habrían percibido la experiencia sin tener que pasar realmente por la encarnación corporal algunos de ustedes después de su éxito pueden ser lo bastante intrépidos y atrevidos y pueden escoger ayudar a otro planeta en su crecimiento ustedes habrían entrado y nacido como ellos o los zumbarían desde sus naves estelares intrigando los es bastante complicado todo es diversión es todo amor y es un inmenso y magnífico plan que cambia todo el tiempo y que siempre está disponible deben entender que ustedes mismos son muy importantes en todo esto tienen grandes posibilidades de experiencias abiertas a ustedes capítulo 10 la inmortalidad del ser y el contacto la experiencia de la muerte como ustedes la conocen es algo para lo que ustedes se programan su proceso de envejecimiento es una expectativa dentro de sus vidas nos gustaría plantar la semilla de la idea de que ustedes existirán quizás alrededor de por lo menos 100 más de sus años si así lo escogen en lo que van a estar trabajando es en el entendimiento y en votar las ideas que les han puesto acerca de las limitaciones para su experiencia y cómo reprogramarse por así decirlo como soltar traumas que han sido construidos que están codificados y escritos dentro de los huesos y las células de sus estructuras que anticipa una cierta forma de desarrollo esta no es una idea nueva la idea de la inmortalidad pero es una idea que va a tomar vida ustedes están preparándose para enseñar a las masas sea que se estén dando cuenta o no cada uno de ustedes estará trabajando en un modo diferente manifestando su propio y único sentido de creatividad sin embargo cada uno estará captando los asuntos más esenciales que están atizándose en las masas en este momento es imperativo que muchos de ustedes se queden alrededor para ayudar a formular la nueva tierra que están haciendo ustedes no están entrenándose para trabajar quizás 20 o 30 más de sus años y entonces retirarse no se trata de esto ustedes están en medio de un gigantesco cambio en la conciencia que cubre la esfera entera de la tierra a estas alturas en su tiempo ustedes están viendo solamente a través de la punta de un alfiler lo que todo esto va a involucrar está más allá de su comprensión esténse tranquilos con esto ya que se abrirá a medida que estén en la receptividad para entender lo que se necesita saber esta idea de inmortalidad esta longevidad en la experiencia de vida tendrá que ver con su comprensión de la importancia de alinear las creencias con el vehículo de utilizar al gran sanador y regenerador llamado oxígeno en su sistema y cómo se permitirán regenerarse a través de la respiración y el dejar ir las ideas y programaciones limitantes que han sido puestas en el vehículo algunos de ustedes pueden sentirse desalentados ante esta idea porque sus vidas no están en armonía en este momento y podrían decir no quiero vivir 100 años más esto cambiará a medida que ciertas dificultades serán traídas a la superficie serán soltadas y trabajadas esto ocurrirá a través de sus intenciones ocurrirá en un proceso natural desarrollará con el tiempo nosotros estamos dándole una avenida de exploración para mostrarles hacia dónde están trabajando al poner en orden sus vidas y al estar formando la nueva tierra querrán estar aquí por la gratificación y la satisfacción así como por la habilidad de tener esta gran realización que los liberará con colores volantes de sus trabas a su madre tierra todos ustedes esperan morir celebran sus cumpleaños y están muy alegres sobre estos cumpleaños hasta cierta edad entonces comienzan a temerles porque tienen puesto una programación dentro de ustedes que les dice que cada cumpleaños está provocando la degeneración del cuerpo conduciéndolos a un estado de decrepitud de mala salud a un estado que promueve la inactividad las tarjetas que ustedes compran en sus tiendas promueven esto ustedes cumplen 29 años y se dicen a sí mismos que están ya sobre la colina les estamos planteando esto porque hemos estado trabajando con ustedes y los hemos estado preparando no solamente para unos años de excitación sino para muchos años si así lo escogen siempre depende de ustedes mismos hay vidas probables que existen delante de ustedes que están libres de dificultades físicas si desean estar libres de dificultades físicas son ustedes quienes necesitan estar en receptividad de sanar sanar es necesario cuando hay una incomodidad dentro del cuerpo una incomodidad existe dentro del cuerpo cuando uno se niega al crecimiento que el alma necesita experimentar es un obstáculo para el crecimiento es un miedo del cambio ustedes nos han oído hablar muy a menudo cuán importante es cambiar y sin embargo todos y cada uno de ustedes tienen miedo del cambio y desean controlar hasta el mínimo detalle cada aspecto de sus vidas cuando ustedes permiten al vehículo avanzar sin miedo no hay necesidad entonces de incomodidad o enfermedad cuando aprendan a creer que pueden mantener una consistencia de estructura corporal una consistencia de regeneración celular entonces de verdad serán capaces de demostrarlo a otros expandan sus ideas particularmente en las áreas de envejecimiento e inmortalidad sobre quienes pueden ser ustedes ustedes pueden revitalizarse hay ciencias antiguas como podemos llamarlas en su planeta que han hablado una y otra vez de la importancia de la respiración y todavía a ustedes les parece que es demasiado trabajo ¿qué es lo que todos ustedes tienen en común en todo el planeta? todos ustedes tienen la necesidad de respirar ¿no es así? ¿y qué es lo que hace este oxígeno a su sistema? lo regenera activa lo que está sucediendo adentro en este tiempo de aceleración de energía les tocaría a todos y cada uno de ustedes agregar más oxígeno a su ser hay muchas maneras de hacer esto la más simplista es darse cuenta conscientemente de su respiración a través de la respiración ustedes pueden hacer muchas cosas usted puede activar las estructuras cristalinas o desactivarlas ustedes pueden activar su propio ser pueden limpiar la energía que está interponiéndose entre dos seres puramente inhalando y soltando pueden provocar un estado de gran calma pueden provocar un estado de conciencia alterada ustedes pueden también provocar un estado de sanación eventualmente pueden provocar un estado de teleportación, bilocación y desmaterialización todas estas son cosas las que ustedes están trabajando la segunda parte de nuestra discusión es sobre estar en preparación y lo que es tener contacto el contacto ha existido en su planeta desde su mismo principio han habido aquellos que han bajado y para quienes ha sido su jornada de vida estar en su planeta y enseñar las culturas están aquellos que incluso están hasta este día apartados lejos dentro de las profundas catacumbas como ustedes las llamarían los túneles subterráneos profundos y monasterios de su área tibetana antigua que habitan los cuerpos de aquellos que son mantenidos en lo que ustedes llamarían perpetuidad para que puedan recordarles a los maestros estelares que han dado tanto a este planeta siempre que la humanidad ha hecho un salto hacia adelante ese salto ha llegado porque la humanidad ha sido guiada y porque la humanidad ha pedido ayuda mucha información es transferida a su planeta en una variedad de maneras todos y cada uno de ustedes están a punto de recibir grandes volúmenes de información a pasarse a través de ustedes depende de cada uno creer esto o no depende de si ustedes van a convocar y pedirle a un maestro y pedir la ayuda que están necesitando en este momento para provocar el cumplimiento del trabajo de su vida ustedes todos están aquí por razones muy importantes eventualmente cada uno de ustedes va a estar entrando en contacto esto puede ocurrir de varias maneras nos han oído decir una y otra vez que hay muchas dimensiones de experiencia cada dimensión de experiencia tiene su propia validez como hombre tridimensional que llamaría real a solo una porción de su existencia cuando todo lo que se percibe y se siente es real prepárense y esperen más información cada momento a que les llegue un manso amor y abandonen sus miedos pueden pensar que para nosotros es fácil decir que abandonen sus miedos sus miedos tienen que ver con una multitudinaria elaboración de creencias que ha venido de su niñez lo que puedan ser sus ideas de lo desconocido lo que puedan ser también sus ideas de seguridad y lo que está en reserva para ustedes al principio ustedes pueden sobresaltarse cuando uno entra en su presencia y resuena cuatro a cinco pies fuera de la tierra y les da enseñanzas durante una hora o dos sin embargo si esa es su experiencia ustedes han llamado esto para ustedes mismos este año encontrarán que cada mes cada una de sus lunas se multiplicará exponencialmente previo al mes que acaban de experimentar así cualquier cosa que han experimentado en el mes que pasó encontrarán que se multiplicará en el próximo mes continuará construyendo ustedes están creando una aceleración masiva porque la están llamando o atrayendo es mejor para ustedes si desean tomar nuestro consejo manténganse en equilibrio y por todos los medios claramente convoquen a través de la oración o a través de la intención lo que sientan más adecuado a ustedes convoquen lo que ustedes están deseando manifestar y utilicen los grandes regalos que están llegando a su camino cada uno de ustedes ha sido seleccionado por ustedes mismos y se ha impuesto la oportunidad de crecer más allá de sus sueños más salvajes nosotros siempre estamos aquí para ayudar los animamos y les decimos que hay una senda de alegría y gloria delante de ustedes y es todo lo que necesitan saber muévanse hacia esto pregunta ¿deberemos comenzar a comer una dieta más y más ligera al ir aprendiendo a rejuvenecernos y a sacar más energía de los éteres y menos de nuestros ambientes físicos? pleiadianos así es para aquellos de ustedes a quienes les gusta la comida no es que necesiten dejarla no es que va a ser un gran sacrificio es que ustedes encontrarán que hay maneras alternativas de ser y encontrarán que ya no tienen deseos de seguir participando en esos hábitos que ustedes tenían muchos de ustedes encontrarán que al comenzar a oxigenar más el sistema provocaría un estado mayor de energía y que al provocar este estado mayor de energía sentirán que éste no estará llegando necesariamente de la fuente de comida sino que está llegando de la luz de la meditación de la alimentación con sus pensamientos y el cambio de creencias y que el cuerpo no tiene que estar basado en lo que sus nutricionistas dicen que necesitan ingerir para mantenerse vivos Pregunta ¿Cuál sería el primer paso a tomar en este proceso de rejuvenecimiento? Pleiadianos La oxigenación La oxigenación limpia y descarga todo lo que es innecesario y mantiene el cuerpo lleno de luz Lo principal es respirar Hay aditivos que también son oxigenadores Hay muchos ayudantes para traer oxigenación que se pueden adquirir La respiración no ha sido suficientemente enfocada Todas estas otras cosas ciertamente ayudan pero respirar es su clave Cualquier cosa que agreguen a sus vidas utilicen el gran proceso de respirar A cada hombre en su planeta se le ha dado todo lo que se necesita para llegar a la plenitud Son ustedes mismos quienes inventan cosas para ayudar a esto y hay nada malo en ello Nosotros aplaudimos su creatividad pero cada uno de ustedes tiene la habilidad y su respiración es una de sus más grandes herramientas Hay muchas técnicas Hay muchas jornadas que pueden tomarse exclusivamente para utilizar la respiración Utilizando la respiración y el proceso de la oxigenación junto con la ingesta de sustancias que tienen oxígeno dentro de ellas particularmente si participan en comidas que son ricas en oxígeno estarán reforzando una luminosidad del ser Están activando una forma de energía que provoca estados mayores de conciencia Pregunta Usted comenzó la tarde hablando sobre el contacto Yo siento que he sido contactado pero yo no estoy seguro si fue real o no Pleiadianos ¿Ustedes piensan que nosotros les vamos a decir que estaban imaginándolo? ¿Qué hemos estado hablando a ustedes sobre la imaginación? ¿Qué les hemos estado hablando sobre los varios reinos de experiencia? Ellos son legítimos Ustedes tenían sus juicios sobre ustedes y en ese momento les dijeron que recibieran Muchos de ustedes están rodeados continuamente Depende de ustedes tener sus ingenios o juicios para recibir Algunos de ustedes comenzarán a sentir presión en sus cuerpos a sentir presión en su piel Habrá pistas leves Sentirán alrededor de ustedes en la atmósfera que el aire ha cambiado Habrá una diferencia en la estructura molecular de la luz frente a ustedes Todo esto es una parte de una variedad de energías que están intentando comunicarse con usted Más del hecho de que estas entidades estén intentando comunicarse con ustedes han derribado sus barreras acerca de sus definiciones de lo que piensan que es posible Ustedes están moviéndose más hacia lo que se llamaría la cuarta experiencia dimensional la cual les permite ser sondeadores y no pensadores Pregunta ¿Qué hay sobre nuestros miedos de contacto? Pleiadianos En este momento hay muy pocos sobre el planeta que son intrépidos así es que en primer lugar abandonen cualquier juicio que puedan tener de ustedes o de otros que están enfrentando sus miedos Una de las mejores maneras de superar el miedo es reconocerlo Cuando se autoengañan e intentan pretender que no tienen miedo se resisten y esconden muy dentro de su ser este sentimiento íntimo que no admitirán porque piensan que es una debilidad Cuando lo ponen delante de ustedes y dicen tengo miedo estarán enviando el asunto a la cabeza y racionalizando este miedo y pidiendo asistencia en esta área Cuando tienen miedo particularmente de contacto están temiendo que habrá el factor desconocido el factor equis que va a entrar y afectarlos en cierto modo que se sentirán fuera de control Nosotros hemos estado diciendo que su mundo es un resultado de su manifestación del pensamiento Esta idea trabaja en todos los reinos de experiencia La intención sobre el tipo de experiencia que desean tener puede cambiar literalmente en el momento Si alguna vez se encuentran la experiencia ya sea en la tercera cuarta o quinta dimensión ustedes se están atrayendo a sí mismos algo menos de lo que están escogiendo Entonces deberán aprender a creer que pueden vencer eso en un instante ya sea si es un sueño o alguien que vendría literalmente a atacarlos Así son sus poderes Sus pensamientos crearán una pared de protección y ustedes pueden usar un empujón de energía que detendrá cualquier cosa que venga en su camino Cuando están sintiendo miedo y desean detener la experiencia y no están preparados para ella decreten esto y coloquen a su alrededor un escudo de luz y sepan que ese escudo de luz es tan real como cualquier pared construida con bloques de carbonilla Esto es lo que ustedes están enseñándose que sus pensamientos forman y conforman su mundo La gran mayoría de ustedes no necesitará protección porque tienen la habilidad de entender que atraerían hacia ustedes la más alta energía de luz Si están deseando contacto pídanle al contacto venir en un tiempo cuando se sientan seguros confortables y no estarán sobresaltados Definan cómo desean el contacto Si están diciendo yo quiero el contacto yo quiero el contacto ¿Qué es lo que van a conseguir? Si quieren contacto en una condición específica dentro de ciertos parámetros de experiencia decreten esto Me gustaría tener y definan en afirmativo cómo quieren diseñar su experiencia Yo disfrutaría el contacto con uno que se me acercaría con amor sentir esto inmediatamente y pasar inmediatamente a un estado de receptividad Yo quiero ser contactado por alguien cuyo rostro físico y vibración sean algo con lo que me sienta cómodo Depende de ustedes diseñar cuán aventureras desean sus experiencias Habrá un tiempo cuando estarán recogiendo tantas experiencias que nosotros seremos relegados al fondo a esperar nuestro turno para entrar Hay muchos muchos contactos teniendo lugar en el planeta en este momento Su universo está hormigueando de vida Simplemente porque algunos tengan ciertas habilidades no necesariamente significa que tengan las más altas intenciones Cuando están trayendo una comprensión de enseñanza a sus vidas y energías del exterior ya sean extraterrestres o de cualquier modo o forma y llegan hacia ustedes las más altas energías lo más importante es el discernimiento La manera que usted discierne es por el sentimiento en la parte central de su cuerpo ¿Cómo es que se sienten? ¿Están sintiéndose confortables? ¿Están siendo elevados? ¿Cuál es el mensaje que está dándose? ¿Están siendo señalados a sus propias habilidades o les están pidiendo que hagan algo con lo que no se sienten cómodos? Todas estas son claves pautas más definitivamente en su planeta ustedes van a estar experimentando gran confusión porque todo se romperá en mil pedazos muy brevemente todo lo que ha sido encubierto que ha sido mantenido lejos lejos de su conocimiento va a destaparse en esta década y ustedes van a tener la oportunidad de discernir y alinearse con las energías humanas y otras que les darán oportunidades de crecimiento son ustedes quienes a través de su intención decidirán cómo será ese crecimiento la mayoría de los seres que vienen de los cielos en este momento son aquellos que vienen a reforzar el entendimiento espiritual de la humanidad la humanidad aprenderá a resonar con su propia belleza y gran deseo de volverse uno con los reinos más altos no llamen alienígenas aquellos que vienen del cielo comprendan que somos su herencia antigua y muchos han venido a ayudarlos muchos han venido a despertarlos de nuevo y a permitirles que se muevan más allá de este tiempo que ustedes han estado separados grandemente por sus propias energías los felicitamos en sus jornadas hacia ustedes mismos capítulo 11 la plenitud y la dulzura de vuestros días ustedes están llegando a la madurez están llegando a florecer completamente a estar llenos en su vibración llenos en su semilla la llenura y la madurez la dulzura de sus propios seres aquellos seres de los que estarán un poco nostálgicos ese sería casi algo como un dolor dentro de su ser cuando miren hacia los tiempos atrás muchos de ustedes han hecho muy bien y han alcanzado una posición muy firme dentro de ustedes mismos vieron lo que necesitaban cambiar y se elevaron a la ocasión permitiéndose ser simplemente alimentados por las energías que los llevarían a madurar algunos de ustedes nos han oído hablar del tiempo que está viniendo las nuevas aceleraciones de energía para algunos de ustedes esto debe parecer como si viven de una aceleración de energía a la próxima llegan tremendas corrientes de energía con cada nueva aceleración ahora ustedes están maduros ahora están listos ahora han sobrepasado aquello que ha sido difícil ahora están listos como guerreros espirituales para enfrentar lo que está llegando para entrar de lleno a lo que está adelante en la luz la brillantez su población está empezando a duplicarse a pasos acelerados ustedes se están moviendo hacia un salto electrizante de conciencia porque habrá cada vez más y más personas en el planeta en los años 70 había aproximadamente 2.000 millones de humanos en el planeta ahora hay más de 6.000 millones de personas en menos de 15 de sus años ¿qué va a pasar en los próximos 15 de sus años ¿por qué están viniendo tantos humanos al planeta? Ustedes están en un punto muy interesante en su desarrollo muchos de ustedes no ven tan claramente dónde están nos gustaría decirles que están suspendidos al borde del precipicio han viajado muy lejos y ahora el próximo paso para ustedes es la jornada hacia la energía ilimitada la vida va a ponerse mucho más emocionante interesante y excitante discutiremos con usted la dulzura la riqueza la madurez de vida esta tarde de sus días y como el punto que han alcanzado los llevará más allá hacia áreas donde todos van a necesitar volverse expertos y tener tremenda confianza en sus habilidades pregunta quiero preguntar por el aumento de la población cuando las personas encarnan en el planeta del cual saben los cambios que van a pasar porque estarían ellos encarnando pleiadianos ustedes deben entender cómo la tierra ha existido por tan largo tiempo es el mismo lugar el mismo tiempo cíclico de situación donde todos venimos hacia el planeta para trabajar a través de lo que siempre se necesita trabajo 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 piensen en hace aproximadamente 10.000 años ¿cuántas humanidades estaban en el planeta? ahora piensen en hace aproximadamente 5.000 años y vean cómo han aumentado los números cuando los números eran más pequeños las cosas irían mucho más lentas ahora que los números se han acelerado tan inmensamente las cosas cobran velocidad ahora aquí es donde las humanidades se atascan todos ustedes piensan que es malo morirse ¿verdad? ustedes quieren que todos vivan felices para siempre la inmortalidad del ser así es que todos piensan que no es bueno si se terminan cantidades de humanidad en masa esa es su premisa muchos de ustedes que comenzaron todo este interrogatorio ustedes ustedes deben entender que antes de que uno entre en un cuerpo físico sabe que no va a aniquilarse así pues uno entra con la confianza de ser continuo es solo cuando uno está trincherado en el cuerpo en la realidad física que uno no está tan seguro que uno continúa muchos de los seres que están viniendo en este momento al planeta que están ayudando a provocar esta explosión demográfica están viniendo aquí sabiendo que ellos no van a pasar hacia la inmortalidad dentro del cuerpo físico esto va a ser para una agrupación pequeña será una agrupación muy especializada que extenderá sus vidas físicas pero aquellos que vienen hacia el planeta sabiendo que podrían ser parte de los grandes cambios en la tierra sabiendo que sus vidas pueden ser una luz momentánea en la superficie de la tierra pero saben el poder que su transformación tendrá en la conciencia no sólo de la tierra sino en todas las humanidades que están involucradas ustedes como seres humanos necesitan ser sacudidos violentamente fuera de su complacencia fuera de su apatía a veces es la única manera como aprenden hay sacudidas que vienen a sus sistemas que literalmente los harían saltar hacia otras realidades del ser si si fueran a averiguar que 20 millones de personas murieron en un momento y si fueran a ver los escombros de eso podría hacerlos saltar hacia otra realidad así que las agrupaciones están viniendo porque ellos están sabiendo que a través de su intención el propósito de tener esta cantidad de humanidades en el planeta va a provocar un cambio planetario en la conciencia porque las actividades de estas muchas personas no pueden ayudar pero pueden provocar un impacto psíquico en el proceso evolutivo de Adán el hombre de Catmón pregunta si un volcán hace erupción y mueren dos millones de personas se benefician también estos dos millones de personas por haber tomado parte en el experimento y haberse puesto en esa posición ellos también están involucrados en el proceso de crecimiento Pleiadianos absolutamente hay 6.000 millones de personas en su planeta en este momento brevemente dentro de los próximos cinco años van a oír mucha discusión acerca del control de la población aunque no habrá control porque ustedes están en medio de descubrir sus libertades es algo que está fuera de control han viajado recientemente y echado un vistazo a sus carreteras autopistas y aeropuertos para ver cuántos de ustedes andan sobre ellas se pueden imaginar que serán el doble dentro de algunos años lo que sucederá es que alcanzarán un punto y ustedes están bastante cercanos a este punto cuando ustedes sobrecargan los circuitos del planeta allí tendrá que haber un cambio una inclinación para llevarlos a un estado mayor de conciencia allí llegará un momento nosotros lo garantizamos donde habrán grupos en masas saliendo del planeta muerte en masa estos grupos tienden a provocar una alteración en la conciencia aquellos que permanecerán en el planeta en la realidad física son aquellos que alterarán la estructura del planeta nos gustaría incorporar con esto lo que ustedes estarían haciendo al comenzar su estudio intensivo de trabajo en el plano astral este va a ser su proyecto una vez que se puedan involucrar en esto encontrarán que será el trabajo de una vida van a volverse pioneros en esta área trabajarán juntos una buena cantidad de tiempo muchos de ustedes eventualmente disertarán quizás escriban libros sobre experiencias que tendrán al aprender a convertirse en creadores espirituales y viajeros en el plano astral serán capaces al volverse capaces de salir afuera a lo que se llama el corredor del tiempo es un lugar que por el momento necesitarían ser guiados para encontrar su ubicación una vez se les muestra cómo montar este corredor entrarán allí astralmente en grupos y se proyectarán hacia diferentes segmentos de tiempo de su propio futuro para ver qué probabilidades son más prevalecientes y para ver qué preparación necesitarán para trabajar con los cambios que vendrán a través de las masas trabajando juntas para alterar el planeta es muy interesante lo que ustedes tienen por delante estarán muy ocupados y bastante premiados por el trabajo que harán cuando dominen estas habilidades y técnicas muchas de las luchas que tienen en el presente ya no existirán porque podrán entrar en un reino que reforzará el enmarque presente de realidad sus medios y metodología para afianzar la prosperidad y todo tipo de deseos estará más cerca y tendrán un cuadro mucho más claro sobre ciertas decisiones que tomarían pregunta cuando pienso en estos cambios de la tierra no veo cómo pueda yo realmente planear algo pleiadianos no pueden para qué quieren planear algo pregunta si quisiera ir a la escuela de filmación los únicos lugares para ir serían los ángeles nueva y chicago y hemos oído que serán aniquilados pleiadianos cuando llegue el tiempo que viene de tomar una decisión de hacer algo sabiendo su intención sabiendo su exposición a su expansión si está en su mejor interés hacer algo todo funcionará para ustedes como si alguien hubiese planeado el episodio entero si no fuera a funcionar es que no es el tiempo para involucrarse en algo entonces se le cerrarán de golpe las puertas en su cara ustedes van por su vida todos ustedes con sus intenciones necesitan tener gran flexibilidad de cómo pueden jugarse esas intenciones es una limitación para ustedes comprar la idea que la filmación sólo puede estudiarse en esos tres lugares pareciera como si ese fuera el caso estamos diciéndoles que si realmente tienen en su corazón estudiar filmación ustedes podrían crearlo en cualquier parte que están queriéndolo porque alguien que sería un gran director cinematográfico o cualquier cosa podría estar viviendo retirado y buscando a alguien para que sea su estudiante lo que les estamos diciendo es que mantengan sus sueños no dejen esos sueños simplemente abran las posibilidades de cómo aprenderán lo que están queriendo todos ustedes se atascan en esto piensan que tienen una o dos opciones acerca de cómo pueden recibir algo o cómo ese algo puede hacerse para ustedes podrían ustedes ir a la playa un fin de semana caminar por la playa y encontrar algo en la arena recogerlo y ver que pertenece a alguien su cartera o algo así entonces lo devuelven y les dan las gracias y los invitan digamos a tomar té y resulta que estas personas actuaron en películas de hace unos 50 años y ellos están viniendo aquí tres veces por año durante un mes a hacer algún trabajo nunca se sabe cómo el espíritu va a preparar una situación para ustedes recuerden ustedes están en el punto donde deben reconocer que aquellos de ustedes que escogen esto son empleados por el espíritu cuando realmente desean hacer la aceleración y el gran salto en el que están son empleados del espíritu el espíritu no tiene limitación alguna el espíritu no requiere que pasen pruebas para entrar en la escuela el espíritu les dará lecciones gratuitas sin necesidad de matricularse permitan al espíritu poner en orden para ustedes lo que están queriendo y confíen en ustedes piensen que cuando la tierra cambie y los cambios en la conciencia ocurran en el planeta ustedes estarán seguros provistos con lo necesario y ustedes serán flexibles con lo que serán sus opciones pregunta puesto que nosotros creamos nuestras realidades podremos prevenir que ocurran los cambios de la tierra con suficiente pensamiento masivo y luz amorosa pleiadianos muchos han hecho esta pregunta de nuevo están pensando que los cambios de la tierra serían malos porque la vida se aniquilaría correcto recuerden que esas vidas vinieron aquí para ayudar para participar así que algunas vidas hacen su transferencia acá siendo conscientes del efecto ustedes están olvidándose que todo está integrado todo es uno solo ustedes mismos pueden ser capaces de unir y dar seguridad y luz sabia en el área en la que viven y ustedes mismos podrían perderse de cualquier clase de catástrofe profunda sin embargo en general no van a detener los cambios que son necesarios para provocar el cambio en la conciencia ustedes pueden alterar la severidad o un aspecto de ella pero en general el pulso del mundo se está moviendo hacia algo y todo lo que necesitan hacer es echarle un vistazo a sus periódicos hace 30 o 40 años ¿saben ustedes cuántos terremotos ocurrieron? durante un año hubo unos pocos eso hace ya varios años ahora hay miles en un solo año cada año aumentan más y más estos son sus cambios de la tierra a veces no nos gusta la palabra cambios terrestres porque les da la idea a todos ustedes que la tierra va a crujir abajo en el medio y que va a ser una devastación horrible habrá cambios definitivamente pero como dijimos los cambios de la tierra han estado construyendo sus patrones climáticos todos estos son cambios terrestres porque capturan la atención del hombre y los hacen pensar el propósito de todo esto es llevar a las especies sobre el planeta al borde del entendimiento de que ustedes son seres espirituales y no seres materiales el puente del ser espiritual es la idea entera de este cambio en la conciencia para para llevarse el sobre énfasis del mundo material la lucha del hombre la competencia del hombre la necesidad de salir fuera de la casa a trabajar para traer el dinero vivir en el mundo material fuera de todo esto es que ustedes están cambiando es un tiempo cuando la madre tierra está limpiándose cuando ella se está sacudiendo los escalofríos de una fiebre es como si ella estuviera dando a luz a algo cada uno de ustedes se ha permitido investigar dentro de su propia persona tierra y agitarla y recultivarla y atravesar sus surcos emocionales y plantar nuevas ideas de ser nuevos patrones de energía en cierto sentido ustedes ya han pasado por ello y ahora van a proyectar hacia afuera lo que han hecho y permitir que la tierra demuestre al resto de la humanidad que hacer esto provocará una limpieza provocará una reestructuración y traerá la unión y la hermandad en el planeta pregunta usted puede hablar un poco sobre cómo nosotros podríamos hacer malabares para que nuestros horarios encajen en todas las cosas que queremos estar haciendo pleiadianos de hecho ese puede ser un desafío a medida que alcancen esta dulzura en sus días esta madurez de su ser de repente encontrarán que casi todo lo que toman en sus manos les facilita y se vuelven muy eficaces y hábiles encontrarán que eso habrá una multitud de áreas sobre las que aprender siempre hagan aquello para ustedes que les facilita sentirse bien primero no significa que tiene que ser lo primero del día significa que esta es su primera prioridad en algún punto durante el día que esto debe hacerse durante el transcurso del día esto significa respirar significa comer apropiadamente significa ejercitarse y utilizar el vehículo físico de una manera apropiada todo esto debe venir primero la respiración la ingestión de buena comida y la expansión apropiada de energía el intercambio físico del cuerpo y meditación al hacer estas cosas en base regular encontrarán que tendrán mucha más energía y tendrán que priorizar lo que ustedes están queriendo ustedes lo encajarán si se sienten bien físicamente a menudo las personas se ponen muy ocupadas y dicen necesito hacer esto esto y esto y esto y no tengo tiempo después de un rato no pueden hacer todas las cosas que desean hacer porque su cuerpo no está apto siempre ponga su vehículo físico primero permítanse ustedes mismos moverse con gracia y dignidad a lo largo de sus días hay muchas aventuras por delante y estamos seguros que ustedes estarán en ellas haremos cualquier cosa que podamos para ayudarles y darles la energía necesitada para provocar la gran transformación de la tierra capítulo 12 saga de la familia de luz la saga de la familia de luz 1 en los últimos años hemos discutido muchas ideas con ustedes acerca de límites que ustedes han puesto alrededor de su definición de realidad todos necesitan examinar los límites que han puesto alrededor de ustedes mismos cada uno de ustedes cree que ha evolucionado que tiene un enfoque grande que ven muchas cosas relativo a donde puedan haber viajado de hecho han progresado sin embargo nosotros les garantizamos que no están viendo el límite que se han impuesto presentemente el límite que todavía define lo que creen que pueden y lo que no pueden hacer esto es lo que los atasca en esta versión a esta frecuencia de realidad estos límites que se ponen que avisan y que anuncian sobre ustedes mismos les impiden moverse con la información que están empezando a despertar dentro de ustedes la información es parte de la elevación espiritual diferentes capas de realidad han sido quitadas para que se pongan más en sintonía con los reinos que se llaman del espíritu esto es el avance espiritual queremos que dejen los límites queremos que dejen de definir y proteger cada aspecto de sus vidas la luz representa información la oscuridad representa ignorancia no estar informado ustedes han oído que muchas veces hablamos de la familia de luz o los equipos de las camisas blancas y los equipos de las camisas oscuras ustedes representan un retorno de las camisas blancas eso es básicamente quienes son ustedes ustedes son miembros de la familia de luz y queremos que contemplen quién es la luz queremos que esto sea un concepto que se filtre a través de su conciencia ustedes todos saben que el cuerpo está cambiando hay una reestructuración y un reordenamiento de los filamentos codificados de luz que han sido esparcidos dentro de sus cuerpos físicos sus cuerpos están siendo reorganizados rediseñados los filamentos codificados con la luz constituyen la cuerda o el filamento que forma cada hélice del ADN a medida que esta energía se mueve hacia el cuerpo es como una rejilla de energía que está sobrepuesta o alineada sobre el cuerpo físico todos los cuerpos deben estar intactos para que el paquete de filamentos codificados con luz sea afectado ¿qué significa esto? Recuerden que hay millones de filamentos codificados con luz ellos han sido esparcidos intencionalmente en su ADN para que hace mucho tiempo cuando fueron creados pudieran ser controlados por algunos estaban aquellos que eran de luz los que crearon biogenéticamente una gran liberación dentro de una especie del planeta su realidad su mundo en diferentes momentos fue invadida había otras formas de mayordomía extraterrestre o reyes cósmicos que vinieron y tomaron el proyecto de su tierra esto ha sido llamado la caída en términos religiosos un cambio de administración tuvo lugar estos nuevos administradores en su planeta se llamaron dios con una d grande cuando realmente ellos eran dioses con una d pequeña ellos hicieron una manipulación biogenética en muchos miembros de las especies sus parientes que constituyeron la organización del material del adn fueron hechas pedazos o esparcidas dentro del cuerpo esto formó fibras diminutas de datos que estaban al azar dentro de las células del cuerpo estos son filamentos codificados con luz los filamentos codificados con luz están empezando a encontrar sus contrapartes y los datos la información la historia que es su derecho conocer se está organizando dentro de sus cuerpos junto con los rayos y las rejillas que están siendo puestas sobre sus cuerpos físicos ustedes que son miembros de la familia de luz es una tarea imponente llevar la luz una vez permiten a la luz entrar en sus cuerpos comienza el proceso de cambio no es siempre un proceso alegre elevador o lleno de diversión como algunos de ustedes ya habrán descubierto en este proceso cuando las cosas no están tan llenas de diversión lo primero que ustedes hacen es impedirse evolucionar y cambiar inmediatamente comienzan a responder a todos los eventos emocionales con miedo ustedes culpan a alguien más y gimotean y se quejan y sienten y creen que alguien les hizo algo el resto del planeta cree esto el resto del planeta no son miembros de la familia de luz hay millones de ustedes aquí y la luz está regresando a este planeta donde los camisas oscuras estuvieron a cargo durante mucho mucho tiempo cuando se alimentaban de sus emociones de miedo y negatividad de guerra y codicia porque este es un universo de libre albedrío todo esto ha sido permitido y claro el primer creador primera causa es tanto el equipo oscuro así como la familia de luz el primer creador primera causa es todas las cosas les enseñamos en términos de historias quizás algún día verán a través de algunas de las historias que les contamos y no necesitarán ya de ellas serán capaces de quebrar los paradigmas y entrar a un conocimiento de realidades más grandes hasta ese día les hablamos con historias para poder mantener su interés e incitarlos a través de áreas donde de otra manera estarían petrificados de entrar y son áreas donde ustedes se han comprometido con la parte más profunda de su alma y han aceptado llevar luz y devolver la luz a este planeta así es que cuando la luz empieza a llenar sus cuerpos sus recuerdos deben abrirse y usted debe evolucionar como la dn evoluciona en un ego multidimensional una realidad multidimensional nota del editor en grabaciones anteriores los pleiadianos explicaron que nuestro adn está evolucionando biogenéticamente de una hélice doble que era se ha vuelto ahora una hélice triple la hélice triple se volverán seis las seis se volverán nueve y las nueve se volverán doce chakras nuevo filamento se relaciona a un chakra correspondiente en el sistema de doce chakras cuando nació la hélice triple hubo una reorganización de cierta información que coincidía con la doble hélice como lo describiría su comunidad científica hubo un atizamiento recuerdos y energía que se necesitó ser traída a la superficie los primeros dos filamentos de la hélice doble que están en cada persona se relaciona a los primeros dos chakras el chakra básico y el chakra de la sexualidad la hélice triple está relacionada con el tercer chakra aquel del sentimiento al entrar a florecer la hélice triple entró a florecer y a comenzar a soltar sus datos a medida que el sistema nervioso continuó evolucionando el cerebro comenzó a moverse a una capacidad funcional función total en la cual ustedes están hoy en lugar de un mero 5 8 por ciento este proceso de mutación son todos los datos la historia completa de ustedes mismos en el universo está en estos filamentos codificados con luz que se han esparcido dentro del ser por seres que no querían que ustedes fueran tan talentosos porque no hubieran podido controlarlos ustedes están ahora llegando al tiempo donde existirán tres filamentos más así es que habrá seis filamentos los seis filamentos los trabajarán a ustedes a través del centro del corazón el centro de la garganta y el centro del tercer ojo cualquier cosa que no hayan soltado que tenga que ver con la identidad la sexualidad o el sentimiento si han trabajado estos aspectos y simplemente usan el material de su propia historia para crear novelas alrededor de su vida que ustedes quieren echar a andar y tener un show sin fin se quedarán atascados en estas áreas al comenzarse a formar las otras frecuencias el otro ADN si no han puesto en claro este material todo en sus cuerpos entrará en caos el ser debe explorar toda la historia de este cuerpo para que puedan aceptar quién es y lo que es este cuerpo y qué es lo que ha hecho y qué se le ha hecho a él cuando puedan alcanzar este entendimiento del por qué han creado que otros vengan a sus vidas para crear grandes perturbaciones entonces con suerte se pondrán en la posición de explorar los canales del ser multidimensional donde y nosotros le garantizamos ustedes no van a estar complacidos con lo que han hecho muchos de ustedes han estado practicando el arte de la proyección eso significa que culpan a alguien más de lo que ustedes han creado eso está actuando completamente en contra de todo lo que les hemos enseñado nadie más les hace algo a ustedes jamás ustedes crean su propia realidad para conseguir que el cuerpo esté listo para moverse a la versión multidimensional del ser deben de dejar de juzgarlo dentro del ser multidimensional es donde ustedes comienzan a sentir estos datos de los filamentos codificados con luz que es su identidad que son literalmente la historia de su mundo en este planeta y fuera de él para que se les revele esta historia como una frecuencia deben moverse fuera del bien y el mal y del juicio ustedes deben destruir los paradigmas hemos llevado la idea de la sexualidad hacia muchos de estos conceptos hace mucho tiempo nosotros les enseñamos que la sexualidad es una frecuencia de éxtasis que no se les privó de ella como se hizo con los datos en el ADN ustedes fueron dejados con la frecuencia de experiencia orgásmica en la sexualidad para que pudieran recordar su identidad más alta cuando esta energía o esta historia de ustedes comienza a revelárseles y ustedes empiezan a descubrir quiénes son tienen que unificar muchos cuerpos para recibir el impacto completo del trabajo de la rejilla de su identidad para permitir a las doce hélices encajar en el cuerpo para permitir que los filamentos codificados con luz se reestructuren tiene que ver con el cuerpo mental que se conecta al cuerpo físico mentalmente ustedes pueden enviar una imagen o pueden avivar el cuerpo físico todos se atascan en el cuerpo emocional el cuerpo emocional está conectado al cuerpo espiritual el cuerpo emocional es el cuerpo que todos queremos saltar yo quiero evolucionar quiero una aceleración rápida pero no quiero tener que pasar por el centro sensible para hacerlo ustedes están conectados a su ser multidimensional a través de sus sentimientos así es que es a través de los sentimientos que principalmente se quedan atascados los humanos por eso es que los hombres han dejado de sentir en su sociedad los hombres simplemente han desviado o redireccionado la energía del primer chakra el segundo chakra para moverse a solamente pensar por eso es que la vibración femenina ha estado muy frustrada con la vibración masculina porque la vibración masculina no siente las vibraciones masculinas han perdido su sentir en su segundo chakra ha sido muy frustrante si la vibración masculina sintiera no podrían salir y cometer guerras al no sentir pueden tomar la vida de otro en general si su centro de sentimiento está abierto ustedes se conectan a como alguien más es ustedes sentirían su dolor y sería un grupo raro de gente el que hubiera ignorado esa clase de dolor y siguiese matando la guerra ocurre porque los centros de sentimientos se han cerrado así es que la vibración masculina ha estado en la agonía teniendo sentimientos encerrados bajo llave en el pene durante todos estos años ustedes pueden pensar que es un chiste no es un chiste esto es lo que permitió a la sociedad patriarcal desarrollarse sin hombres sensibles su mundo ha sido organizado por los hombres durante varios miles de años y la mujer o la energía de la diosa ha decidido estar por un rato callada ahora ustedes están experimentando un redespertar de la diosa y la fusión del valor y la identidad hembra dentro de cada persona lo cual se ha llamado su planeta la llama gemela la llama gemela es el varón y la hembra dentro de cada persona pregunta a veces las cosas que realmente se quieren experimentar o que se ansía expresar y se sienten que son realmente uno mismo se aterra de experimentar acaso están conectados de algún modo el deseo y el miedo al hecho que el ADN ha sido esparcido y la luz está en allí pero parecen no poder conseguirla pleiadianos la estrella de oro para ustedes es un buen estiramiento de entendimiento lo que luchan para entender se diseñaron los cuerpos físicos 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 las criaturas de la tierra ustedes todos representan al grupo renegado de la luz un factor renegado de la luz deberíamos decir ustedes han estado de acuerdo en regresar al planeta están en asignación entran en estos cuerpos físicos y toman posesión de ellos ustedes intentan a través del poder de su identidad espiritual cambiar el cuerpo físico seleccionaron con gran cuidado la línea genética que les daría la mejor ventaja con todo esto así es que cada uno de ustedes escogió genéticamente su linaje o su historia genealógica genética en alguna parte donde los miembros de la familia de luz se han enhebrado a través de sus propios genes cuando comienzan a despertar esta identidad esta realidad que la codificación comienza a ser disparada hacia ustedes ustedes deben seguir la mente lógica quiere luchar contra la codificación es la mente lógica en cierta magnitud la que tiene una memoria del dolor que se sufrió cuando tuvo lugar la caída cuando el hombre existió en su dominio correcto el hombre tenía la habilidad de entender muchas realidades el hombre tenía la habilidad de ser multidimensional de ser uno e igual con los dioses los dioses hicieron una incursión a esta realidad tal como entran y toman un lugar los invasores corporativos porque los fondos de pensiones están en gran abundancia y los fondos en este planeta estaban en gran abundancia así es que hace tiempo para que se creyera en estos dioses como dioses ellos los reestructuraron genéticamente el ADN era como una biblioteca fantástica antes de que fuera esparcido imagine ir a una biblioteca y jalar todos los libros del estante permitiendo que todos se apilen en el centro del cuarto destruyendo así la tarjeta del catálogo para que no haya manera alguna de encontrar la información esa información existe pero si no se tropieza con ella se está perdido no hay referencias cruzadas eso fue lo que pasó con su estructura genética eso fue cuando la familia de la luz fue esparcida del planeta el equipo oscuro que operaba desde la ignorancia entró el cuerpo lleva un miedo y una memoria de esfuerzo por el conocimiento que los dioses representaron lo que ellos tomaron de ustedes los dioses que hicieron esto son magníficas criaturas del espacio ellos pueden hacer muchos tipos de manipulaciones y trabajar con las realidades de muchas diferentes maneras cuando esto ocurrió el hombre comenzó a estar en la ignorancia y empezó a llamar a estas criaturas del espacio Dios con una D mayúscula Dios con una D minúscula nunca ha visitado este planeta Dios con D mayúscula está en todas las cosas ustedes solo han tratado con los dioses D minúscula que han querido confundirlos quienes han pensado en esto como un lugar que ellos poseen fuera en las franjas galácticas de este universo libre Pregunta parece una paradoja por una parte nosotros creamos nuestra realidad y por otro lado hemos sido alterados genéticamente para convertirnos en seres ignorantes Pleiadianos sí esta es la paradoja con la que nosotros queremos que estén confundidos en este momento como ven ambos de esos conceptos son límites ellos definen su realidad hay suficientes de ustedes despertados ustedes no están solos el proceso está ocurriendo tan rápidamente que están listos para tener una gran realización acerca de su identidad como miembros de la familia de luz deben empezar a integrar el concepto de que si ustedes han sido manipulados biogenéticamente y ustedes crean su propia realidad en esta zona libre todo está permitido una de las principales lecciones que ha estado sucediendo en este planeta es en una zona libre la autoridad la soberanía tiende a ser el mayor problema mayor por todo el universo ustedes tienen el libre albedrío para desertar su autoridad pero permiten a otros definir su existencia otros los crearon simplemente como ustedes crean muchas cosas ustedes traen la luz a cosas que no entienden lo ideal sería que tengan un cierto grado de responsabilidad hacia las cosas a las que ustedes traen la luz y las cosas que administran ustedes tienen una cierta compasión de administración y equilibran su poder sobre lo que han creado los seres que los crearon a ustedes tenían que asaltar o incursionar en su creación otros entraron y tomaron en esta zona libre donde todo es permitido ustedes como miembros de la familia de luz han diseñado este tiempo para eventualmente alterar el planeta alterar el universo entero la familia de luz es muy vasta hay muchos más de muchos otros tipos de familias además de la luz nosotros simplemente estamos hablando con ustedes sobre la luz porque esta es su afiliación primaria en este momento quizás después comenzarán a comprender lo que está más allá de la luz qué más hay aparte de la luz pregunta cuando el ADN fue esparcido hacia dónde se fue la información pleiadianos todo fue esparcido en pedazos para que no hubiera manera de que la información tuviera sentido entonces cómo encontrarán la información la información va a revelarse a ustedes ese es el proceso no tiene que ir buscándola esta es su herencia esto es quienes son ustedes son los recuerdos que van a llegar inundando su conciencia al comenzar el ADN a formar estos nuevos filamentos estas nuevas cuerdas viajarán a lo largo de un sistema nervioso en el cuerpo que está desarrollándose en este momento durante estos últimos años nosotros trabajamos con ustedes para desarrollar el sistema nervioso empujar la luz en el cuerpo oxigenar el sistema para aprender cómo moverse a través de aceleraciones de energía y llamar más ideas más experiencias al cuerpo cuando este proceso empieza a crecerse y nutrirse en el cuerpo ustedes simplemente lo observan ustedes quieren saber cómo acceder a él cuando ustedes se atascan en sus dramas es cuando ustedes dejan de leer uno de los libros y no permiten que se junte toda la información de los otros libros hay una historia entera la historia tiene que ver con su alma entera el alma entera ustedes son como miembros de la familia de luz de acuerdo en mantener su cuerpo físico el conocimiento consciente de toda su existencia y aceptar lo que han hecho las partes que jugaron todas estas existencias y entonces hacer una incursión en diferentes realidades cambiarlas según los dictados de su acuerdo como representantes de la familia de luz ustedes por supuesto tienen el libre albedrío dentro de esto la hélice triple los lleva hacia el centro del sentimiento el centro sensible el centro sensible es la emoción la emoción está vinculada no hay duda alguna sobre ello y es su camino es su puente su boleto al ser espiritual cuando a las personas no les gusta o niegan el ser emocional no pueden entrar a los reinos espirituales el cristo dijo conozcan a dios dentro de ustedes esto se les dijo en el planeta hace mucho tiempo y fue tan distorsionado para que las personas no pudieran entender cuán grandes realmente eran y que todo que tenían que hacer eran reestructurarse ellos mismos siempre es interior cuando las personas quieren saber qué hacer para traer el cambio en el planeta siempre les hemos dicho que trabajen en ustedes mismos desarrollenlo muévanse más allá de los límites de su ser aprendan a hacerse multidimensionales aprendan a existir en el mundo astral aprendan a viajar más allá del cuerpo físico paren de definir el cuerpo como que termina aquí que es lo que la sociedad les anima que hagan para poder controlarlos En una zona de libre albedrío el control es parte del juego porque en una zona de libre albedrío alguien les va a decir yo quiero estar a cargo ustedes son miembros de la familia de luz a qué jerarquía y a qué dioses responden la saga de la familia de luz 2 es tiempo para todos ustedes de redefinir en un sentido mucho más amplio su propia identidad los eventos están transpirando de tal manera en el cosmos que ni ustedes ni muchos de sus líderes políticos tienen la menor idea deben ponerle paro a esta tontería sobre sus definiciones de dioses deben ponerle paro a esa tontería de pensar que hay seres que vienen de los cielos a su planeta con talentos y habilidades especiales y que ellos todos están conectados espiritualmente como especie ustedes van a descubrir algunas muy perturbadoras ideas en los próximos años quizás no sean tantos años no obstante nosotros estamos preparándolos por decreto de la familia de luz para que puedan entender y estar informados para que escojan sus propias opciones la familia de luz ha sido notada por su propensión su predilección de crear sociedades donde hay un tremendo movimiento hacia todas las direcciones a lo largo de los rayos de luz que que esto la luz es información la familia de luz es la familia de información hay conciencias que son familias de guerra que gastan tal vez miles de millones de años en su concepción del tiempo estudiando promoviendo experimentando el control sobre la conciencia en un universo que existe fuera de la limitación del tiempo todos los guiones dentro de una zona de libre albedrío serán sacados hacia fuera este es un tiempo para que ustedes cambien radicalmente las visiones sobre ustedes mismos es tiempo para derribar fronteras para alzarse fuera de la mezquindad de dramas y eventos diarios para empezar a conectarse a un nivel cósmico con el drama más elevado que está ocurriendo para poder estar mejor informados de sus propias intenciones propósitos y dramas ustedes deben poder entender su identidad y su habilidad de manejar su identidad en cualquier mundo que escojan muchos de ustedes han tenido cambios miren hacia atrás y vean quiénes eran hace un año y con suerte cada uno de ustedes se sentirá con mucho más poder cada uno de ustedes se sentirá idealmente que ustedes en cada instancia crean su propia realidad y con suerte cada uno de ustedes aceptaría a estas alturas que cada situación que experimentan ya sea si están empleados o desempleados es por su propio plan con suerte en este momento todos y cada uno de ustedes tiene el arte de manifestación abajo porque es ahora tiempo para que ustedes tiren de la grilla cósmica una grilla que es disparada por los filamentos codificados con la luz fuera de sus cuerpos y de conectarse a esta grilla de información en sus psiques para poder volverse programadores de esta información en su planeta ya es tiempo para que ustedes voten las barreras a su alrededor esas barreras o límites vinieron de creencias que se les fueron dadas a ustedes cuando estaban dentro del sistema de la hélice doble al al irse formando las otras hélices en sus cuerpos y comenzar a vincular la información la familia de luz empieza a vibrar una vez más en este planeta y a cambiar el curso vibratorio de este planeta descubrirán que ustedes necesitarán saber y creer que son mucho más capaces de lo que creen que son en el presente deben discernir más acerca de qué y quién vendrá de los cielos porque van a ser engañados y embaucados y no van a entenderlo nosotros vemos esto porque sabemos cuán fácil es engañarlos y embaucarlos a veces nosotros se lo hacemos a ustedes para moverlos les hemos dicho esto y hemos sido engañosos con ustedes si les contáramos la historia entera muchos de ustedes se habrían dado la vuelta y se habrían huido hace mucho tiempo es verdad así es que nosotros hemos inculcado en ustedes la confianza nosotros les hemos infundido la nueva información que ustedes pueden crearse que ustedes crean su realidad por sus pensamientos con esa información podrían empezar a formular un mundo que ha sido diseñado por la familia de luz para que un nuevo plan y una nueva grilla puedan recubrir una porción de esta tierra y que surja una probabilidad completamente nueva porque hay potencial en algún momento para una gran guerra cósmica aquí en su planeta se les ha dado en términos históricos nombres de seres y nombres y colores de rayos y todo ha sido bastante de abracadabra que no han podido tener una visión verdadera de lo que está sucediendo en el cosmos ustedes siguen llamando a todos esos seres dioses y tienen un punto de vista bastante retorcido ustedes como los miembros de la familia de luz tienen una posición en otra realidad que es esa identidad sobre la que leen o a la que otros rinden culto no es para rendir culto simplemente es es que son diferentes de ustedes que están sentados delante de nosotros tienen sus propios dramas que están trabajando del mismo modo que ustedes lo están haciendo simplemente están más informados porque operan en una frecuencia diferente que ustedes ustedes vinieron aquí para traer esa frecuencia y permitir que esa frecuencia reine una vez más en el planeta esa frecuencia que está informada que crea igualdad la familia de luz son renegados renegados son definitivamente renegados ellos traen algo a la realidad que hace estragos en los planes de otros y muchos dicen oh no aquí viene la luz sus sistemas o sus planes son hechos pedazos porque entra la luz y la luz arruina los sistemas los sistemas de información los sistemas de sociedad los sistemas de los mundos son formados por información que alguien da pero se forman más por la falta de información que alguien no da lo que ustedes no saben que otros ocultan de ustedes forman sus creencias como en la sexualidad como nadie les ha dado la idea que desde que ustedes nacieron sus pensamientos crean su mundo etc así es que la luz representa información de una clase que tiene tanto movimiento que eventualmente todos los sistemas evolucionan la luz puede ser una organización sin sistemas porque constantemente está quebrando sus límites dentro de la familia de luz hay aquellos que son conservadores quienes quieren esperar que quieren retener sistemas e ideas ustedes son una parte de los renegados usted no va a arrodillarse y rendirle culto a nadie no hay ningún maestro que vendrá ante ustedes y que ustedes van a estar de acuerdo en seguir podrían hacerlo durante algún tiempo porque se habrán olvidado pero sabrán que son de una parte de la familia de luz que continuamente lleva un estandarte de libertad para no seguir a nadie sino solamente a su guía interno hay 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 aquellos que hacen todo lo posible para impedir que la luz entre en los sistemas hay un plan divino que ha sido puesto de muchas maneras en este planeta ese plan divino tiene que ver con una protección y un escudo de luz todo se hace en su orden apropiado la luz no necesita anuncios de portada o tablones de anuncios u hojas informativas la luz es una frecuencia y la frecuencia es lo que se está extendiendo alrededor del planeta a medida que esta frecuencia se extiende se extiende porque miembros de la familia de luz permiten que la información sea alojada dentro de sus cuerpos y dejan entonces que esa información se disperse simplemente viviendo y siendo ¿pueden ustedes entender que habrá aquellos que vendrán de las estrellas a su planeta que tendrán habilidades que serán increíbles a la conciencia de las masas de gente en este planeta estos seres no sienten ellos no están conectados a ninguna búsqueda espiritual la opción del buscar del pensar del ser espiritual es por supuesto libre a cada persona en este planeta a cada persona en este universo no todos vamos a comprenderlo así así como ustedes han cultivado a individuos muy poderosos en su planeta que no sienten que no tienen ninguna conexión con su conciencia emocional y espiritual hay aquellos que existen en el espacio que son reyes espaciales sumamente poderosos entidades espaciales que no tienen nada que ver con la espiritualidad ellos serán las fuerzas poderosas fuerzas que si ustedes se los encuentran podrían sentirse como David encontrando a Goliat por eso es importante para todos ustedes aprender a alterar su realidad aprender a bailar entre las vibraciones de frecuencia poder deslizarse a la estación del mundo que ustedes estarán queriendo experimentar pregunta ¿Así es que estos altamente evolucionados seres mentales están desconectados de su centro espiritual y no son miembros de la luz? Pleiadianos Esta es una de las grandes lecciones para ustedes como humanos la parte de ustedes que es la familia de la luz sabe esto muy bien pero ustedes no se han despertado todavía a esa parte todavía están en la parte humana y la parte humana ha puesto límites sobre quién es bueno y quién es malo y quién es quién en la jerarquía espacial ha habido tremendas cantidades de literatura en este tema y ustedes han comprado cada una de ellas nosotros estamos diciéndole tiren todo eso voten cada uno de ellos incluyendo quien ustedes piensa que somos nosotros en los próximos años aquellos que vienen de los cielos no serán miembros de la familia de luz ellos serán el espejo de aquellos en el planeta nosotros les hemos dicho que su lección es convertirse en su propia autoridad y dejar de entregar siempre los procesos decisionales a personas gubernamentales o padres o maestros o lo que tengan es tiempo de que las personas de la tierra se vuelvan soberanos las personas de la tierra van a necesitar ser engañados primero antes de que ellos se vuelvan conscientes muchos de ustedes pueden encontrarse muy frustrados verán cosas que otros no verán verá una manía en masa ocurriendo en este planeta y ustedes no podrán vivir con eso verán masas de gente caminar hacia algo un dios falso que es tontería ese será el tiempo esa será la señal para ustedes de irse a sus lugares de retiro están empezando a sentir lo que pudiera estar llegando como les hemos dicho antes es una tarea imponente llevar la luz una vez que usted la ponga en sus cuerpos no hay paro no hay un decir yo renuncio del equipo de la luz una vez la luz está allí allí está queremos que ustedes comprendan que esos seres que son seres espaciales que están en su planeta y alrededor de su planeta en este momento y con quienes sus fuerzas gubernamentales han hecho tratos etc están lidiando con los mismos problemas que ustedes son los de las inteligencias más bajas la jerarquía más baja o cualquier otro término con el que deseen etiquetarlos ellos son seres que están reflejando sus creencias y su drama de vuelta a ustedes ellos han sido acusados de conducta odiosa de hacer mutaciones y raptos en las especies humanas que han enviado una alarma entre muchos de los miembros de organizaciones de estudios de ovnis sin embargo ellos actúan como un espejo para mostrarles su mundo lo que ustedes aceptan y lo que permiten que hagan sus líderes en todo el mundo estos extraterrestres que vienen aquí no hacen nada diferente de lo que hace su propia especie o que las masas permiten que hagan los líderes en su nombre porque no se levantan y dicen no apruebo esto hay una complacencia en este planeta usted lo hace por mí no quiero ser responsable usted se convierte en mi oficial gubernamental usted se hace mi maestro mi jefe que alguien me diga qué hacer estos extraterrestres reflejan esto a ustedes recuerdan la película uve hace muchos años la película uve se mostró en su planeta para darles alguna idea de la destreza y la confabulación de ciertas entidades que vendrán del espacio que algunos les rendirán culto y de hecho pensarán que ellos son maestros absolutamente poderosos estos escenarios van a demostrarse verdad hay una fusión pendiente de la conciencia humana y la presencia extranjera extraterrestre en este planeta está comercializándose hacia ustedes a una proporción rápida lo que les estamos diciendo es que muchos de ustedes que han estudiado y usado su propio discernimiento se asustarán y se espantarán por la estupidez y el culto que el resto de la raza humana tendrá hacia ciertos seres del espacio que se harán pasar por sus creadores aunque ellos no tengan cuerpos parecidos a los suyos ellos podrán hacer muchas cosas compartir muchas tecnologías ellos curarán quizás ciertas enfermedades que ellos ayudaron a crear en primer lugar enseñando la guerra bacteriológica a sus científicos planetarios ustedes se retirarán porque se hastiarán con la sociedad porque ustedes no encajarán con los nuevos dioses comprenden esto los nuevos dioses pueden ser lagartos eso es un poco cómico piensan ustedes aférrense a sus asientos no tienen ni idea lo que está por llegar por eso es que nosotros dijimos si nosotros les dijéramos todo lo que está por llegar ustedes habrían huido hace mucho tiempo y recuerden que nosotros les dijimos anteriormente que algunos jugaban en ambos equipos porque son agentes dobles es muy complicado es tan complicado y es tiempo para que ustedes crezcan y lo entiendan nosotros hemos sostenido sus manos durante varias lunas y estamos empujando sus paradigmas estirando su identidad porque estamos preparándolos para algo para lo que ustedes serán capaces de mantenerse firmes de pie en una identidad y no ser aplastados por lo que creían que estaba allá afuera queridos humanos ustedes están en una aventura y sólo ustedes pueden llevar a cabo esta aventura los reinos no físicos los están apoyando continuamente los miembros de la familia de luz están alrededor de ustedes y con ustedes todo el tiempo aún así depende de ustedes dominar las leyes que hemos compartido con ustedes y fijarlas en este planeta cuando ustedes empiecen a vivir todo lo que les hemos enseñado con esta tranquilidad divina esta confianza de identidad esta confianza en la sincronicidad esta confianza de ser parte de un plan entonces encontrarán que incluso en medio de la gran calamidad de desigualdades increíbles serán capaces de desafiar las leyes del hombre pregunta en ese sentido entonces la luz son los destructores nosotros destruimos lo viejo para crear este nuevo mundo así es que nosotros realmente no podemos tomar un papel pasivo pleiadianos claro que no ustedes toman un papel increíblemente activo cuando les dijimos que hay muchos que dicen oh no aquí viene la luz la luz es conocida por alterar toda frecuencia vibratoria que encuentra la luz lleva información la información expande los sistemas y los sistemas viejos ya no pueden existir así cuando la luz se mueve para destruir da luz a nuevos sistemas por lo que deja atrás se forma un nuevo orden algunos de ustedes encuentran difícil pensar en ustedes mismos como destructores porque tienen un sistema de creencias sobre ello es un paradigma aquellos que se quedan absorbidos dentro de esa vibración si no descartan esas ideas se volverán muy confinados y restringidos en experimentar la realidad si ustedes son destructores ustedes son definitivamente destructores destruyen sistemas donde prevalece el equipo oscuro donde prevalece la ignorancia la luz entra para destruir todos los sistemas cuando hablamos sobre la retirada no dudamos que ustedes quisieran quedarse ustedes se sentirán tan aislados y tan solos sentirán la destrucción de un sistema de la creencia alrededor suyo y la formación de otro con el cual no tienen relación alguna quizás del culto a la gente lagarto o algún otro tipo de gente los juguetes para niños llamados amos del universo pintan energías que no están conectadas muy espiritualmente y que son de alguna manera feroces son representaciones verdaderas esos humanos o miembros de cualquier conciencia que tratan de luchas y que tratan con el miedo de rendirse o de cambiar autoridad o la necesidad de autoridad tendrán un tremendo combate con esas criaturas que van a venir del espacio pregunta ¿cuál es la manera más eficaz para lidiar con estas energías si los comprometemos a su nivel entonces nos vamos simplemente a su nivel pleiadianos para esto están siendo entrenados aquí es donde entrarán muy oportunamente su diplomacia cósmica en juego cuando aquellos de ustedes consigan sus diplomas en ese curso ustedes usarán su centro sensible usen su centro del sentimiento sientan estas cosas hacia afuera y permítanlas ustedes tienen sus ideas sobre que ustedes no quieren salir con palos y piedras y arcos y flechas fabricadas en sus traspacios y atacar a los amos del universo ustedes permiten que cada persona tenga su drama entienden impecablemente que ustedes crean su propia experiencia aún si parece como si una nave de dos millas de tamaño esté por aterrizar sobre sus casas siendo los destructores en esta base significa que llevando la luz dentro de sus cuerpos ustedes traen esa frecuencia hacia el planeta y esa frecuencia contiene información la frecuencia de luz es sobre la historia de su identidad la historia de sus conciencias particulares como lo hemos dicho esa conciencia fue esparcida de su base de datos o de su estructura celular porque aquellos que vinieron para ser sus dioses no podían controlarlos si ustedes tuvieran las mismas habilidades que ellos tenían así es que ellos entraron e hicieron la experimentación biogenética y la mutación que ha sido llamada la caída eso fue cuando la ignorancia del hombre se volvió más predominante había muchos y diferentes experimentos en ese momento siguió así por un muy largo periodo de tiempo la luz representa la reunificación de lo que estaba separado todo lo que tienen que hacer es ser al ser simplemente ustedes y al evolucionar y dejar que sus propias vidas personales evolucionen deben darlo por concebido y al tomar esto de verdad por concebido todos los otros miembros de la luz evolucionan como ustedes lo hacen ustedes mandan su transmisión telepática de que están aquí que su presencia está aquí como nosotros siempre les decimos nosotros estamos aquí nosotros también somos los miembros de la familia de luz y traemos la información con nosotros esa información es transmitida por todas partes habrá aquellos que estarán aparentemente en caos para ustedes ellos sentirán como si estuviesen durante algún tiempo en estados de éxtasis cuando encuentran lo que ellos piensan es la nueva autoridad una autoridad más alta un nuevo paradigma los dioses animales o cualquier cosa volviendo a esta cosa del dios animal ahora ustedes saben por qué los egipcios tienen todas esas estatuas estos seres pueden hacer cosas milagrosas ellos son con quien sus gobiernos van a estar trabajando su gobierno y los miembros de todas las comisiones van a promover y hablar favorablemente de estas entidades particulares porque estas entidades particulares van a ayudar durante algún tiempo a estos seres a tener cada vez más riqueza estos seres que no están informados espiritualmente o apoyándose en maneras espirituales niegan la existencia de una fuerza ellos han desarrollado principados científicos y tecnologías que están dispersando las leyes de la espiritualidad todos ustedes piensan que porque entienden o creen en los reinos espirituales que cada persona a medida que evoluciona debe moverse naturalmente hacia esa información no es así es posible volverse brillante inteligente un maestro de manipulación de la materia y realidad sin tener entendimiento de las conexiones espirituales es muy importante que ustedes aprendan esto pregunta ¿cómo puede ayudarnos el conectarnos a nuestro ser multidimensional pleiadianos hay partes de ustedes que saben de ustedes lo que ustedes no saben es esto lo que ustedes están necesitando unir y reunir ustedes son operativos en el campo de una identidad más grande una identidad que está buscando descubrir todas sus fuerzas de campo todos sus corresponsales y ustedes claro son los primeros corresponsales ustedes están en el territorio más caliente en este momento ustedes están en un punto fundamental este es el punto caliente ahora idealmente ustedes serán capaces de convertirse en viajeros multidimensionales y podrán tomar la fuerza de este campo a veces quizás estarán trabajando en el campo quizás estarán cultivando un huerto o un jardín o charlando con alguien o escogiendo fresas y algo los golpea un sonido y ustedes van y se sientan y permiten partir a su personalidad actual en la tierra partir y tomar con la conciencia a esa personalidad a donde se necesite agregar capacidad a la familia de la luz en esa realidad y ustedes conocerán esto lo conocerán todos ustedes se volverán jugadores multidimensionales viajarán conscientemente será entonces que el espectáculo vendrá del ser no buscarán leer libros ni escuchar grabaciones o ir al cine ustedes estarán viviendo esas cosas al traer a este planeta las habilidades de la familia de luz otros no van a querer que ustedes estén aquí porque no encajarán con sus dioses no todos quieren ser libres ustedes como miembros de la familia de luz van a crear una nueva tierra que va a ser libre aquellos que no desean ser libres tendrán también su tierra habrá un fraccionamiento y un tiempo de separación los miembros de la familia de luz saben que no hay necesidad de forzar nada ellos simplemente trabajan juntos en armonía para apoyarse entre sí para buscarse entre sí para sentir el alivio en lo que tienen que hacer porque algunas de las cosas que deben hacer serán ultrajantes muy extravagantes pregunta ¿nosotros sabremos si estos seres son luz o no escuchando nuestros propios centros de sentimiento e intuición? pleiadianos sí así es como ustedes entenderán si son capaces de desarrollar la habilidad de escuchar habrá muchos que se volverán a estos y dirán sí estos son maravillosos me siento maravilloso con ellos ellos son tan magníficos miren lo que pueden hacer parecerá como si ellos están viniendo a regular y a salvar su mundo cuando en realidad es simplemente otra forma de autoridad y control lo que estamos diciendo es que la gente pondrá un sistema de creencias y un paradigma en estas entidades habrá un programa grande de mercadeo que ya está avanzando para venderle a ustedes la presencia de estas entidades muchos se volverán a la adoración porque parecerá como si estuvieran realizando milagros parecerá ser el evento más grande en la historia del mundo se comercializará como tal no se comercializará como nuestros hermanos espaciales vuelven se comercializará como si esta es la primera vez que ellos han venido como el evento más grande en la historia de su mundo habrá una sorpresa muy grande al principio puede parecer que le están dando una nueva oportunidad a la humanidad todo una nueva era dorada entonces ustedes encontrarán que las tiranías serán más grandes que nunca el propósito claro es que cada uno se vuelva soberano y que el planeta se unifique un amigo nuestro solía decir que quería que cada persona en el planeta lo hiciera cada uno no está allí cada uno no está en esa vibración de tener toda la necesidad de trabajar en la armonía en este momento la familia de luz como se ha infiltrado y ha penetrado este planeta va a crear su propia esfera planetaria su propia tierra ustedes harán esto construyendo primero sus comunidades de luz luego trabajando dentro de los rayos cósmicos y dentro de los sectores del tiempo tomará una tremenda unidad de fuerza y armonía pregunta por todas partes que veo en mi vida veo límites que yo puse allí hay tantos de ellos que parece que la manera más fácil sería simplemente pretender que ellos se marcharan porque si tengo que tratar con cada uno de ellos me tomaría un largo tiempo pleiadianos van a tratar con cada uno de ellos claro que les encantaría decir polvo de estrellas dorado elimine todo lo que me ha limitado boom soy libre ese es un ejemplo clásico de querer recircuitar y desviar el centro del sentimiento ustedes tienen ciertas creencias emocionales o sentimientos que ayudan a hacer estos límites fuera de ustedes al tener que romper el límite ustedes tienen que lidiar con la emoción que puso el límite allí en primer lugar a través del cuerpo emocional ustedes se conectan al cuerpo espiritual ese es el problema de muchas personas ellos quieren desviar aquello que es difícil porque van a tener que sentir su camino a través de ello ese es el regalo que ustedes quieren barrer bajo la alfombra y decir no quiero hacer esto cuando estas son sus piedras preciosas esa es su clave para penetrar a través de cada límite aún cuando descubren que tienen 101.000 de ellos lo que se tiene que hacer es no sentirse frustrado de tener dos docenas de límites simplemente digan esto es interesante mire los límites que se han puesto y en lugar de mal decirlos simplemente obsérvelos este es interesante vean si pueden descubrir cómo aparecieron qué propósitos sirvieron qué tienda de comestibles visitaron cuando compraron ese artículo en cuando ustedes admitan y reconozcan algo y estén deseosos de soltarlo éste se moverá cuando desisten o cuando tienen miedo o cuando piensan me gusta ese límite me sirve muy bien entonces se limitan el sentimiento es lo que los conecta con su humanidad el sentimiento es lo que los conecta a sus emociones las emociones están conectándolos en este reino de existencia a su cuerpo espiritual lo que les estamos diciendo es que las emociones los sentimientos son la clave para estar vivo en esta realidad existen muchas realidades sin emociones si quieren negar el ser emocional en esta vida entonces mejor solo comprendan que han colgado la toalla porque si ustedes no van a ser parte de un ser emocional nunca van a ser parte del juego del que estamos hablándoles ustedes simplemente serán una de las masas que ve la televisión y se siente víctima una y otra vez si están sintiendo dolor dentro de su cuerpo emocional pregúntese por qué creen que ese dolor está allí y por qué propósitos sirve el dolor y por qué han escogido crear el dolor a través de las emociones por qué no es su opción crear alegría todo es elección necesitamos recordarles esto la mayoría de los humanos tienen miedo del centro emocional el centro del sentimiento ellos tienen miedo a sentir confíen en sus sentimientos sin importar lo que son confíen en que ellos los guían a algo la manera en que sienten los lleva a una realización ustedes todos quieren estar en la vida e irse de ella al mismo tiempo permítame solo estar aquí y ser una persona poderosa pero no quiero sentir o participar demasiado en eso porque hiere demasiado y luego seré succionado hacia abajo cuando no tienen miedo del sentir y están moviendo juicios del pasado permitiéndose sentir todas las maneras que sienten y se mueven a través de ellas llegarán a un tremendo descubrimiento porque serán capaces de dominar el sentimiento hacia otras realidades algunos de ustedes tienen miedo del sentimiento en esta realidad por lo que ni siquiera participarán en esta realidad ya no digamos pasear por otras realidades si desean tener una aceleración inmerjanse en algo que haga surgir el sentimiento paren de rodear el problema para sentir que mantienen el control inmerjanse en el medio y vean si están al mando no es que no saben cómo sentirse ustedes tienen miedo de sus sentimientos no saben qué hacer con ellos cuando los tienen ellos plantean un sentido de ineficacia dentro de ustedes ustedes asocian el sentimiento con oh no yo lo eché a perder ustedes tienen un límite de sistema de creencias que cuando surge algo que es emocional que trae dolor o sentimiento o cólera entonces no es bueno es tiempo de detener el ir y venir en torno a las cosas paren de evitar sus emociones pregunta yo tengo miedo que al entrar en mis emociones y permitirles fluir me volveré menos centrado pleiadianos entiendan que porque tienen miedo de algo esto les impide experimentarlo porque ponen esa pared que dice si voy allí es malo ustedes mismos se ponen los frenos para no ir allí en la actualidad a veces lo mejor es decir simplemente no importa yo iré allí entonces traten con el hecho de estar allí mientras ustedes estén allí y no se preocupen en estar centrados mientras estén en su centro del sentimiento esto es querer tomar de nuevo el control en esa situación claro ustedes se esforzarán en estar centrados dentro del centro del sentimiento pero si tienen el propósito de entrar en el centro del sentimiento y siempre estar solamente centrado no se están dando el rango de movimiento necesario para manejar las emociones que derriban límites y sistemas de creencia ustedes pueden hacerse el propósito de ir al centro del sentimiento y que aprender cómo estar centrados mientras exploran todas las oportunidades del centro del sentimiento no para decir y voy a estar centrado allí sonaría como si no se permitieran ningún movimiento dentro de él esfuércese por centrarse eventualmente el estar centrado no significa que las cosas no van a fluctuar significa que ustedes permiten que las cosas fluyan cuando su ser permite que las cosas fluyan cuando el barco está listo para ladearse o cuando está el agua tranquila ustedes lo permiten ustedes lo manejan entonces se salen del evento ya haya sido un paseo tranquilo o un paseo áspero el enojo sirve un propósito todos ustedes quieren terminar con él barrerlo bajo la alfombra quieren actuar como si no sirviese para nada ustedes actúan como si fueran verduras podridas tírenlo entiérrenlo de regreso en el jardín no hay ningún propósito para él lo que estamos intentando enfatizar es que hay un propósito para el temor y hay un propósito para el enojo si las personas se permitieran expresarse para experimentar sus miedos los que pueden guiarlos a la expresión de enojo aprenderían algo aquellos de ustedes que quieren desesperadamente evitar el miedo y el enojo y hacer un gran problema para no enfrentarlo y al que realmente le temen tienen algo grande que aprender a través de estas técnicas y simplemente tienen miedo de experimentarlo la mayoría del tiempo ustedes están queriendo ser aceptados ustedes sienten no le gustaré a nadie si hago esto o si yo siento de esta manera y no se dan permiso de tener ciertos sentimientos allí es donde vive el enojo ustedes sienten enojo porque hacen juicios sobre lo que pueden y no pueden hacer si no se dan permiso de sentir no pueden aprender pueden tener cosas buenas en su vida si no sienten no es una existencia plena el sentimiento los conecta con la vida nosotros les diremos disfruten durante este tiempo de transición hay muchos descubrimientos maravillosos a tener confiamos que recogerán todos ellos para ustedes capítulo 13 en busca del yo exaltado queremos animarlos a que busquen el yo exaltado buscar el yo exaltado es una demanda que bien vale la pena de hecho es una demanda real no tienen que trabajar continuamente con nosotros o trabajar continuamente con cualquiera para recoger información la única continuidad que necesitan es la de trabajar continuamente con ustedes mismos y buscar el significado de lo que nosotros llamamos el yo exaltado la percepción que significa eso del yo exaltado triunfante liberado alegre en el logro el logro más alto su planeta está en la desesperada necesidad de entidades comprometidas en busca del yo exaltado la continuidad de la que les hemos estado hablando que les tocará traer a sus vidas es aquella de momento a momento que ustedes conocen dentro de su ser que está comprometida a descubrir esta exaltación esta exaltación puede traducirse en palabras como frecuencia como una onda de sentimiento como una vibración todos ustedes entienden la vibración en términos de luz y sonido las vibraciones son continuas llevan formas de inteligencia también transmiten formas de inteligencia cuando se miran a ustedes mismos y no se olvidan que están en este camino y continuamente se recuerdan que están jalando luz hacia sus cuerpos y buscando levantar la frecuencia de su ser físico desafían las leyes del hombre y altera la frecuencia del planeta este tipo de continuidad puede hacer más que todos los libros y las grabaciones en el mundo no hay nada más fuerte que su compromiso hacia ese ser exaltado una vez hagan ese compromiso y una vez ustedes hablen a los dioses y las diosas se comprometen a la energía de la luz a la energía de exaltación y la frecuencia elevada entonces están marcados debe vivir de acuerdo a lo que estas energías pongan ante ustedes ya que han pedido que su tarea sea acelerada muchos humanos están muy interesados sobre qué está pasando en la escena global en primer lugar entiendan que la escena global nunca está diciéndoles la verdad para empezar así es que no deben preocuparse por lo que la escena global está haciendo siempre en estos términos hay un cianotipo plano original divino un plan más alto que está operando deben aprender en esta fase de su desarrollo a comenzar a tener transferencia directa del cianotipo divino en otras palabras confianza absoluta sabiendo en todo momento lo que está pasando aquí es donde queremos que se muevan sus compromisos nuestra intención es poner una chispa de vida una chispa mayor de vida y luz información dentro de cada uno de ustedes nosotros queremos que el tiempo que tenemos para hablarles sea compuesto en sí mismo para que la información se transmita a muchos niveles y ustedes puedan recibir el equivalente a muchas lunas de instrucción simplemente estando en receptividad pregunta tengo una pregunta acerca de estar en contacto con la tierra creo saber lo que es estar en contacto con la tierra pero a veces pienso que se me olvida pleiadianos hay muchos que no comprenden la necesidad de estar conectados con la tierra pronto se darán cuenta que cuando se muevan hacia una mayor aceleración si no se tienen bases algo que los conecte para jalar los mundos hacia uno podrían tener dificultades con su sistema nervioso la importancia de conectarse con la tierra al alterar uno la frecuencia es esta cuando cambia la frecuencia cuando entra más luz en el cuerpo el vehículo típico comienza a recibir muchos más datos a veces podrán aburrirse mucho viviendo en su mundo y solo quieren entrar en receptividad de datos si no están conectados con la tierra no habrá manera de que esa información entre en su realidad y puedan usarla simplemente podrían recargar excesivamente su sistema o no serían capaces de traducir lo que usted están recibiendo ni ser capaces de estar en calma ustedes necesitan equilibrar muchos mundos a la vez ¿Cómo pueden hacer esto? Por intención por práctica por decreto conectándose con la tierra les permite unir los mundos y les permite acceder a muchos mundos les permite sentir ondas de energía y luego dirigir esas ondas de energía donde las necesitan cuando necesitan volverse superhumanos una buena manera de conectarse con la tierra es salir y sentarse sobre la tierra vayan afuera y estén en la naturaleza párense cerca de un árbol o siéntense por un rato al lado de un árbol o pongan sus sillas en el sol y lean un libro con el sol brillándoles encima o naden o pongan sus pies en el agua estos son los elementos ellos constituyen la tierra para que ustedes puedan sentirlos sus trabajos al ustedes evolucionar al moverse la especie entera para unir dimensiones sus sistemas nerviosos deben poder traducir toda esta información que les asombrará totalmente de cómo es que ustedes definen su mundo absolutamente está llegando en el último año la información que pueden haber conocido por años se está volviendo mucho más pública muchos más humanos que no están interesados en los extraterrestres están interesados en el desarrollo personal ellos son conscientes que hay un movimiento creciente algo está cambiando por todo el mundo no es solo en los estados unidos en este momento hay un conflicto de energías podrían llamarlo una escaramuza podrían llamarlo una gran batalla la batalla va a volverse todavía más grande se trata de qué frecuencia es la que va a prevalecer en este planeta y quién va a poseer y manipular y entrenar su frecuencia y quiénes son ustedes como frecuencia disfrazados de humanos y cuál es específicamente su trabajo por este tiempo es esencial saber quiénes son ustedes saber lo que están haciendo cuando están haciéndolo al volverse ustedes interdimensionales y multidimensionales y al alterarse las frecuencias y las energías se aceleran lo que ocurre es que su cuerpo pasa por un drástico cambio rápido cambio del que debe ocuparse su sistema nervioso el transportador de la información muchos de ustedes saben cómo cocinar y usar un horno algunas cosas deben hornear las a 350 grados por cierta cantidad de tiempo lo que está pasando ahora en su planeta es que muchos humanos operan a 350 grados cuando la frecuencia está a 450 y a 500 grados ahora ellos van a quemarse si no son sacados y no encuentran alguna manera de conectarse con la tierra o integrarse a la experiencia permitan que suene la alarma para advertir los que se encuentran en muchas realidades ustedes ustedes deben aprender a ocuparse de muchas realidades al mismo tiempo para comprender que están haciéndolo y luego para tener un lugar esta su tierra en donde traducir la información no estarían aquí si no fuera importante que ustedes conecten la información y la energía con la tierra así cuando se encuentran electrizados o energizados deben darse cuenta que están en un estado alterado deben comprender cuántas versiones de estados alterados hay entonces deben darse instrucciones a ustedes mismos para volverse un conducto como una especie de tubería grande cuando ustedes comprenden que están en un estado alterado y se les está dando información energía curativa exaltación elevación actúen como una tubería deslícenla a través de ustedes como en un embudo reconozcan que están en una expresión multidimensional regístrenlo no lo analicen permítanle filtrarse a través hacia la tierra tendrá más sentido después pregunta he estado teniendo algunas experiencias que llamaría estar en un estado alterado me gustan algunos aspectos de ello lo que no me gusta acerca de ello es el no ser usado para ello y el no saber cómo funcionar de una manera normal pleiadianos las personas están subiéndose al carro de banda están poniéndose serios se están comprometiendo deben comprometerse todo el tiempo si estos regalos estas habilidades están volviéndose experiencia de primera mano para cualquiera de ustedes deben aprender a trabajar con ellas está como si alguien está descargando barriles llenos de oro en su patio trasero y ustedes están diciendo que terrible el oro está arruinando el césped el césped no es tan bonito como era porque todo ese oro está descargándose allí siempre que consigan una experiencia aprendan a participar dentro de su experiencia sean participantes completos dentro de su cuerpo físico disfrútenlo y tengan un tiempo bueno con ello y aprendan cómo observar su experiencia simultáneamente el impacto de su experiencia el efecto que su experiencia tiene en otras personas en ustedes los resultados que reciben de todas sus experiencias eso significa que siempre que algo de una naturaleza extraordinaria suceda pueden decirse a ustedes mismos que bien aquí está de nuevo que puedo aprender de esto pueden empezar cuando no tengan estas experiencias por fantasear por tomar el cargo de sus vidas y actuar como si pudieran ordenar o moverse a una de estas experiencias la próxima vez que venga una furtivamente hacia ustedes es la misma manera con la que algunos de ustedes han aprendido a despertarse en un sueño y ordenarle a su sueño y dejar de ser cazados por hombrecillos verdes o aprender a hacer sonar la campana cuando estén casi por conseguir una mala calificación o aprender cómo despertarse en un sueño y decir este es un sueño yo estoy fuera de aquí este tipo de creencia y ese tipo de intención que pueden tener en todas las experiencias de vida ustedes como individuos como una especie deben cultivarlos les garantizamos que se va a poner duro habrá tal aceleración dentro de esta década que muchos no tendrán ni idea cómo traducir todas las experiencias no sólo es que las dimensiones se van a unir y deben poder ser capaces de estar en este lugar de reunión del espíritu sino que ustedes equilibran todo esto es una tarea tremenda no sólo tienen que equilibrar todos estos mundos sino que al mismo tiempo el mundo que ustedes llaman tridimensional 3D va a hacerse añicos hasta donde puede ir su perspectiva histórica la tierra está pasando por una iniciación en este momento ustedes están pasando por una iniciación porque son parte de la tierra no pueden separarse de este sistema la tierra está transformándose está teniendo la intención de actuar como un dominó para su sistema solar está intentando unir los múltiples mundos en uno solo y estar tan conectado para permitir existir a todos esos mundos y poder traducir la experiencia a esto es hacia donde va su tierra así es que claro ustedes todos deben estar en lo mismo preguntar pregunto pareciera que no tengo el control de regresarme a un estado normal pleiadianos esto deben aprender a cultivarlo ustedes cultivan cualquier cosa por su voluntad pretendiendo que pueden cómo se aprende a montar en bicicleta en primer lugar queriendo conseguir una bicicleta luego queriendo montarla y pegándose a ella persistentemente porque quieren hacerlo y de repente uno está montando la bicicleta imaginen que ustedes están en ese estado imaginen que tienen el control sobre eso imagínense cómo actuarían actúen como si fuera así y será todo lo que quieren humanos lo deben decretar determinar y traer a la realidad por su voluntad no a la voluntad de alguien más y no a las leyes de alguien que dirá lo que es posible o imposible la suya esta es su asignación exaltada nosotros también sugeriríamos que cuando la energía acelere y como tienen más para equilibrar dentro del cuerpo que ustedes tienen que sean mucho más amables con el cuerpo que beban suficiente agua que practiquen la oxigenación y respiración en base diaria que se estiren o que muevan el cuerpo de alguna manera reconozcan la energía que se mueve a través de sus cuerpos les sugerimos que hagan algún ejercicio practiquen algún deporte muchos humanos bajo la influencia de nuestras palabras han estado cuidando sus cuerpos han estado realineando su sistema del esqueleto muchos van al quiropráctico muchos están trabajando en los aspectos emocionales conectándose a la quiropráctica todas las cosas que permiten que el cuerpo integre la energía otra cosa es que en este momento ustedes están trabajando con un sistema de 12 chakras 7 dentro del cuerpo y 5 fuera del cuerpo estos son centros de energía estos son centros de información ellos los mueven los ayudan los atrapan los bloquean visualizando que se mueven sus siete centros de energía trabajando con el reconocimiento de los varios centros y pidiendo a esos centros que se abran haciendo ejercicios para abrirlos ustedes se permiten aceptar una creencia mayor en el concepto que pueden controlar la energía por lo que estamos aquí es para convencerlos de que ustedes pueden hacer cualquier cosa que quieran hacer pregunta usted ha mencionado antes sobre la estructura del adn en el cuerpo que cambia y que realmente están entrando en el cuerpo filamentos extra de adn ¿podría usted hablar sobre esto? Pleiadianos las hélices en evolución están llenas con información ellas constituyen su adn ustedes han visto que hay dos cuerdas de su adn que parecen una escalera en forma de una espiral alrededor esta escalera de caracol del adn es hecha cada cuerda de millones de diminutos infinitesimales filamentos codificados de luz así como las fibras ópticas estas fibras ópticas se juntan y permiten transmitir una tremenda cantidad de energía si toman la idea de superconductores acoplados con fibras ópticas y llevan al superconductor a una frecuencia o a una temperatura donde puede ser accesible estarán al borde de una explosión de información en el mundo físico el mundo físico es una clave hacia el mundo espiritual el mundo del espíritu el mundo de la auto evolución está al borde de un superconductor de temperatura que se está uniendo con fibra óptica explosión de información la energía barata energía libre todo dado a ustedes todo tiene que ver con los filamentos codificados con luz en evolución hubo un tiempo en su historia en el que ciertos dioses creadores que se pusieron a cargo de su planeta necesitaban que ustedes operaran de una cierta manera para poder controlarlos necesitaban desenchufar su inteligencia y así lo hicieron así los filamentos codificados con luz fueron esparcidos no fueron conectados ahora están empezando a conectarse debido al proceso de mutación que está cronometrado porque ciertos humanos han estado de acuerdo en evolucionar en unir muchos mundos y en intentar un noble esfuerzo de trasladar otros mundos de realidad hacia este mundo la demanda para trasladar mundos unirlos y que todo tenga sentido para las personas libres para liberarse ustedes estas hélices evolucionan en juegos de tres primero comienza una y se hace tres luego tres más evolucionan entonces tres más finalmente terminan teniendo doce doce cuerdas de hélices atadas juntas individualmente una multitud de filamentos codificados con luz cuando estas doce hélices doce cuerdas de muchos filamentos codificados con luz comienzan a vibrar dentro del cuerpo cada una de esas cuerdas corresponde a un centro chakra los chakras son sus centros de energía hay multitudes de centros chakra hay multitudes de hélices potenciales que pueden formarse ahora mismo lo más el común denominador con el que la conciencia del hombre puede resistir sin destruirse son doce muchos humanos podrían manejar más multitudes y podrían activar mucho más centros chakra y muchos quieren hacerlo es el status quo que está siendo levantado ahora está estableciendo un nuevo estándar este proceso evolutivo tendrá lugar para algunos tardará un rato todo esto debe viajar a través de la frecuencia del humano encontrando al humano alrededor del planeta porque cada contacto humano lo transmite así que por supuesto después de un rato el almacén telepático de él es tan inmenso que cubre el planeta y se vuelve lo que es el hombre estas doce hélices se enchufan en los doce sistemas chakra siete en el cuerpo cinco fuera del cuerpo los siete en el cuerpo no son demasiado difíciles de trabajar porque si ustedes se permiten sentir pueden tocar físicamente y pueden localizar todos estos lugares es cuando ustedes consiguen llegar a los cinco fuera del cuerpo que deben empezar a encontrar nuevas maneras de deducir qué está pasando con algo que ustedes ni siquiera saben con seguridad real el octavo chakra está en su reino de actividad cubre con las alas en cualquier parte entre doce pulgadas y para algunas personas más allá de eso la mayoría mantiene cerca el centro del octavo chakra el noveno se quedará cerca también a unos pocos pies hasta que se formen las nueve hélices una vez se han formado las nueve hélices de este chakra se moverán hacia fuera de la atmósfera de la tierra para volverse más un chakra de la tierra conectado a la rejilla es un vínculo el décimo décimo primero y décimo segundo movimiento mucho más allá el décimo chakra una vez está en línea y enchufado estará en su sistema solar el décimo primero se moverá fuera a su sistema galáctico y el décimo segundo será localizado y fijado en alguna parte de este universo ustedes recibirán y serán afectados por la información de estos centros personales estos centros personales también son los centros colectivos así como sus otros centros chakras son personales también son centros colectivos ustedes deben aprender a trasladar la experiencia como pueden ver la vida no va a ser la misma ya no todas las personas en el planeta están pasando por esto ahora mismo porque no todos están codificados para responder en este tiempo en particular cada persona entró con un cierto orden un mapa de cuándo y dónde y cómo pueden operar mejor muchos de ustedes están aprendiendo a seguir ese plan del ser que los llevará a descubrir al ser exaltado una vez aprendan a hacerlo la vida se pone fácil todo se pone bastante fácil porque se vuelven un vehículo para la luz y se mueven por su intención de compromiso y entrega diferentes humanos serán golpeados con los cambios en momentos diferentes no lo haría que tenga todo de un solo repentino golpe crearía caos se necesita un cierto orden como cada uno puede trasladar la experiencia pueden volverse a ayudar a alguien para los principiantes puede ser muy difícil ustedes son los que muestran el camino una vez puedan hacerlo usted hacen el camino y lo muestran a otros mientras más humanos puedan traducir su experiencia mientras más humanos puedan ir y tener experiencias y no se sientan fuera de control con ellas sino que puedan cultivarlas entrar en ellas recoger información cambiar probabilidades moverse hacia el corredor del tiempo alterar sus propias vidas y luego salir con el uso completo y total de la voluntad acerca de cómo usan estos estados alterados mientras más puedan hacer esto la aceleración será completamente fenomenal al haber tantas coincidencias en el planeta registrando esa clase de habilidades entonces toda la red que organiza y monitorea la conciencia humana se altera a sí misma y más energía puede entrar al planeta porque están aquellos que pueden acomodarla todos debemos aprender a acomodar esta energía debemos aprender a alojarla es como un pozo de petróleo qué tan buenos son los pozos de petróleo si están sin explotar y disparando aquí allí y por todas partes muy poco es simplemente un enredo sucio cuando sin embargo se toma bien un pozo de petróleo gas natural o una cascada e insertan su voluntad para eso y le ponen un propósito o una manera de dirigir la energía entonces la riqueza ocurre para aquellos que dirigen esos recursos naturales se les está dando un recurso natural increíble en este momento y deben tocarlo dirigirlo y todos ustedes se convertirán en individuos muy ricos si quieren riqueza en el mundo material entonces eso podría ser lo que dibujan para ustedes pero se enriquecerán en los reinos de accesibilidad en los reinos de dominio pregunto pregunto tengo una pregunta acerca de la luz y las fuerzas oscuras el movimiento de la nueva era habla sobre llamar a las fuerzas de la luz todo el tiempo y nunca dando energía alguna a las fuerzas oscuras yo estoy empezando a sentir que las fuerzas oscuras somos nosotros también y que necesitamos reconocer eso sanarlo e integrarlo pleiadianos si la tercera dimensión se dirige hacia una colisión de dimensiones no hacia una colisión de mundos una colisión de dimensiones muchas dimensiones van a venir chocando una con la otra algunas de estas dimensiones pueden parecer horribles y dar mucho miedo la prueba la iniciación siempre está queriendo moverse a través de otra realidad para conquistar transmutar la iniciación hay que enfrentarse con estas energías y entidades que aparentemente son de increíble oscuridad y para entender que ellas vienen a unirse con ustedes porque ellos son ustedes ellos son parte de su ser multidimensional y ustedes son los portadores normales y son luz la oscuridad vendrá a la luz tengan muy claro cuando tratan con estas cosas si están dudando no lo hagan sean claros muchas personas favorecerán o encontrarán algo que quizás los asustaría para provocar una transmutación para provocar un puente de conciencia algunas de estas entidades sobre las que se han hablado en su planeta los seres de espacio que están viniendo los reptiles los grises etc son todos reales ustedes tendrán la oportunidad de encontrárselos a todos eventualmente cuando ustedes piensan en su alma piensan en su alma como se les ha enseñado que el humano es exclusivo cuando se imaginan su alma ustedes se imaginan una evolución de encarnaciones humanas lo que queremos que entiendan es que a medida que van creciendo en conciencia la historia se hace más grande a medida que vayan evolucionando en la conciencia y maduren a una cierta frecuencia de vida y puedan asir ciertos conceptos y pensar llevarlos a cabo en su vida la historia se pone más grande si están convencidos de los elementos esenciales ahora pueden rellenarse los espacios en blanco ustedes existen en multitudes de guisas y formas cosas que ustedes pensaría que son atroces deben encontrarlas y deben integrarlas para evolucionar su alma sabiendo cómo es de listo el primer creador sería un plan del primer creador dar todos los tipos de guisas toda clase de oportunidades de expresión para luego hacer que se encuentren en diferentes planetas y en tiempos diferentes y todos ellos serían el ser el ser debe reconocer comprender y provocar una unificación una armonía donde todas las especies puedan ofrecer una a otra lo que quieran cuando llega ese punto de la autorrealización cuando buscan el yo exaltado y entienden quién es ese ser exaltado y cuando encuentran las partes de ustedes en la realidad física se preguntarán ¿qué puedo hacer por usted? sé lo que tenemos en común y no su piel es diferente de la mía o usted tiene escamas y yo tengo piel lisa hay un punto de reunión de la conciencia y la tierra es el lugar designado esa reunión está empezando a recaudarse de muchas diferentes maneras para que la reunión sea muy exitosa debe estar muy bien orquestada las diferentes conciencias deben ser presentadas entre sí para no perturbar o molestar o alienar a alguien las fuerzas de luz como nosotros las definimos la luz significa la promoción la distribución y el compartir la información oscuridad significa controlar y detener la información piensen sobre esto y sientan esto ustedes han venido a este planeta con un cianotipo plano original codificado para llevar la luz y provocar una gran transformación planetaria y ustedes vienen a ser los portadores normales de su alma la porción de su alma que va a guiar la porción de su alma que dice yo puse el paso aquí y el paso es luz e información no más estar en la oscuridad piensen que quizás hay porciones de ustedes que están en la oscuridad que no saben encontrar la luz excepto a través de ustedes y que así lo quieren también ellos quieren soluciones respuestas lo que ustedes pueden estar sintiendo no es necesariamente el intento de las fuerzas oscuras sino el componente emocional de la fuerza oscura el miedo de aquello que vibra por la falta de información todos ustedes saben que cuando están informados se sienten mucho mejor si están sentados en un cuarto y es oscuro y están oyendo ruidos y pensando que algo está en la esquina se sienten mucho mejor cuando están informados ¿verdad? porciones de ustedes que no están informados llegarán a estar informados ¿cómo lo hacen? ustedes vertieron la luz ustedes comparten la luz digan pienso para todos mis otros yo que vengan conmigo en esta jornada también y que también lo entiendan es bastante simple queremos hacérselo sonar práctico en sus términos porque si pueden sentir que es práctico lo harán práctico y entonces es suyo pregunta ¿puede usted hablar sobre las maneras de fortalecerse? Pleiadianos lo que sugerimos no es siempre como piensan los humanos que pueden fortalecerse funciona muy bien es concertando una cita con ustedes y diciendo yo te amo ser tú eres un ser bueno tú eres un ser maravilloso tú eres mi ser tú eres mi propio ser tú eres mi mejor ser tú eres yo aquí en esta realidad y yo te amo tú eres magnífico tú eres el número uno el mejor ser cuando ustedes se dan la dignidad de su amor propio como si se tratara de realeza que recibe las aclamaciones de las personas cuando hacen esto para el ser que ustedes son el vehículo físico que es de ustedes para operar con él cambia y la fuerza es suya porque creen en ustedes y aman quienes ustedes son cuando creen y aman el vehículo que ustedes son todo empieza a cambiar a su modo lo grande está haciendo el compromiso de creer que es posible que ustedes merezcan amor nadie más tiene que amarlos ustedes no están aquí para pasar recogiendo amor de otras personas para convencerse que ustedes lo merecen están aquí para dominar una tarea muy difícil en un sistema que es oscuro que les da muy poca entrada estímulo información sobre la verdadera historia ustedes están aquí para hacer lo imposible amándose y haciendo ese compromiso el primer paso desde donde ustedes operan todos los días entra en su lugar pregunta he notado en mi vida personal que parece que los hombres y mujeres piensan muy diferente que podemos aprender sobre nosotros para hacernos más fácil entendernos unos a otros pleiadianos ustedes verán que durante algún tiempo parecerá que hay una separación aún mayor entre el hombre y la mujer cuando más hombres entran en crisis para poder sentir la diferencia es cultural es una diferencia cultural aprendida es una diferencia cultural que ha sido puesta intencionalmente para separarlos si miran en los mitos en que se basan sus religiones occidentales todo el papel que juega la hembra es casi una vergüenza para las especies así en los tiempos modernos fue grabada en la historia intencionalmente por aquellos que desean levantar un punto de vista patriarcal que una mujer causaba alboroto llevaba la maldición y era inferior su peor factor era la maldición la menstruación porque las hacía erráticas y malhumoradas y nunca podría confiarse en sus sentimientos ella fue eminente para sentir particularmente alrededor de esa cosa que se llamó su maldición las viejas historias de la magia de la hembra la creadora capaz de traer el nacimiento la que tenía el misterio de la sangre la fuerza de vida sangrado capaz para volver a poner esa fuerza de vida en la tierra esas historias han sido enterradas y encubiertas la diosa que ama y se siente y nutre el hombre solía tener la energía de la diosa dentro y sentiría la necesidad de la diosa en los últimos miles de años para controlar bien el planeta todos los mitos les han sido dados por extraterrestres los extraterrestres han sembrado todas sus intenciones religiosas ustedes son un experimento a veces ha sido un experimento amoroso y de elevación en los tiempos recientes se ha vuelto una decadencia increíble ustedes como miembros de la familia de luz han venido a incursionar en este planeta y devolver la luz al planeta por lo que esas cosas sin sentido nunca tendrán necesidad de creerse de nuevo el hombre y la mujer están hechos para complementarse uno al otro en este momento el mejor entendimiento que se puede tener es el de la vibración masculina debido al condicionamiento las genéticas y debido a una débil voluntad dentro de las especies masculinas que creen que ellos no pueden sentir recuerde el sentimiento es emoción ¿cuántas veces les hemos mostrado a dónde pueden conducirles las emociones? la emoción es la clave para irse de este planeta es la clave para entender al ser multidimensional sanarlo y volverse uno debido a que los hombres han estado a cargo de este planeta durante los últimos miles de años la sociedad patriarcal y la mujer tomando la posición más baja del eslabón ni siquiera ha estado en consideración ustedes han sido autómatas han estado realizando papeles puramente de mujeres para reproducir para producir más riqueza recuerden que las emociones son la conciencia de la que otros se alimentan cuando ustedes de verdad despierten cuando se despierten realmente entenderán que cada vez que nace un bebé su riqueza aumenta un día existirán comunidades que vivirán honrando la contribución de cada individuo porque ocupan un cuerpo físico y están a cargo de una conciencia que puede ser cultivada para hacer cualquier cosa mientras más conciencia se junta adivinen qué se puede hacer para esto nos estamos esforzando deseamos convencerlos de su poder para que ustedes como especie humana puedan ponerlo a trabajar para que puedan sentirse que tienen todas las herramientas que necesitan para los tiempos que vienen y lo hacen ustedes tienen su voluntad y tienen su mente los armónicos que el planeta está buscando son un balance del ser claro el ser es un compuesto de todas las cosas ustedes deben equilibrar todos sus seres extraterrestres todos sus seres multidimensionales su varón y hembra pregunta tengo una pregunta sobre el miedo a veces no puedo distinguir entre estar temeroso y ser práctico cómo se sabe si uno está alimentando el miedo o está permitiendo volverse víctima del miedo pleiadianos miren el paquete de energía que están creando examinen el miedo es útil no le teman no se digan a sí mismos yo he superado todos mis miedos porque entonces habrá uno a la vuelta de la esquina los miedos son útiles ellos lo ayudan a uno a corregirse para no perder la vida también les muestran sus patrones destructivos de pensamiento cuando tienen un gran miedo deben de examinar para ver ¿está amenazada mi vida o soy yo creando una realidad o estoy recogiendo una psicosis de masa? Todo esto deben aprender a discernir ¿cómo pueden aprender a discernirlo? Examinándose y preguntándose ¿de dónde está viniendo este miedo? ¿de qué se trata? examínense mírenlo mire sus sueños para ver qué cosas temerosas están entrando en los sueños a veces cuando partes de ustedes tienen mayor información de la que ustedes tienen cuando estas porciones quieren asistirlos en algo y ustedes lo descartan regresarán a ustedes en un sueño para que tengan una premonición y puedan tomar o no tomar acción todos los eventos están diseñados para traer crecimiento óptimo si ustedes pueden recordar entonces la cosa es fácil capítulo 14 dioses atrapados en la ilusión denle la bienvenida a la oportunidad de extender su conciencia de demostrar su ingenio de leer energías la discusión de esta tarde va a ser una continuación de las crónicas de aquellos en asignación afuera en las franjas de ciertos sistemas galácticos estas crónicas involucran a los dioses atrapados en la ilusión no sólo los dioses que operan en su planeta sino también ustedes mismos como dioses en evolución les recordamos que en este momento hay una increíble identidad galáctica deseando surgir a lo largo de las identidades de ustedes mismos esta comprensión galáctica de la humanidad es algo para lo que ustedes están entrenados a asumir como miembros de la familia de luz ustedes son más que humanos ustedes son parte de una especie intergaláctica que resuena con un cierto tipo de cumplimiento de vida o empleo ese empleo está pasando a los sistemas de pensamiento sistemas de conciencia los sistemas establecidos y cambiándolos donde quiera que vayan ustedes traen el cambio ustedes son miembros de la familia de luz y muy a menudo les hemos dicho la luz necesita información todos ustedes están fascinados coleccionando datos acerca de porciones desconocidas de su mundo y de ustedes mismos quieren destapar esos misterios es parte de su naturaleza como miembros de la familia de luz ustedes están bajo contrato están disponibles para viajar para entrar en los diferentes sistemas de existencia y asumir el disfraz local y actuar como si ustedes fueran nativos en evolución nacidos y engendrados acepten que ustedes están disfrazados y bajo una asignación vienen acá no solamente a evolucionar a través de un sistema a aprender de él sino que vienen a darle puñetazos y destrozarlo a cambiarlo ustedes son destrozadores de sistemas pregunta ustedes han mencionado repetidamente que la tierra es un lugar donde vienen los seres y son entrenados para volverse dioses una de las realizaciones que recientemente he hecho es cuando ustedes atan esto con lo que los dioses creadores han hecho ahora yo entiendo que ustedes vienen a la tierra a aprender a ser un dios creador para trabajar con la creación y este es el lugar donde aprendemos nuestra integridad de cuando y como nosotros creamos vida pleiadianos si eso es muy bueno y la parte más simple de ese entrenamiento es empezar a actuar como si ustedes lo hiciesen ¿entienden eso? actúen como si ustedes crearan su propia realidad actuando como si les diera un compromiso de intención ¿ustedes ven? hay tantas cosas que podemos decir aquí es difícil nosotros podríamos hablar toda la tarde solo de este tema porque hay aquellos que aprenden de verlos aprender también hay aquellos que se vuelven tan fascinados con ciertos procesos de aprendizaje humanos que los humanos entregan su poder a ciertas energías para que luego haya aprendizaje a muchos niveles dioses hace tiempo les dijimos que los humanos en algunas situaciones se asemejan a juguetes de los dioses dijimos esto hace mucho tiempo estamos escogiendo cuidadosamente nuestras palabras aquí porque queremos que extiendan realmente su visión también queremos que todos ustedes sepan que están en el disfraz de humanos si pueden estudiar la tierra sabiendo que están en disfraz de humanos les quitará un poco la angustia o el drenaje emocional por el cual está atravesando ahora el planeta el dolor emocional el proceso de nacimiento pregunta como miembros de la familia de luz en algún nivel dioses creadores disfrazados estamos trabajando dentro de nuestro propio experimento pleiadianos esta tierra ha sido un experimento y ha sido un experimento en creación biológica en genéticas hace mucho tiempo nosotros les dijimos que la tierra fue diseñada para ser un centro de intercambio intergaláctico de información puede parecer como si el mundo entero estuviese hecho de una caja de archivo y después de otra pueden imaginarse un mundo metálico lleno de cajas de archivos y que esa es la tierra como centro de información o pueden imaginarse una tierra que está cubierta por computadoras y que cuando uno viene se sienta en una terminal de computadora y es datificado por computadora hay otra manera de tener un centro de intercambio galáctico sin embargo aquellos de ustedes que han escuchado lo que hemos estado compartiendo con ustedes sabe que hemos declarado que cuando este proyecto fue reunido para sus propios propósitos que la llamada salió y muchas formas de vida sensibles donaron su ADN constituye el ADN los armarios del archivo constituye el ADN las computadoras o constituye el ADN los humanos los animales y las plantas el centro de intercambio galáctico para información era para ser lo que fue llamado la biblioteca viviente uno vendría a la tierra y podría zambullirse en todas las experiencias de aquellos que participaron dando su fuerza de vida para crear una fuerza de vida viviente aquí a ser experimentada el conocimiento sería guardado genéticamente dentro de todas las cosas recuerden nosotros dijimos que sus dioses creadores eran maestros genetistas recuerdan cuando hablamos del regreso de los reptilianos y dijimos que ellos también eran maestros genetistas ustedes han sido llevados fuera de la verdad acerca de cómo verdaderamente se experimenta la información recientemente hablamos sobre las crónicas de Adán y Eva y cómo se les dio a ellos el conocimiento y cómo fue guardado vivo el conocimiento vivo en la fruta que ellos ingirieron y a través de comer una sustancia lograron el conocimiento eso les da quizás alguna idea de lo que es este lugar el humano original fue codificado de cierta manera para ser un vehículo de experiencia un vehículo que podía ocuparse a lo largo de la historia de la tierra ha habido muchas batallas entre los dioses creadores para apropiarse de este lugar como les hemos dicho hace aproximadamente 300.000 años una de las más recientes batallas tuvo lugar y ciertas energías han exigido propiedad de este territorio desde ese tiempo desde ese tiempo estos que son maestros genetistas han sido capaces con su increíble conocimiento de esta ciencia en particular de controlar la frecuencia de evolución en este planeta a ustedes como miembros de la familia de luz les envían aquí para cambiar la frecuencia del planeta es muy simple ese es básicamente su propósito lo como humanos y sin embargo ustedes no son solo humanos ustedes entraron desde su futuro hacia el pasado de la tierra sienta eso un momento a menudo nos han oído decir que nosotros entramos en su presente el cual es desde nuestro punto de vista el pasado para hacer cambios para afectar los cambios probables ustedes hacen lo mismo ustedes todos sienten que nacieron y que han tenido muchas vidas pasadas quisiéramos que se imaginaran un guión montaje donde hay una plaga que excede a los humanos en esta zona de libre albedrío y que hay una tremenda tiranía y control de frecuencia donde hay miedo y caos tomándose este universo bastante imaginable quisiéramos que entendieran que la tecnología puede ponerse tan improbable que aquellos existiendo en un periodo de tiempo son vencidos sitiados con esta clase de frecuencia pueden regresar cientos de miles de años a puntos de tiempos para cambiar un presente existente de aquellos periodos de tiempo ciertas energías pueden cambiar las crónicas de su propia historia ustedes fueron enviados desde un punto en el lejano y distante futuro a través de su pasado para prepararse durante el tiempo en el cual sus talentos pudieran utilizarse cuando sus habilidades de filtrarse al instante a través de sistemas y cambiar sistemas instantáneamente al ser manifestadas podrían ponerse para trabajar estas son algunas cosas que ustedes están haciendo ustedes son desmanteladores de sistemas eso es lo que dice su tarjeta desmanteladores de sistemas disponibles para alterar sistemas intergalácticos viajan con la familia y tienen muchos amigos trabajadores fiables eficaces y aventureros así ustedes y sus compañeros fueron llamados a ir y desmantelar un sistema ¿qué significa eso de desmantelar un sistema? Significa que en términos electromagnéticos si un sistema está operando con 100 voltios y se quiere cambiar el sistema a un millón de voltios deben aprender a llevar un millón de voltios en un cuerpo de 100 voltios eso es reventador de sistemas como desmanteladores de sistemas ustedes son capaces de transportar cualquier clase de energía porque son una cierta especie de creadores los proyectistas originales aquellos de quienes era originalmente el proyecto de esta tierra salieron a cambiar lo que estaba pasando aquí y devolver el plano original de nuevo hacia la acción como todos los sistemas evolucionan y todas las formas de conciencia evolucionan el cambio es mejor cuando viene desde el interior en vez del exterior como miembros de la familia de luz ustedes se especializan infiltrando los sistemas en el disfraz de los locales ustedes viven las vidas simplemente como los nativos o locales y luego cuando el tiempo está maduro reciben el voltaje y se transforman aún con la apariencia de nativos o locales entonces transmiten una nueva frecuencia porque hay multitudes de ustedes allí para coger la frecuencia prevaleciente y mantienen un trabajo de rejilla activado entre ustedes mismos mientras ocupan el sistema claro disfrazados luego comienzan a cambiar el sistema entero cambiando la frecuencia en ustedes mismos para entender el sistema del cual ustedes han regresado del futuro de regreso al pasado del sistema en evolución hasta el tiempo en que están maduros lo que están haciendo volver son realidades donde ustedes existen simultáneamente donde ustedes están tratando simultáneamente con otra versión del sistema como desmanteladores de sistemas y miembros de la familia de luz ustedes no encarnan solamente en el reino humano al estar evolucionando aquí en la tierra esforzándose por entender su identidad e incorporar este conocimiento interno con una vida en el disfraz de humano hay porciones de ustedes que trabajan en muchas otras realidades que hacen lo mismo y su mundo de sueños es la puerta a través de la cual pueden acceder muy prontamente este tipo de experiencias aquellos de ustedes que son valientes y aquellos de ustedes que están limando sus bordes ásperos de su realidad están empezando a tener memoria segura de otros aspectos de ustedes cuando comienzan a comprender cuán grandioso es el plan para los cambios dimensionales de este lugar comprenderán que operando puramente desde la posición de un humano sería ineficaz como humanos solamente no habría suficiente comprensión energía para sacar lo que va a ser sacado fuera de este planeta ustedes están infiltrando muchas diferentes realidades en este momento con una conciencia muy paralela están cambiando muchas realidades y están empezando a despertar en ellas pregunta muchos de nosotros estamos pasando por un gran levantamiento emocional en estos momentos ¿podría hablarnos sobre el valor de las emociones? Pleiadianos al tener emociones dentro del cuerpo físico tienen lugar reacciones químicas cuando ustedes no usan las emociones hay una ruta diferente que uno puede acceder las emociones sueltan hormonas enzimas muchas otras cosas y éstas empiezan a tener un efecto catalizador entre sí cuando los filamentos codificados con luz esos finísimos y diminutos hilos flotantes que llevan todos los datos de su historia comiencen a ser alineados con la emoción apropiada uno puede moverse a través de los recuerdos hacia otras realidades la emoción es muy muy necesaria muchos de ustedes han cometido el error de no querer tratar con las emociones es uno de sus miedos más grandes empaparse en algo muy emocional y luego perder el control ustedes todos van a tener que aprender que hay mucho que pueden descubrir dejando el control sentir muy profundamente sobre alguien o algo puede catapultarlos hacia una memoria más alta de su identidad por favor sean conscientes de esto pregunta ustedes han recomendado que nos pongamos en contacto con estas emociones y pasemos por la limpieza emocional aclarando el cuerpo emocional si realmente pudiéramos conseguir contactar con nuestras emociones de la niñez temprana o esas cosas que fueron traumáticas duras y dolorosas para mí eso es prepararme para la reunión con el ser multidimensional que pueda tener dolor o trauma teniendo el valor para sentir todo nos preparamos para lo que vendrá pleiadianos si hay algo que todos ustedes necesitan en este momento es cultivar para ustedes el valor para sentir el valor para caminar hacia adelante en la identidad emocional con otras versiones de ustedes mismos que quizá realmente no entiendan por eso aquellos de ustedes quienes han estado ejercitándose físicamente este año han sentido definitivamente los resultados aquellos de ustedes que están preguntándose qué hacer luego para ustedes mismos ajusten su cuerpo trabajen en él alineen lo háganlo hacer un trabajo diferente abran lo que están sosteniendo dentro tan herméticamente para que puedan sentirse un poco más vulnerables una de las cosas que le pasarán a todos ustedes es que su filosofía va a cambiar literalmente cuando empiecen a soltar lo que han retenido para protegerse esto es grande recuerden que les dijimos que como los miembros de la familia de luz han entrado disfrazados de humanos y ustedes se disfrazan de ustedes mismos que no son humanos para poder comprender el dilema humano para entender los efectos del control de frecuencia ¿qué significa esto los efectos del control de frecuencia? nosotros hemos dicho que hace unos 300.000 años cuando ciertos dioses creadores que son reptiles por naturaleza hicieron una incursión en esta realidad y la tomaron ellos cambiaron el ADN existente de algunos de los humanos que recogieron para sus experimentos claro ustedes deben saber que hay muchas civilizaciones que existieron antes de esta lo que ocurrió fue que el humano fue reestructurado y fue dejado con lo que ustedes conocen como doble hélice entonces muchas energías instigadoras fueron puestas en este planeta para asegurarse que con este doble cordón de información los humanos básicamente trabajarían a través de luchas y supervivencia y que muy pocos logros podrían resultar con ello y si lo hacían sería por un corto periodo de tiempo como miembros de la familia de luz cambiando el ADN ustedes hacen imposible que este montaje siga existiendo pregunta cuando dicen dioses atrapados en la ilusión ¿quiénes son los dioses? ¿somos nosotros? Pleiadianos en alguna magnitud ellos son ustedes aunque queremos que entiendan que sus dioses reptiles están atrapados en la ilusión ¿pueden ustedes entender cuán vasto es todo esto? ¿pueden entender cuán grande es este juego? Estos los dioses creadores que sí ustedes han adorado y sí ellos son tecnológicamente muy superiores a cualquier cosa que pudieran concebir y que ellos se han olvidado de quienes son sus dioses perdidos o atrapados en la ilusión del mismo modo que ellos han controlado su frecuencia y han hecho un mundo controlado para ustedes y los convirtieron en juguetes y jugaron con su mundo poniendo un guión después del otro usando la modulación de frecuencia para su propio beneficio para crear ciertas transmisiones de los humanos y dirigirlas hacia afuera a través de portales hacia el espacio para nutrición cualquiera o cualquier uso que ellos tengan para esta energía recuerden la conciencia es energía la conciencia está en todas las cosas recuerden que su planeta ha sido controlado por una sociedad que los ha limitado y ha creado caos miedo guerra y ha hambre y ha vuelto al hombre contra el hombre esa ha sido la historia de los últimos 300.000 años ha sido el hombre contra el hombre y eso crea un cierto miedo entre los nativos del planeta ellos lo transmiten hacia fuera colectivamente el planeta transmite energía que estos dioses creadores usan como miembros de la familia de luz ustedes han entrado para cambiar la frecuencia predominante que es transmitida por los nativos ustedes han venido a ser una inspiración viviente para mostrarles cómo actuar contrariamente a lo que ellos han sido enseñados pregunta una de las cosas que yo he venido a comprender es que nosotros creamos nuestra propia realidad sin embargo también creamos nuestras propias ilusiones entonces la controversia es qué es la realidad y qué es la ilusión yo no he atado cabos todavía pero hay algo que usted dijo sobre estar atrapado en la ilusión pleiadianos atrapado en la ilusión sí porque si ustedes pueden entender que solamente al ustedes empezar a ensanchar la conciencia van comprendiendo al propio planeta que está atrapado en el falso conocimiento está atrapado en una falsa identidad de lo que es y ven como los humanos son controlados por ciertos individuos ustedes deben entender que los dioses creadores también están atrapados ellos se entramparon así como los humanos se entramparon parece como que los lagartos entramparon a los humanos no es así recuerden los humanos crean su propia realidad así que en la realidad los humanos crearon ser entrampados y haber sido manipulados genéticamente y que su reestructuración del ADN haya sido reestructurada por los lagartos recuerden todo lo que ustedes crean lo experimentan así que ellos empezaron su propia versión de ellos en sus propias vidas y ni siquiera lo sabían ellos son los dioses atrapados en la ilusión pregunta ustedes han hablado sobre la importancia de sostener la frecuencia de la luz y yo realmente no entiendo pleiadianos ustedes han acordado entrar y sostener una cierta cantidad de corriente energía electromagnética cuando un vehículo humano está preparado con una cierta cantidad de energía electromagnética claro el vehículo entero opera muy diferente al haber ustedes estado de acuerdo en recibir y mantener la frecuencia teniendo cierta cantidad de energía electromagnética continuamente evolucionando en ustedes ustedes cambian su voltaje cambian su propia conciencia en el proceso empezando a mantener esta frecuencia y guardándola de forma consistente significa que eventualmente el 100% del tiempo sin importar lo que fuera la situación ustedes creerán que están creando su propia realidad no importa lo que parezca ese es un guardián de frecuencia la frecuencia es conciencia es conocimiento es cómo se impacta lo que está alrededor de uno les hemos sugerido desde un principio que vivan y se acostumbren a la idea que ustedes crean su experiencia que ustedes la diseñan que están a cargo de ella es para lo que han sido conducidos a creer en este planeta que ustedes no tienen nada que ver con ello esto es parte del robo de su propia energía alguien les enseña que ustedes no están a cargo y ustedes lo creen y operan con sentido de ineficacia yo no estoy al cargo de mi vida no tengo nada que ver con lo que pasa en mí todo está fuera de mis manos esta es una tiranía increíble es exactamente lo contrario de cómo opera este planeta pregunta sus emociones les afecta en sostener su frecuencia por ejemplo si están disgustados o enfadados aún así es posible mantener la frecuencia pleiadianos depende cuando se enfadan o perturban están enfadándose y disgustándose porque sienten que alguien les hizo algo se están enfadando y disgustando porque una vez más crearon la duplicación de una situación para enseñarse a ustedes mismos por no haberlo entendido pregunta si si uno mira el enojo simplemente como otra expresión de emoción sin juzgarlo afecta eso para sostener la frecuencia pleiadianos absolutamente afecta la tenencia de la frecuencia la frecuencia de la que hablamos es una que ustedes están por traer al planeta y es una de frecuencia de potencialidad yo lo creé yo lo hice yo estoy al cargo yo puedo deshacerlo yo puedo sanar etc ¿comprenden? los guardianes de frecuencia es su asignación para vivir consistentemente así no hablen de una manera y vivan de otra eso es cuando no se es guardianes de frecuencia cuando actúan enfadados y disgustados y cuando están disgustados están actuando enfadados y perturbados están actuando como víctimas por haber hecho algo que no quisieron hacer y no están siendo guardianes de frecuencia absolutamente no ¿qué les están demostrando a los demás? ¿qué liberación está mostrando a otros? un guardián de frecuencia vive la vida de tal manera que empieza a mostrarle a otros cómo puede levantarse sobre cada situación porque es capaz de guardar lo que saben en la vanguardia de su mente que son creadores con alegría porque aún en disgusto lo que crean los guía siempre hacia alguna parte pregunta así sosteniendo y guardando la frecuencia significa también sentir emociones sin juzgarlas pleiadianos sin sentirse despojado de poder o impotente normalmente cuando están enfadados lo están porque se sienten que no tienen que ver con lo que ocurrió piensen en esto no sirve de nada el sentirse enfadados con ustedes mismos si ustedes hacen un acuerdo con ustedes mismos que su ser siempre creará una oportunidad después de otra para una buena aventura y un buen rato y si viven su vida de esa manera entonces deben confiar que todo lo que ustedes creen estará de acuerdo a ese plan esto es ser consistente con lo que saben seremos un poco futuristas para ustedes cada humano emite una cierta frecuencia nos gusta llamarlo su canción es una melodía en este mundo controlado el control frecuencia ha sido fijado y ustedes han sido recordados de tener temor una y otra vez cuando estaban creciendo su madre les diría no se queden afuera tarde o cualquier cosa a ustedes se les decía algo para ponerlos en una frecuencia vibratoria que se balanceaba entre preocupación miedo confusión etc piensen sobre ello abróchense sus cinturones que van a entrar en un accidente deben tomar sus vitaminas deben vacunarse contra la influenza todas estas cosas todo ha sido basado su sociedad entera en una corriente subyacente que no es de consuelo su actual corriente subyacente en este planeta no es todo está bien esto no es lo que han sido enseñados cuando se aprende a modular y a controlar la frecuencia que se transmite y se comienza a afectar con eso al planeta entero el planeta empieza a entrar a ser su propio dueño ustedes están aprendiendo que hay modelos de conducta dentro de individuos que son bastante comunes al comenzar a reconocer patrones y a tomarlos como patrones globales más que como patrones individuales podrán ser capaces de realizar sanación emocional para el planeta mientras llegan a realizar el porqué de ciertas cosas de un orden más alto de una melodía más alta y podrán ser capaces de transmutar muchas cosas en el planeta porque podrán reconocer la necesidad del planeta no sólo del individuo si ustedes toman las cosas personalmente a pecho entonces tienen sentimientos heridos y cuando tienen sentimientos heridos no son guardianes de frecuencia porque entonces actúan como si todo no está bien queremos queremos vean el orden divino la inmutabilidad divina la perfección dentro de todas las cosas así que ustedes pueden notar cómo se sienten y pueden sentirlo sólo por un segundo o dos y decir esto es interesante yo siento esta manera y sin embargo mi ser superior sabe de lo que esto se trata para poder transmutarlo sintiéndose sin poder alguno tendrán una idea de cómo se siente la mayor parte del planeta todo el tiempo pueden seguir esto todos ustedes están tan listos para hacer declaraciones de eso que experimentan están por ver a los eventos como eventos y ver lo que viene de ellos siempre mire cada evento como una oportunidad se tornará tan esencial para ustedes en algún punto saber quiénes son guardianes de frecuencia y quiénes no lo son porque llegará un momento cuando ustedes serán capaces de transmitir conocimiento bastante fácilmente algunos de ustedes ya pueden hacer esto en un nivel básico al poder transmitir conocimiento querrán saber que la otra persona sea consistente en su conducta y que sus emociones no corran locamente con ellos porque si no son consistentes y si pueden perderse en los dramas emocionales ustedes no podrán vincularse con ellos será como tomarse las manos con un eslabón débil llegarán tiempos cuando ustedes querrán poder contar en quién es guardián de frecuencia y quién no lo es porque su vida y las vidas de muchos dependerán de la estabilidad y la consistencia de aquellos a quienes puedan ver esto representará una gran diferencia pregunta nosotros creamos nuestra propia realidad y este planeta está lleno con información si nosotros pensamos algo eso es esto tiene algo que ver con cómo se enredaron o entramparon aquí los lagartos pleiadianos ellos se quedaron atrapados aquí sí ellos están atrapados en la ilusión ellos realmente no saben en lo que se entramparon ustedes están golpeando con algo aquí aunque deben ir más allá con eso pregunta me hace pensar que uno tiene que ser muy responsable para todo lo que se dice y todo lo que piensa porque eso se convierte en la piedra y el hueso de la tierra y afecta a todos los demás pleiadianos la tierra fue formada para un cierto propósito un centro de intercambio intergaláctico de información este centro de intercambio para información no es el único hay una serie de estos centros de intercambio que constituyen un trabajo de rejilla que se unifica a su universo local este trabajo de rejilla crea un eslabón viviente de las bibliotecas vivientes como desmanteladores de sistemas ustedes están operando en mundos paralelos en este momento que es parte de este trabajo de rejilla cuadrícula lo que ha ocurrido en un futuro probable es una tremenda tiranía existente sobre este universo local y los sistemas de información han estado totalmente cerrados hay una gran pérdida de velocidad en su universo su universo se ha vuelto tan asfixiado que está encasillándose a sí mismo en la vida a través de la modulación de frecuencia el control de frecuencia ha habido una energía que ha tomado control de muchos de estos centros de información e información de vida todo como ustedes lo conocen en su futuro está llegando a un alto en el futuro del que nosotros venimos es bastante perturbador nosotros somos miembros de la familia de luz del mismo modo que ustedes son hemos sido asignados ir a trabajar con ustedes en nuestro pasado en su presente para alterar el futuro de largo alcance cambiando eventos donde empezaron primero y donde pudieran ser cambiados significativamente en el pasado de nuestro presente en su presente pregunta ¿nuestro presente cambiará nuestro pasado? Pleiadianos sí escuchen muy cuidadosamente estas palabras ustedes cambiarán el pasado haciendo un nuevo pasado no necesariamente erradicando un viejo pasado ¿entienden? para que venga a ser un nuevo camino una nueva probabilidad todo lo que existe existe queremos crear una nueva avenida de opciones ¿no? siendo que ustedes son desmanteladores de sistemas son expertos en traer opciones a los sistemas ustedes entran en sistemas donde la opción ha estado limitada permiten la opción de un potencial diferente ustedes están aquí para traer un potencial de cooperación y armonía que en sí mismo está en oposición completa al futuro el futuro que nos fue asignado para crear alrededor una probabilidad alternativa entiendan que donde ustedes van a ir va a ser muy interesante hemos sido muy diestros de la manera en que les hemos dado asistencia a su conciencia en evolución hemos preparado esto intencionalmente para que ustedes descubran por ustedes mismos su propia verdad para que tuvieran una mirada de experiencias para apoyarse en ustedes mismos para que puedan tener una familia para ver y realizar que ninguno de ustedes tiene que estar solo jamás hemos creado una arena donde tienen el permiso para vivir su luz salir finalmente de la porción más profunda de su ser y brillar con quien ustedes siempre han sabido que son la asignación continúa nuestra tarea continúa su tarea es inmensamente acelerada su trabajo el de todos ustedes será más dentro de ustedes mismos los días de continuas reuniones afuera llegan a su fin la energía y todo lo que buscan llega al pasar tiempo con ustedes mismos aquellos de ustedes que están haciendo los más grandes saltos y las más grandes aceleraciones están haciendo un profundo compromiso para que sus cuerpos sean alterados para cambiar conscientemente sus patrones de hablar sus patrones de pensamiento y comenzar a ir hacia adentro en el tiempo calmo y para empezar a escuchar lo que se les está transmitiendo todos ustedes están recibiendo la información el problema es que no se reconocerán de forma consistente con lo que saben es hacia esto que constantemente los estamos empujando los beneficios y los premios que hemos recibido de esto son multitudinarios lo que ustedes nos enseñan es inestimable ustedes están mostrándonos algo mucho más de lo que ustedes puedan comprender en la vida en su inocencia y en su confianza ustedes emiten una frecuencia que nosotros utilizamos para emitir hacia el futuro y mostramos algo a aquellos en nuestro futuro que ustedes en su ahora sin incluso comprenderlo les regalan a ellos ustedes son bastante nobles en muchos mundos son bastante famosos algún día ustedes sabrán lo que eso significa capítulo 15 de todos modos de quién es el plan estamos aquí muchos de ustedes han oído que nosotros hablamos sobre su necesidad de comprometerse vivir consistentemente al logro más alto que puedan lograr todo el tiempo nos han oído hablar sobre la idea de que ustedes están envueltos en muchos dramas que están ocurriendo en muchos lugares a la vez nos han oído decir que su planeta está en medio de una transformación increíble hemos hablado sobre el plan divino sobre la familia de luz sobre la necesidad de la familia de luz de comenzar a trabajar juntos algunos de ustedes han empezado a cuestionar algunas de estas cosas algunos han empezado a decir bien de todos modos de quién es el plan bajo qué plan operan ustedes quiénes son los señores los inspectores los dueños de la tierra de hecho alguien posee su tierra alguien de hecho posee cada combinación planetaria de moléculas que existen alguien cree que lo hace ustedes se aíslan completamente del conocimiento más alto de existencia ustedes están aislados y puestos en cuarentena por una multitud de razones según ciertos planes ustedes están aislados electromagnéticamente por medio de control de frecuencia a veces incluso es difícil de localizar la tierra en mapas que trazan el espacio algunos de los dueños de su tierra han enmascarado la existencia de la tierra como ustedes la conocerían y se olvidarían de ella durante mucho tiempo en los mapas de existencia eso es interesante ¿no es así? ¿por qué harían ellos eso? Algunos de ustedes han oído que hablamos que hay increíbles tesoros de conciencia bajo llave aquí en la tierra nos han oído hablar sobre el propósito original de este planeta que era el de ser un almacén de información que se reunió dado por una gran colección de conciencia sensible el el experimento era crear un lugar un almacén de información donde uno incluso podría viajar desde otros universos hacia este universo y podría entrar en una biblioteca viviente y comprender el propósito de la energía y la historia de la estructura universal sientan sobre lo que estamos hablándoles porque lo que queda delante en los próximos años es que este concepto de biblioteca viviente va a ser enchufado a su cuerpo ¿cómo será experimentar estas cosas? una vez comiencen a enchufar su cuerpo a las pequeñas piedras fuera de su puerta esas piedras empiezan a cantarles lo que está en sus moléculas o la salamandra que camina por el cerco o el pájaro que viene a cantar por su ventana por la mañana la biblioteca viviente fue formada con un gran propósito era un experimento donde la vida podría genéticamente ser implementada y plantada con conocimiento al entrar en esta biblioteca viviente si uno supiera tocar los códigos de frecuencia y aprendiera cómo cambiar su propio espectro electromagnético a través del pensamiento ellos podrían recibir la historia entera del universo como él existió los insectos las plantas la tierra las piedras los árboles todas las cosas en este planeta fueron diseñadas intencionalmente para sostener el conocimiento es simplemente como su biblioteca del congreso sostiene conocimiento en páginas impresas o microfilmes los proyectistas originales diseñaron la tierra y el sistema solar por una razón muy importante y luego eones más tarde había cismas separaciones en sus tiempos más modernos ustedes han sido poseídos y controlados por un grupo muy renegado este grupo empezó muy pequeño e insignificante y de algún modo creó una redada de probabilidades de tiempo y pudo entrar en muchas diferentes realidades porque empezaron a poseer diferentes portales que existían en el espacio había una tremenda revolución y un gran levantamiento que duró millones de años su tierra no estaba afectada por esto hasta hace 300.000 años aproximadamente ustedes deben recordar que el tiempo es muy elástico y afecta diferentes realidades no a todas simultáneamente como les recordamos una y otra vez ustedes son parte de la familia de luz energías que acarrean una habilidad de transformar energías ustedes como miembros de la familia de luz tienen algo en común la característica que ustedes comparten es que ustedes son capaces de ser impecables transmisores es como si pudieran ser golpeados por un relámpago y siguieran su camino y solamente les daría un traqueteo y estarían en la cima del mundo por el día ustedes pueden tomar energías que son enviadas desde el cosmos pueden sostenerlas en sus cuerpos cambiarlas y repartirlas al planeta otros ni siquiera pueden percibir que esta energía existe la energía no penetra sus cuerpos físicos porque no hay nada en estos para recoger o sostener esta energía porque han sido reestructurados como especie una batalla se luchó entre los seres que ustedes llaman dioses cuyo único trabajo era vigilar estructuras de conciencia que ustedes llaman planetas cuando estos dueños tiránicos vinieron aquí y tomaron posesión hace unos 300.000 años después de tremendas destrucciones ellos crearon una especie completamente diferente la reestructuraron genéticamente y manipularon a quienes se quedaron en el planeta hay un plan ahora que está trabajándose el plan tiene que ver con traer a los dueños originales de regreso hacia la alineación con su tierra devolviendo el plan original a su propio propósito ¿quiénes son los dueños originales? ¿de quién es el drama en el cual ustedes están? ¿quién está haciendo una película de su vida? ¿en qué pantalla en el cosmos son ustedes famosos? Empiecen a pensar en estos términos comiencen a permitirse extender su identidad sobre quiénes ustedes creen que son sobre quizás cuán anónimos no son como miembros de la familia de luz son enviados en la asignación de entrar para alterar un sistema ustedes han sido entrenados para ocuparse de cantidades increíbles de energía en Hollywood se tienen dobles especiales standment ellos pueden realizar trucos y tomar los riesgos ustedes son como dobles de energía ustedes son dobles de la vida esto es lo que la familia de luz es ustedes son especialistas dentro de los sistemas hay muchos individuos en el planeta en este momento que son especialistas la familia de luz está aquí por millones hay otras familias de conciencia cuando el tiempo sea correcto encontrarán eso cuando el tiempo sea correcto encontrarán que habrá muchos muchos millones que agruparán sus energías los días de lo que ustedes no tienen en común caerán en el pasado porque los eventos se desplegarán de tal manera que los unirá a todos y encontrarán que sus vidas jamás serán más dulces es verdad encontrarán que todo el vacío y la soledad y todas las cosas que los han mantenido separados de su identidad más alta se habrán ido pregunta hay mucha información que viene ahora hacia nosotros de los seres de fuera del planeta yo entiendo que no les permiten alterar el libre albedrío ¿esto es correcto? Pleiadianos hay dos juegos de leyes el drama en el que la tierra está involucrada en el presente es un drama multidimensional ustedes son presionados hacia su propia integridad en este momento cualquier falta de integridad los pillará con los pantalones abajo es verdad así que deben alinearse con una consistencia su globo debe alinearse con su consistencia en otras palabras ustedes no pueden tener corporaciones pretendiendo ser activistas ecológicos y al mismo tiempo haciendo más descargas y comenzando más guerras que nadie eso crearía una tremenda división o desviación dentro de la energía hay hay aquellos que están haciendo algo en la propiedad de su planeta de esta manera hay aquellos que no están siguiendo las leyes que dicen que un mundo existe en su propia integridad y no es permitido tener control de frecuencia las energías que quieren devolver estas leyes de libertad a la existencia están trayendo su plan es solo uno de los planes que está sonando presentemente en este momento en el planeta hay aquellos que dicen ustedes no pueden involucrarse en esto la vida debe evolucionar por otro lado si los dejaran solos y nunca hubieran tenido ayuda en la evolución no irían a ninguna parte porque ustedes son pertenencia ustedes no pueden existir sin aquellos cuyos juguetes ustedes son no existen separadamente ustedes existen en colectividad simplemente es que ahora mismo los humanos vuelven al extremo muy bajo de la colectividad encerrados en la tercera dimensión 3D y control de frecuencia no tienen idea alguna de la riqueza de potencialidad que viene del cooperativismo de existencia cuando una forma de existencia sabe que influye en otra que le agrega a otra es una relación simbiótica nosotros no estamos seguros si les estamos explicando esto tan apropiadamente como es necesario es muy grande a veces cuando decimos que son los juguetes de otros les molesta ustedes piensan bien espere un momento yo yo libre albedrío yo no tengo por qué ser propiedad de nadie aquí quien va a decirme qué hacer al mismo tiempo aquellos que creó la primera causa para que salieran a crear otros mundos podrían ellos existir sin primera causa ustedes no podrían existir si alguien no los hubiera creado ustedes son el producto de un plan así es que ustedes son los juguetes de otros ustedes han sido los señores cuando otros han sido sus juguetes ustedes consiguen representar todo desde el ser multidimensional el ser que sabe que tiene centenares de miles de existencias simultáneas puede ser así de inmenso tanta energía puede coleccionarse y conocerse no es gran cosa hay un sentido de premio hay un sentido de logro porque uno sabe cuán complejo es uno no se pregunta si alguien está solo aislado uno sabe que uno no lo está y la información se enhebra de un lado a otro de un sistema de realidad a otro y uno no siente que uno es poseído y operado uno siente que uno funciona en cierto sentido de armonía su dedo se enfada cuando tiene que ir a algún lugar que no quiere ir y el resto del cuerpo va ustedes comienzan a entender que su mano no puede decir me quedaré en casa mientras ustedes van allí yo no quiero ir con el resto del cuerpo es parte de una colectividad como su cuerpo idealmente trabaja en conjunto y entiende la cooperación de todas las partes es lo mismo con todas sus identidades esto 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 a lo que sus dioses creadores no querían que los humanos tuvieran acceso porque entonces ellos ya no habrían podido controlarlos así es que ellos destruyeron el lugar como mejor pudieron tomaron lo que quedaba reformaron la estructura genética y crearon una especie que era biogenéticamente cerrada con llave en la ignorancia y podría producir y emitir miedo ese miedo fue utilizado era cultivado era cosechado fue usado para transmitir y controlar otros mundos en su universo esto es lo que están haciéndose en el presente en el medio oriente en este momento pregunta es casi como si hubiera un colador de quien está ahora simbolizando la luz las personas están siendo sacudidas y están más bien paralizadas en pánico o diciendo esto no es correcto yo lo he tenido ya no voy a hacer esto ahora es el tiempo y no podemos ser perezosos no podemos sentarnos en el cerco ustedes o van a ser paralizados o se tendrán que mover a la acción pleiadianos sí y aquellos que no son movidos serán afectados por eventos que se están formulando con un mayor impacto va va a ocurrir brevemente hay un firme aumento sin embargo de quién es el plan hay muchos planes en acción es como un juego de ajedrez holográfico multidimensional donde diferentes piezas están moviéndose y otras tienen diferentes intenciones y entra otro plan este uno quiere hacer esto este uno toma la energía del otro y la pone en la cima hay tremenda creatividad fuera de su planeta que está orquestando los eventos poderes que ustedes no tienen ni idea de que existen mueven a las conciencias humanas como títeres ustedes como miembros de la familia de luz están codificados y programados todo está dentro de ustedes deben llegar al lugar donde confían que lo tienen deben empezar a escuchar el mensaje la energía que está programada codificada dentro de ustedes eso empezará a revelarse habrá una comunicación continuada para moverlos como aquellos que vigilan el uso planetario el plan de otros para provocar las cosas aquellos que desean controlar y elevar la frecuencia de miedo de hecho hacen esto al mismo tiempo ellos cuentan con su superioridad tecnológica para crear el control de frecuencia y tener esta frecuencia de miedo establecida en el globo entero ellos no cuentan con los miembros de la familia de luz que están lo suficientemente juntos para unirse telepáticamente y volverse una entidad una estación de poder por sí sola hay aquellos que no están informados lo suficiente de sus habilidades o quizás ellos no creen en ellas nosotros creemos en ustedes estamos contando con ustedes hay multitudes de energías que no tienen ningún número que está contando con ustedes para poder hacer esta simple cosa simple para ser capaces de transformar su realidad desde el lugar del miedo y caos en un lugar de libertad simplemente porque ustedes lo piensan y saben que ustedes pueden hacerlo pregunta yo estoy interesado en saber cómo recibir información o recibir guía pleiadianos en primer lugar para todos ustedes permítanos revisar unas cosas básicas aquí créanlo o no por todas partes alrededor del globo en este momento la energía que ustedes todos están sintiendo es algo muy común muchos ya no están solos han descubierto a una pequeña familia o una familia creciente de conciencia ellos están empezando a entender que hay un propósito que es mucho más grande a sus vidas de lo que ellos alguna vez comprendieron ellos están unificándose a través de una fuente u otra nosotros somos sólo una fuente de información estamos en asignación así como usted está en asignación así permítanos recordarles a todos ustedes por el globo donde quiera que estén aquellos que no están aquí hoy por este tiempo del 19 de febrero aquellos que están en el futuro también les estamos hablando empiecen a confiar en ustedes comiencen a saber que como piensen que es así es empiecen a llamar y a reclutarse a ustedes mismos toda la ayuda que requieran sin importar para lo que la requieran no hay energía disponible sólo para algunos eventos y para otros no cuando ustedes empiezan a reconocerse como miembros de la familia de luz ustedes comprenden que hay un organizador de energía que ha sido muy consciente quiénes son ustedes durante mucho tiempo ellos han estado esperando por conocerlos una vez ustedes están seguros de ello pueden empezar a tener toda la ayuda con la que soñaron en la vida y pueden empezar a simplemente operar a la óptima capacidad porque ustedes así lo creen la confianza y el amor que tienen y el vehículo que ocupan empiecen a sentir la comunicación que está esperando que ustedes la escuchen entonces con gran discernimiento sin tonterías y con todo el miedo apartado de ustedes empiecen a permitir sentirse amados no por una mujer o un hombre o un padre o un miembro familiar empiecen a sentir amor de ser a ser al comenzar a comprometerse están de acuerdo en amar lo que tienen entonces empezarán a sentir la existencia del ser multidimensional que los ama donde ustedes están en asignación porque se alimentan de estas otras entidades a un potencial para provocar un cambio de conciencia universal increíble pregunta el temor como lo entiendo es usado como una fuente de alimento y emitida fuera del planeta también en otras grabaciones se ha declarado que este miedo es dirigido a otros mundos para mantenerlos en control pleiadianos es como una estación de radio o una frecuencia que es enviada a otros mundos esto es lo que los rodea como nosotros les dijéramos que hay algo rodeando su planeta que los controla pregunta mi pregunta es que si la emoción del miedo es la frecuencia deseada que es lo que ocurre al otro extremo cuando en este extremo tenemos la meditación de la paz mundial eso perturba a esos seres que están usando el miedo pleiadianos claro que lo hace es obvio que los signos que el planeta estaba emitiendo una vez han cambiado por eso ustedes tienen el retorno de estos seres tienen que tratar con esto pregunta esta frecuencia del miedo que está transmitiéndose fuera del planeta digamos que alguien está utilizándola y de repente mezclado con la señal hay mucho amor felicidad y alegría ¿hace esto más de solo darles indigestión? Pleiadianos les da gran preocupación gran preocupación de hecho todavía a veces debido a la energía la frecuencia el eslabón que se ha establecido no hay nada que pueda hacerse sobre ello cuando ustedes creen que están a cargo ustedes están a cargo la voluntad que comienzan a mostrar será probada a veces algo vendrá a tirarlos fuera de riel sin embargo cuando ustedes pueden retroceder a través de la voluntad entonces no podrán ser manoseados porque empiezan a operar con su propia fuerza y empiezan a recibir energías el cerco eléctrico o la energía que fue puesta alrededor del planeta mantienen fuera ciertas energías hasta cierto punto también si otras energías fueron capaces de ser penetradas a través del cerco eléctrico no había nadie allí para recibirlos por un largo periodo de tiempo la energía puede atravesar pero qué sucede si nadie la toma en su cuerpo y lo transmuta qué bien hace es como verter agua es grande pero si no tiene un recipiente para recogerlo simplemente se va a tierra los cuerpos de los humanos no podían ser penetrados aún cuando la tierra fue fundada aún cuando electromagnéticamente el pulso de la tierra estaba descubierto durante mucho tiempo no había nada aquí para recibir sostener la energía que permitiría la reorganización que permitiría el volver a poner juntas las páginas del gran libro como algunos de ustedes alrededor del planeta pueden alterar su frecuencia es absoluta y positivamente notado realmente se entiende desde toda la existencia que la tierra está sufriendo un tremendo cambio en estos momentos se cuenta con eso se planea es un juego gigantesco es una guerra gigantesca como sería a los ojos de algunas energías su tierra existe en muchas realidades nosotros no estamos hablando acerca de una tierra o una realidad de tierra hay muchas versiones de su tierra y de su futuro y de su presente pregunta esos otros aspectos de nosotros han deducido cómo abrir la realidad o llegar a una comprensión de sus seres multidimensionales pleiadianos algunos de ellos han llegado a esa realización y esperan que ustedes lleguen a ellos otros todavía están olvidados no tienen idea alguna de que están conectados les dicen intelectualmente que ustedes están conectados y que existen en muchos lugares algunos de ustedes por experiencia han entrado un poco en esto sin embargo debido a la sobre ansiedad de la mente lógica lo tienen completa y totalmente descontado incluso el recuerdo de haber experimentado algo de esta naturaleza a veces es difícil cuando crean la experiencia de ello y luego bloquean la memoria de su existencia no tienen ni idea cuán intrincado o cuán controlada está la frecuencia del cuerpo y cuántas realidades están siempre empujando a esta realidad y cuántas experiencias han tenido que luego borran totalmente porque no tienen ningún lugar donde enchufarlas ustedes están continuamente monitoreados acerca del efecto de los cambios neurológicos que tienen lugar en sus cuerpos cuando se les recircuita o se les reestructura nos gusta decir que van de un sistema de carretera de dos carriles hacia un sistema de carretera de doce carriles en su sistema nervioso cuando esto tiene lugar ustedes tendrán memoria de eventos que corren simultáneamente a otros eventos y al principio quizás se extrañarán un poco porque no tendrán ningún lugar donde enchufarlos en otras palabras digamos dos años en el camino podrían estar recordando una cena de acción de gracias que estaban tomando en 1989 o 1990 venta de repente tendrían memoria de un evento que nunca antes se recordaron y lo tendrían cerca o paralelamente a la cena de acción de gracias que recordaron y comprenderían que estuvieron en dos cenas de acción de gracias esto es lo que sucederá a medida que el sistema nervioso empiece a entrar hacia una nueva pulsación cuando el cuerpo comienza a tener la biblioteca junta de nuevo al irse reformando los filamentos codificados con luz ellos empiezan a transmitir lo que tienen disponible el sistema nervioso debe poder llevarlo y transferirlo ¿Por qué piensan ustedes que el cerebro ha estado inactivo todo este tiempo? ¿Por qué piensan que han estado usando un porcentaje tan pequeño? Porque el ADN estaba desenchufado es por eso obviamente si tienen un cerebro y están usando solo un 5 u 8% de él hay una razón para el resto de él algo en el cuerpo no está enganchado a él ¿Tiene sentido para ustedes? Ahora el cuerpo empieza a ser enganchado a energías porque rayos del espacio rayos cósmicos electromagnéticos pueden agujerear a través del cerco eléctrico y ustedes están aquí para agarrarlos ustedes están asignados para hacerlo el proceso tiene que ser al principio lento de otra manera ustedes se freirían sería demasiado para que todo sucediera de la noche a la mañana hay un desenvolvimiento que tendrá lugar para que eventualmente ustedes empiecen a provocar el uso pleno del cerebro en el planeta si será en su vida o no no estamos seguros para ustedes mismos sí cuando decimos que no estamos seguros si será en su vida o no significa para la raza humana entera aquellos que decidan quedarse aquí para ustedes mismos sí mucho más probable ustedes irán si no se asustan y no se detienen ustedes pueden extender su vida por centenares de años pueden mover el cuerpo a un completo rejuvenecimiento del cual no se ha oído en este momento y pueden entrar en la completa habilidad operativa con el ADN en completa alineación de 12 cuerdas que operan con la capacidad completa del cerebro piensen sobre quiénes serían ustedes pregunta en sus comentarios de apertura ustedes hablaban acerca de de quién es el plan y tal vez podríamos preguntar acerca de cómo afecta nuestras vidas personales recientemente tuve el sentimiento sobre mí que yo estaría haciendo cierta clase de cosas en el futuro y estoy empezando a ver que hay otra clase de cosas y me pregunto ahora cuántos planes se están siguiendo y si el plan es cambiado pleiadianos los planes siempre están cambiando hay siempre nuevo y jugoso material para insertar nuevas escrituras para escribir nuevas ideas así como ustedes se emocionan y ven nuevas posibilidades aquellos quienes los utilizan a ustedes los titiriteros como serían se emocionan y ven nuevas posibilidades a medida que se vuelven más disponibles al volverse más sueltos ustedes se hacen disponibles para las aventuras más salvajes pregunto de acuerdo así lo que estoy preguntándome la idea de que hay muchos planes con los que trabajamos y que están cambiando y que esa es parte de nuestro trabajo para ser conscientes de los cambios e ir con el nuevo pleiadianos su trabajo es tener un buen tiempo estar claros sobre su disponibilidad y estar claros sobre la asignación que se les ha dado que son guardianes de frecuencia y que están aquí para desafiar las leyes como han sido declaradas en el presente para el hombre en otras palabras todo lo que han sido enseñados sobre este lugar deben desafiarlo cada idea y cada ley que ha sido pasada a ustedes a través de su sistema educativo y todos los grados que han alcanzado delante de su nombre cualquiera que dice se detiene aquí deberán decir mírenme ustedes deberán desafiar todo para cambiar el paradigma ese drásticamente para que todos nos confundamos y nadie crea algo más ustedes van a divertirse haciendo esto no deberían de preocuparse mucho sobre los planes a veces realmente no tendrían que ser de su interés aunque está bien especular a veces se preocupan mucho y piensan que tienen que orquestar y comprobar las cosas y no lo hacen estén disponibles para mantener la frecuencia y su condición de guardianes de frecuencia nos imaginamos es que quieren divertirse y quieren ser bien recompensados y aprender quieren tener alegría seguridad y armonía un poco de sexo ahora y después pregunta estoy entendiendo que todo está conectado la información equivale a luz el amor equivale a creación y ADN es creación es casi como en el universo y quizá en los múltiples universos esta es la única manera muy importante de formar la creación cuando el amor está involucrado y el libre albedrío está involucrado yo estoy estirándome aquí para ver que todo esto está conectado el libre albedrío la luz la información el ADN y cuán importante es el ser humano de hecho el ser humano se vuelve ahora el eje en un lugar del margen pleiadianos de hecho está amaneciendo para algunos a lo largo de esta estructura universal que el ser humano sostiene la llave que es un eje y fue escogido lejos por los proyectistas originales solo en caso de que un mundo probable un universo probable se cosechara donde empezaron los mundos a morirse porque la frecuencia de amor no estaba en existencia nosotros venimos con la asignación de ese universo probable no significa que somos de ese universo probable significa que es nuestra asignación tratar con ese universo probable recuerden nosotros hemos dicho que somos renegados y que hay aquellos dentro del sistema pleiadiano que piensa que nosotros estamos locos quien se pregunta y cuestiona lo que perseguimos y si se puede lograr empezamos con unos pocos y podemos decirle que nuestro nombre es ahora conocido alrededor de su mundo y está extendiéndose nuestro nombre está recordándose desde las células de muchos humanos nuestro nombre los pleiadianos que es solo una colección de conciencia que representa el sistema de las pleiades sus humanos están codificados para responder a eso eso por sí solo lo estamos apilando para traer un despertar de conciencia dentro de los humanos esa codificación simplemente ese código de conocimiento pleiadiano a los pleiadianos les encanta que los humanos se activen en la memoria humana y que a través de esto pueda haber un cambio sin la inserción del futuro de la familia de luz su mundo se dirige hacia la destrucción en primer lugar ha estado bajo control durante todo ese tiempo sin la inserción del futuro de la familia de luz sin los 60 para activar los códigos de muchos miembros de la familia de luz sin esto habría habido ya una toma de posesión hay probabilidades donde ya han habido tomas de posesión en sus 50 y sus 70 y ahora en sus 90 ustedes cambian las probabilidades porque cambian la frecuencia aquí cambian todo con su presencia nosotros estamos contando con el hecho de que cuando cambiamos este núcleo y al desbloquearse el secreto en los humanos y a medida que los humanos puedan llevar la frecuencia desde su propio conocimiento lo harán y cambiarán así su propia historia esto no se puede forzar no se puede obligar a que cambien ustedes simplemente pueden hacer disponible la posibilidad al hacer disponible esta frecuencia y cuando los humanos toman esta opción empiezan a insertar algo en su realidad que se necesita a millones de años en el futuro ellos empiezan a ponerse de pie a una tiranía que se ha apoderado de este universo en el futuro lejano donde los mundos están muriendo porque no hay amor así que lo que ocurre es eso desde este núcleo desde este punto en el tiempo estamos nosotros y muchos otros instigando a borrar un universo probable donde el amor y la libertad están olvidados donde no hay ningún contexto esto es parte del plan estos próximos 20 años son increíblemente importantes los eventos que están sucediendo ahora son increíblemente importantes queremos que ustedes afilen sus ingenios queremos que experimenten el amor y jugar en estos términos multidimensionales disfrutando la vida intentando crear lo que ustedes quieren yendo más allá de las limitaciones siendo guardianes de frecuencia y declarando con claridad lo que ustedes quieren como guardianes de frecuencia al darse cuenta de su potencialidad y de sus habilidades ¿cómo les gustaría ser compensados por haber desarrollado estas habilidades? ¿qué es lo que ustedes quieren? pónganse claros en esto y olvídense y luego entonces solo observen cómo se manifiestan estas cosas mientras más se preocupan sobre si tienen estas habilidades y lo que merecen más se enredan y tuercen y no sabrán ni lo que están haciendo pregunta ustedes dijeron que tenemos muchas responsabilidades aquí hablaron también sobre el futuro del mundo y los universos que vienen desde un punto sin amor así que nosotros debemos seguir este camino y divertirnos pero con un gran propósito pleiadianos por eso les decimos siempre que se diviertan porque si no se divierten se pueden tomar demasiado en serio y pueda que sientan la carga demasiado pesada y todos podrían comprobar y decir nosotros no estamos haciendo esto vean si les decimos que se diviertan y que creen su propia realidad les estamos diciendo que creen esto van y lo crean luego se quedarán mucho más tiempo y podremos aprovecharlos mucho más si se están divirtiendo son más accesibles si se están divirtiendo es más fácil utilizar sus energías que si no lo están ustedes son muy resistentes cuando no se están divirtiendo ustedes son bastante mutables disponibles y flexibles cuando se están divirtiendo dicen más pleiadianos más más comprenden cómo les hacemos trucos de ciertas maneras si no se están divirtiendo deténganse no estamos interesados en lo que estén involucrados si no se están divirtiendo no lo hagan porque estarán construyendo un resentimiento y un mal uso de la energía si no les gusta simplemente digan no estoy disponible lo siento si lo ofendo no estoy enfadado con usted simplemente no estoy disponible para algo que no es divertido podría ser su madre invitándolos a cenar un domingo ustedes podrían haber estado haciéndolo durante 20 años y ahora dicen esto ya no es divertido no estoy disponible ustedes necesitan enfrentar estas cosas y dejar de ser víctimas en situaciones donde usted se ha negado a ponerse de pie y decir esto no me gusta ya no hagan lo que no les gusta hacer no significa que tienen que estar enfadados sobre ello simplemente ustedes empiezan a simbolizar ahora a la integridad de sus moléculas pregunta ¿qué pasa si esto involucra el trabajo de uno simplemente dejo mi trabajo y no pago mis cuentas pleiadianos eso suena como si no tuvieran elección pareciera como si la única opción que piensan que tienen es que tienen que quedarse en algo que no les divierte porque si lo dejan no tienen ninguna alternativa nosotros simplemente estamos diciéndoles que cuando empiezan a entender la idea que ustedes tienen el derecho de divertirse pueden ganar mucho dinero y hacer muchas cosas para divertirse si están atrancados en un sistema de creencias que dice yo odio mi trabajo pero yo no puedo dejarlo porque ¿qué más voy a hacer? Esa es la realidad que ustedes han diseñado ustedes pueden decir no iré ya a trabajar en asuntos que no son divertidos voy a parar todas las cosas que no son divertidas solo voy a participar en cosas que son divertidas me proveerán y estaré seguro ustedes tienen un tremendo miedo acerca de la pérdida así es como lo controla la sociedad la sociedad entera es controlada por el miedo ¿cuántos de los millones de personas en los Estados Unidos piensan ustedes que aman sus trabajos muy pero que muy pocos ellos van a sus trabajos porque creen que tienen que hacerlo para sobrevivir hay una sociedad entera que se ha movido para mantener sus trabajos basados en la idea de intimidación que necesitan sus trabajos para sobrevivir ustedes han sido alimentados con una abundancia material disponible y sienten que no pueden existir sin él una vez ustedes entienden que ese mundo material es solo un mundo minúsculo y que hay un mundo espiritual con el que es mucho más divertido para empezar y que no necesitan puestos de trabajo para seguir adelante que ustedes pueden manifestar lo que ustedes quieren simplemente son lo suficientemente listos para creer eso que nadie más cree que pueden conseguir las cosas gratuitamente y que pueden simplemente traer cosas desde otras realidades hacia esta realidad ¿cuándo van a entender esto y comenzar a hacerlo? Ustedes todos actúan como si fuera completamente difícil con esto están defendiendo las limitaciones con las que su sociedad les ha alimentado por medio del control de la mente no hay ninguna discusión con nosotros pregunta ¿ustedes quieren decir traer algo desde otra realidad? ¿es así como uno puede en teoría ganar la lotería? Pleiadianos hasta cierto punto ustedes actúan como si ganar la lotería es un esfuerzo ¿cuál es lo grande en esto? ustedes no tienen por qué depender de la lotería ustedes pueden confiar en ustedes mismos pueden confiar en su habilidad de reclutar la realidad para que simplemente les traiga lo que quieren manifestar dinero para ustedes tener prosperidad que el alimento y la seguridad estén simplemente disponibles para ustedes borren completamente la idea de que necesitan trabajar duro para ello o que alguien les pueda decir que no les merecen gratuitamente eso es lo que los detiene de conseguirlo ustedes tienen miedo de no merecerlo o han estado entrenados y programados con la idea de que deben trabajar para ser compensados ese dinero no crece en los árboles no crece en el aire no crece en los árboles crece en el aire y puede presentarse en sus manos si comienzan a creerlo tiene la tendencia de presentarse ahora y siempre en los cajones es plantado allí por diferentes energías las cosas van de una realidad a otra es un sistema abierto mientras mejor se pongan en sintonía con estos seres del reino no físico más jugarán ellos con ustedes con estos tipos de energías su reloj está aquí un día se desaparece por unos dos meses y luego se presenta de nuevo donde está seguro que lo dejó hace dos meses que desempolvó limpió y buscó arriba y abajo entonces de repente regresa el reloj eso les sucede todo el tiempo sean claros sobre lo que quieren sean juguetones con ello si son claros sobre lo que quieren y luego se preocupan por eso mejor olvídense es una pérdida de tiempo deben ser claros sobre lo que quieren y luego olvidarse y dejarlo llegar a ustedes pero dejen de preocuparse o preguntarse acerca de lo que sus padres les enseñaron acerca de lo que su maestro de sexto grado les enseñó sobre lo que sus amigos van a decir esto es lo que detendría a todas estas cosas de venir a ustedes suficiente para una charla de ánimo sobre crear su propia realidad ustedes están bien por el camino y lo están haciendo muy bien fin like comenta suscríbete al canal y comparte soy Annie Sissi hasta el siguiente vídeo Sissi